Ayer había quedado justo después del palacio. Literal, lo terminé y jalé. 51 horas ya. En la hora de play... 49... ¿Por qué putas en la hora de play me tira 2 horas menos de las que salen en el juego, weón? Sí, deten los planes de medias. Hay que esperar a que la maestra se recupere, nada más. No he quitado el spotty, weón. Ya. Ya está. Y no, creo que nada más tengo para farmear, ¿no? No tengo nada para jugar. Los juegos... Ah, no. Me había dicho que no lo había desbloqueado. No tengo nada para ver tampoco. Ahí está lo de Medjet. Aunque hay pistas, el grupo de hackers Medjet no ha dejado claro el objetivo de su ataque. Sí. Putas, según expertos, varias empresas podrían ser objetivos potenciales. Las empresas de transporte público y otros servicios se han visto presionadas al tomar medidas. Qué mal rollo a Medjet. Lo están liando muchísimo. Qué putas. Así no, es que no puedo ir a ningún lado tampoco. Bueno, ¿puedo ir al cine de aquí? Ah, sí, cierto. Ok. Voy a leer. Este, el del acuario, qué sé yo. No tengo nada que me vaya a dar, nada de encanto o lo que sea. O coraje, que era lo que ocupaba más bien. El acuario de Shinagawa. Es como si hubiera otro mundo ahí dentro. Qué emocionante. Seguro que a los adultos también les gusta. Hay una sección donde puedes tocar los peces. Sección más rara, güey. Es un tos hackers de mierda. ¿Por qué? A mí, jue puta Microsoft te picha, madre. Desde ayer, solo ayer y antier, como entre 7 y 10 intentos de sesión los dos días. Tipo, cada día 10 intentos de inicio de sesión, póngale. Y hoy ya pudieron entrar los jueputas. Tipo, pude cambiar la contraseña y todo. Y ya todo solucionado. Pero, jue puta, ¿no avisan? Tipo, me avisaron como una hora y media después de que ya se habían metido, güey. Tipo, ya como para que hubieran hecho lo que les daba la gana. Que me dieron un acuario ahí. Invítale a alguien para que te acompañe, ok. Está bien. Se va a ver que nos vayamos a dormir. Madre, ¿no avisan de ni picha, güeyón? Cuando hay gente intentando entrarle a la cuenta. De ni mierda, avisa. Puta, qué vergaso de vacaciones, ¿no? Hablaba de los de Warsundid. ¿Codde qué es? ¿Codde qué empresa es? Tienes tiempo. Tienes un rato hoy. Quiero ir a un sitio contigo. Ahora estoy comiendo. Será mejor que responda luego. Un buen café después de un plato de Curio es lo mejor. Pero bébetelo antes de que se enfríe y que la temperatura afecta su sabor. Ok. De momento vamos a disfrutar el café del jefe. Podemos dejar el mensaje para después. Ok. Hola, Guild Wars. Otra vez. Quiero ir a un sitio contigo. Ok. Me bien colocó. Conán se fortalecerá pronto. Este es el nivel máximo. Creo. Me suena que conán estaba a uno del máximo. Resulta que voy a hacer una sesión de fotos por una revista. Es para un artículo especial sobre Mika y sobre mi titulado cara a cara con dos modelos famosos. Es un momento importante para mí así que me gustaría que vinieses. Y cuando termine la sesión, nada, olvídalo. La sesión de fotos es en el parque Seaside. Te acuerdas de venir. Ok. Mandé ese mensaje del emulador. ¿Cómo es el emulador? Dice, me corta el hijo de puta Perrinter. ¿Qué? ¿Del emulador? Y no vuelvas a hacer nada así. Vale, entendido. No lo haré. La están cagando. ¿Qué está pasando aquí? Es verdad que tú también has sido víctima de ello. ¿Te importa si se lo digo, Mika? Sí. ¿Te acuerdas cuando hace poco varios modelos no venían a las sesiones? Sí. Pues Mika se hacía pasar por la agencia y les decía que el lugar de sesión había cambiado. Hija de puta. Habíamos oído algunos rumores de que era ella, pero pensamos que era por envidia. Me refiero a que esas sesiones le ayudaron a tener mucha más popularidad. Bueno, se lo he preguntado y solo me ha dicho que lo sentía. He hecho algo terrible y le ha dado muchísimos problemas a todo el mundo. Os juro que voy a esforzarme a partir de ahora. Esforzarme más a partir de ahora. Empecemos. ¿Todo listo, no? Sí. Ok. ¿Qué le dijo? Hijo de puta. ¿En serio has hecho algo tan rastrero? ¿A qué llamas rastrero? Esta industria está saturada de modelos. Sin contacto, su carrera nunca despega. Sentada no consigues nada. Tienes que crearte todas las oportunidades si quieres algo. Quieres de lo que no hay. Qué hija de puta, wey. El problema tuyo es problema tuyo si te has quedado rezagada, wey, puta. Si no puedes volver a la cima, mejor vete a casa. Y no es que a mí me falte talento. Solo necesitaba una oportunidad. Mira ahora lo famosa que soy. Qué hija de puta, wey. Está bien perfecto de mandar un mensaje y que se corte justo de internet. ¿Pero qué era lo que mandó, wey? Mucho fardar. Pero bien que han descubierto lo de tus correos falsos. Sí, pero me ha bastado con hacer pucheros y pedir perdón. No servía de nada esconderlo. Ahora no pueden echarme. Si lo hacen, sería más popular aún. Aunque me va bien por lo que dice. Eres como las malas del cine que tanto admiraba de niña. Guapa, fuerte y malvada. En serio, no puedo odiarte. ¿Qué le pasa a esta madre? Yo no tengo ningún problema en odiarte a ti. Lo siento, Mika. Pero por mucho que te esfuerces, no te servirá. Yo seré la modelo número uno. Puede que ahora seas más popular, pero voy a destronarte sin tener que jugar sucio. No volveré a usar truquitos. Pues te ganaré como debe ser con mi belleza. Me parece genial. Y bueno. Las siguientes fotos han empezado. Ah, ni Mika le están subiendo a la cámara. ¿Qué es esa pose, wey? La madre es rarísima. Esa no es Mika. En persona se vea más guapa. Y también están. Son buenísimas. ¿Qué comen para tener el cuerpo así? Es injusto. Qué injusto es el mundo. Son guapas ya de por sí. Pero algo de ejercicio se tendrían que hacer para mantener esos cuerpos. Eh, para tener esos cuerpos. Ana ha cambiado, ¿no crees? Ahora es más atractiva. Puede que tenga más confianza en sí, mi duda. Cinco minutos de descanso. ¿Qué? De momento hoy está yendo genial. ¿Cómo lo he hecho? De verdad, tienes mucho que aprender. Todos estaban elogiándote. ¿Qué le digo? Todos estaban elogiándote. ¿Le puedo decir? Sí, ven. En serio, genial. Yo no lo noto, pero me imagino que he cambiado, ¿no? Sé que he dicho que quiero ser la número uno, pero me da igual que no sea ahora. Lo que importa es ir mejorando paso a paso. Y algún día, tras mucho tiempo, podré estar orgulloso de mí. Espero que la gente vea mi confianza y pueda sacar fuerzas de ella. Quiero ser un rollo de luz para todo el mundo. O sea, playa. Como tú y sí, lo sois para mí. ¡Qué vergüenza! ¿Puedes hacerlo? Yo estaré a tu lado. ¿Cuál de estos dos? Playazos al chile, güey. A ver, sigamos con la playa. Digámosle yo estaré a tu lado. A ver qué. Bien, sí. Para siempre, güey puta. ¿Eres mi...? Ah, ya está. Nada más, está perdida. Ya, güey. Se enamoró de un perro, no jodas. Se acabó el descanso. Vas a protagonizar esta sesión. Ok. Después de la sesión vamos a dar una vuelta. Nada. ¿Qué pasa? Parece que Ana está un poco nerviosa. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? La atraparon. Cuando me salvó, me dijeron que las relaciones personales son algo para ser hermosos. Por eso no voy a ir más allá. Voy a enfrentarme a mí mismo. Esta vez, es mi turno de ayudar a alguien. Pero... 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 Estoy todavía un poco preocupada. ¿Crees que puedes ayudarme a mí? Sí. Claro, sí. 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 Siento un fuerte vínculo entre alguien y yo. Ojo. Nivel máximo. ¿Por qué vuelve a salir esto? Esto no salía cuando uno subía de nivel, ¿no? Ese es el nivel máximo, ¿no? Poder infinito. Amantes nivel 10. Ahí está, máximo. Segundo despertar. Transforma a la persona en un trickster mitológico. Lo amarró para siempre. La que le clavaron a usted, Playa, también. El mismo amarre le hicieron a este hijo de puta. La confidente de los amantes ha alcanzado el nivel máximo. Ganarás más experiencia con la expresión arcana cuando fusionas personas de este arcano. Ya puedes fusionar a Ishtar. La persona más poderosa del arcano de amantes. Ya recordé por qué no jugaba a Warzone. Ojo, auténtica confianza. ¿Una de tus confidentes ha alcanzado máximo nivel? ¿Por qué se está bajando? Qué putas. Carmen, la persona de Anne se ha transformado en Ecate. Se le han echado, man. ¿Por qué no jugaba a la parte de las? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muy bien! Estoy muy feliz. Gracias por disfrutarte nuestra experiencia de ferris wheel. La gondola llegará a la plataforma brevemente. ¿Hu? ¿Ahora ya terminamos? Bueno, nos fuimos todo el camino. Pero no vi ningún escenario. ¿Qué es esa playa que acaba de soltar? No, hombre, literal. Eso es algo que diría Andreu. ¿Y el qué? Voy a dejarlo a ti. ¿Debería cerrar mis ojos? He estado mucho rato con él. ¿Voló pico? ¿Se refería a volar pico o se refería a otra cosa? Especialidad llena. Se olvidó una habilidad. Habilidad especial. Aumenta mucho la evasión de la habilidad de hielo. No se puede acumular. ¿Puedo cambiar la habilidad especial o no? Tipo, sí. ¿No puedes aprender a ver hielo después de olvidarlo? ¿Puedo cambiar la habilidad especial o no? Colazo, sí, weón. Es el chamaco que le pegó a lo que está creciendo. ¿Sabe cuál es la habilidad que me dieron? Es esa, ¿no? Supongo. A ver, voy a quitar esto. Miren eso. No hay respuesta. No hay respuesta de los fieles de los fieles de Medjad. ¿Qué te crees de esto? Más probablemente los fieles de los fieles de los fieles simplemente no tienen la posibilidad de confrontarlos. Después de todo, Medjad es bastante diferente de cualquier persona que han ido a contraer así. Parece que su mejor opción es revelar sus identidades antes de más personas que no necesariamente se asesan. Yo quisiera a usted, hijo de puta. Es cierto, madre. Este hijo de puta hace como... Hace como 10 horas me dijo que tenía que ir a una misión, weón. Estaremos en la puerta, esperemos. Es cierto, madre. Creo que puedo ir ahorita, igual. Futaba sigue sobando. No, sobando. Ya ha pasado un día entero. Mira que eres impaciente. Tranquilízate. Tengo que esperar, sí. Exacto. Vamos a tomarnos un té y despejarnos. Y unas tortitas de arroz para acompañar vendrían súper bien. Madre, si tuviera... Este más es como Kenny. Tipo, no hay que playa. Vamos a tomarnos un té y despejarnos. Y unas tortitas de arroz que es esa playa. Es algo que diría Kenny. Que es que tengo antojo. Literalmente es Kenny. Yusuke es Kenny. Ya sabía yo que este más era playa. En fin, hay que esperar a que Futaba se despierte. De algo salado el más seguía. Qué necio. Jue puta, no paraba de decírtelo de antojo. Soy Becky. Vea, esta maestra también. Vamos a ver. Kawakami no va a subir de nivel de momento. O ella tampoco. La maestra hace el rato que no sale. Nunca jamás le digo a mi mamá no se... Nunca jamás le digo a mi mamá no se hacerlo cuando me pide algo. 20 minutos durmiendo a ella. ¿Cómo es el Pass Perfect? Y no me dejaba explicar de cuando me acordé. ¿Qué? Adivina alegre. No puedo... ¿Aquí quién está? Ah, solo cago el Kawakami. Eh... Espere. A la calle principal. Puta, eso es. ¿Algún libro nuevo? No tienen nada mal. Aquí. Aquí manda huevo. Aquí algo deben de tener, ¿no? Sí. Gentileza. Sigilo. Gentileza. Herramientas. Sí, gentileza. Destreza, perdón. De qué sé yo, mamá. Llevar este para la gentileza. Pero ocuparía algo que me dé coraje, madre. Que no sabe cómo hacer algo. Allí tiene que buscar cómo es. Pero busca todo en Google Fotos. En 144p. Jamás no me atreves en un sitio web. Playa. Qué malas. ¿Y por qué, güey? Y a la que eres extranjero, ¿verdad? No serás tú, por casualidad. Claro que no. Nadie sabe quién es un mediod. Aquí es normal. Echarle la culpa de todos los extranjeros. Con mi poder no te metas. Cállate de una vez si no quieres que me enfade. Güey, puta. Tenía que ser... Tenía que ser japonés. Que para quienes quieran cuidar de sus plantas. Madre, no volví a ver de la hora de plantas caras. Capaz eso lo había comprado en el supermercado, ¿no? Te he hecho paso subterráneo. Subterráneo. A ver. Espera. Centro comercial subterráneo. Capaz había sido aquí donde consiguió esta hora. Ah, bionutrientes. Esto mismo. Sí, deme. Deme 10 pa... Espera, espera. Güey, puta. Puedo comprar 99. Re exagerado. Deme 10 pa la mata. Pa tenerte sobra. Aquí, ¿qué puedo comprar? Ah, esto me da como talismanes. Bueno, anillos. Bueno, sí, como talismanes. Digamos, no me acuerdo el nombre que les ponen en el juego. ¿Y aquí? Lo mismo, sí. Anillo de corazón. Una gema con forma de corazón para conquistar el corazón de una mujer. O sea, en algún punto le puedo regalar esto a alguien. ¿No? Básicamente. Digamos que se lo regalo a Makoto, por ejemplo. A la doctora, idiota. Pero salete fino de diseño sencillo y elegante. También para hombres. 78.000. Jue puta mierda. Más caras, güey. Qué putas. Kike N. Le parece cambiar un poco y comprar productos japoneses. Portada de libro. Libro con cubierta de crepe de diseño japonés para mujeres tradicionales. Pequeño abanico. Voy a comprar estas mierdas porque yo no sé si me van a servir en algún punto. Pero yo creo que... De momento no tengo... No tiene mucho uso. Aquí venden algo distinto a... Al otro. Flan de... Pudín de matcha para los amantes de los dulces. Trufes de chocolate hechas con mucho esmero para los amantes de los dulces. Esto de fijo es para... Biscocho esponjoso con cobertura con azúcar. Todo lo voy a comprar. Total. ¿Cómo no lo quema la canción de fondo? ¿Por qué me va a quemar, playa? Tienda de deportes. Aquí, ¿qué puedo comprar? Tenemos las mejores ofertas. Ayuda a entrenar. Pero es ahora el 30%. Aparatos de musculación para brazos y piernas para deportistas. La repiten como infinitas veces. La yoí. Está pichuada, qué sé yo. Tiene muy bien sound track el puta juego este, güey. Tipo, no, no. Bueno, al menos a mí no me quema la canción. Eh... ¿Dónde era que podía ir? Ah, ya me acordé. Ya, ya, ya era aquí. Pero... Bueno, voy a hacer la misión de estas bichas. Bueno, primero voy a... Madre, qué puta sal, ¿sabes? Voy a vender las mierdas. Hago la misión de estas bichas y de ahí veo qué hago mejor. Pero tengo que farmear el coraje con el desafío este. Eh... Quiero hacer una compra. Quiero vender. Eh... Vender todos los tesoros. Sí. Vender... Y aquí también todo lo que no uso. Puta, tengo un vergazo, güey. Vende el... ¿Por qué no puedo...? Ah, es que yo solo me quedo. Vea el poco de mierda que tengo aquí. Yo creo que eso es bien. De verdad debería... Debería haber bien todas estas balas. Pero voy a dejar de vender los amuletos luego. Dentro de un rato veo si les echo un ojo. Espere, espere. ¿Sabe? Vende algo interesante. No, hacen menos daño. Esta para el Ryuji. Equipar. Se hace sin menos daño. Han ya tiene una buena. Esta para el Yusuke. Aquí está Pamacote. Sí. Protector, a ver. Puta, todos suben bastante. Vea. Chaleco del ejército. Vean esta vara. Equipar. Que hace un rato me quebraron. Bueno, hace un rato ayer me quebraron. Sí, sí. Para todos le voy a comprar algo. Vale que la plata sobra. Tengo que ir a hacerlo de Mementos también. Ahora que me acuerdo. Me imagino que ya ahora sí se abrió como... Más abajo. Más abajo. Eh... El accesorio de momento no. ¿Con cuánta plata que es? Bueno, da igual. Creo que es que es pobre, güey. Vamos con estas más, a ver qué. Sobre que nos indiques el lugar y escenas los honores. Presta atención. El lugar que queremos evaluar para tu rehabilitación es... Uno al que acuden muchos jóvenes en este sitio y se exponen las fantasías de los humanos. Tenemos entendido que hay un montón de fantasías para contemplar y todo fuera de un palacio. Qué raro. Dichas fantasías son... La encarnación de las cogniciones ajenas. Te serán de ayuda, lo sé. Te suena... Si sabes dónde está... Están hablando del barrio rojo. Puede ser el cine de Shibuya. ¿Qué va a ser? El cine. El... El cisne. Ese lugar está condenado a flotar sobre el agua o algo así. Confirmemos la información nosotras mismas. Llévanos. Ok. Ha sido un placer, recluso. No volveremos a subestimar la imaginación humana. Mucho decir que ha sido un placer, pero tus gritos no decían lo mismo. No me extraña que todo el mundo nos confunda con estudiantes de primaria. Cállate. Fue por eso que me saltó en la cara. Tú estabas igual de sustada, Justine. Fue sobrecogedor sin duda. Sobrecogedor. Parecía que los ojos y la nariz venían hacia mí. Todo comenzó cuando me puse las gafas negras. ¿Cuáles nos pusimos exactamente? ¿Unas 3D? Las gafas tenían algo raro. Pero tus gafas son normales, ¿no? Estarías prestando atención mientras estábamos absortas en la película, ¿no? ¿Cómo es que los humanos son capaces de idear mentiras así? Imaginar cosas no es lo bastante satisfactorio. Hasta soñar parece mejor pasar tiempo. ¿Por qué los humanos llegan al punto de gastar dinero para presenciar hechos ficticios? Puta, vístolo así. Vístolo así, viéndolo así. Por diversión, sí. Menuda ingenuidad. Los humanos son criaturas de los más simples. Buenos días, David. Putero, yo pensé lo mismo, güey. Quizá los humanos se sumeran en mundos imaginarios para escapar de la realidad. Aunque escapar parece bastante humano. No estarás planeando escapar también, ¿verdad, recluso? No importa cuánto despotriques seguirá siendo nuestro recluso. Hasta tú consideras que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Podría ser que esa línea de pensamiento abriera otra vía para escapar de la realidad? ¿Qué fantasía más ridícula? Seguro que estabas pensando en reventar la puerta de la celda. No seas tan vulgar, Caroline. Si intentará fugarse el maestro, nosotros mismos nos daríamos canta de inmediato. ¿Y tú cómo lo harías, Justin? Yo usaría una cuchara para cavar un agujero en la pared y lo taparía con algún póster para despistar. Reventaría la puerta. Eso, al reventar la puerta resulta más impactante. Eso hicieron el avance de una de las películas. No, lo reventaron todo con una bazooka. Cualquier preso de la fuga será ejecutado en el acto. Un fugitivo tiene dos opciones, vivir o morir, ¡hue puta! El suspense y la emoción son imprescindibles en toda vida. Te has enterado de algo de la película, Caroline, y nosotros estabas pasándolo bien. ¿Qué? Cállate, el recluso lo resolverá. Dinos cómo intentarías escapar. Reventarías la puerta o usarías una cuchara. Si, yo no era de ningún lado, pero bueno. Esa no es la respuesta que buscamos en este momento. Bueno. Da igual, no puedes escapar. Da igual lo bueno que te parezca un plan. Tu plan, perdón. Permitirte fantasear un poco de vez en cuando no hace daño. Habíamos aprendido mucho sobre el poder de la imaginación humana. Con razón hay palacios tan crueles. Fantasea cuanto gustes, pero contrólate, recluso. Debes centrarte en tu rehabilitación. Dicho esto, aquí está tu recompensa. Pa' esa picha, güey. Se has picha, güey. Pruebo el ver, ok. He escultado las gemelas a la habitación terciopelo. Esa era la habitación terciopelo, güey. Aunque ayer me salió como siete veces que el maestro decía. Creo que había una alarma en la habitación terciopelo. Y yo no caí en cuenta que era. ¿No deberías decirles a los demás del objetivo de Memento? Sí, debería. Es correcto. Usted tiene toda la razón. ¿Qué andas haciendo? Ya empieza el frío y a tocar las pelotas, güey. Vea, Conan ya está al máximo. Bueno, el vínculo no puede bajar, ¿verdad? Entiendo ya. Tipo, una vez ya está al máximo, ya. ¿Cómo subir la vara esta? El coraje, pata Kemi. Mementos. Lo voy a dejar hecho de una vez. Nos venga ahí abajo con este calor veraniego, ok. Ver solicitudes. Hoy es un día perfecto para que vayamos a Memento. A ver qué información tenemos. Tenemos información de una acosadora muy celosa porque se han llevado al hombre que ama. Parece que estudian el Shujin. Se le está yendo de las manos. Incluso está planeando un asesinato. Si no le detenemos puede que lo haga de verdad. Tenemos que hacer algo antes de que suceda lo peor. Por mi guay. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos. Cuando quieras ir, es una decisión unánime. Solo queda encargarse, ¿ok? Qué vergas los objetivos de Memento son, güey. Explorar. Un objetivo, sí. Vámonos. No hace falta ni siquiera tener objetivos para ir, ¿no? No, no, ¿qué? ¿Qué había dicho? ¿Qué había preguntado? Lo quiero quebrar. Ok. Percibo una sensación de inquietud por debajo de nosotros. Es lo mismo de antes. Si no me acuerdo mal. Navegador del metal. Hay algo. Ah, otro piso más. Ahí está. Ni sé. Ah, bueno. Porque me dan ganas de pasarme ese juego. Playo, páseselo. Está bueno, pero se está diciendo que lo quemó el soundtrack. Está viendo el Persona 3, el remaster, el remake, o lo que sea que hayan sacado, estaba en Gamepad, güey. Y el Persona 5 táctica también. No puedo descuidar el furbo. ¿Acaso jugar esto lo va a hacer descuidar el furbo? Se ha confirmado una zona nueva. Perfecto. Vamos a ver. Oh, Monah, ¿no puedes convertirte en algún tipo de radar de alta capacidad o algo? ¿Nos sabíamos cuánto va a pasar si pudieras? Eso es imposible. Sería peligroso que caminara sincrono. Simplemente no tenemos suficiente información. Solo conducirnos a la vez probablemente nos va a hacer algo bueno. Sí, pero... El camino sigue adelante. Vamos a alcanzar las profundidades eventualmente, creo. Eso de nuevo. Metamen en Game Pass Para jugar personas chiquillos Metamen Yo creo que es porque Tenerlo de fondo mientras me vuelo la bala Me estresa Pues quien sabe Yo le diría que le de una oportunidad Pruebelo Dígame Este juego literalmente tenía todo en contra Porque a mi no me gustara Es un JRPG por turnos Que se ve como un anime Yo creo que se juntaron todas las mierdas Que a mi menos me gustan Y me terminó gustando el juego Así que pues eso ¿Qué habrá pasado? Deberíamos ir a investigar Es más barato Depende del día ¿Qué le pasa a este hijo de puta? ¿Qué calor hace? Lo que me recuerda que antes hablaban de la ola de calor Creo que afectará momentos ¿Y qué tipo de cambio producirá? Supongo que algo que tenga que ver con el calor No sé ¿Y qué coño va a pasar? Pues a ver que averiguarlo Yo los tengo todos en Steam Playa, pruebe Pruebe el 5 Yo creo que los otros capaz son No sé si Tengo entendido que son más densos El 5 es como el mejor para empezar Tengo entendido Pero ni idea Nada más ya tiene club Y a mi que me importa El Strikers Pero el Strikers Yo creo que va después de este Playa Creo Tipo no sé si es continuación O es algo completamente aparte Pero creo que salen personajes Y mierdas que salen en este también El objetivo está En este Jalo la zona de descanso A ver qué Hago el objetivo Y luego sigo bajando Hay un objetivo En una zona más profunda Ok Vamos a adentrarnos Ok, ok Perfecto Ojalá la nava se muera Nada es un sobrevalorado Que el arbitraje le regaló Tres Champions Andreu siempre va a vivir resentido Qué pecado De aquí dos cofres Perper Como buen muerto de hambre Esto Que esto luego se vende Siga pidiendo Ahí le tocó el orgullo A Bisbar Playa 43 pruebas Que nunca llevaron Al Barça El Playa Y Uy, se lo dice Como si el Barça Fuera un club de Santos O algo Me manda a matar Así que Deja pedir gorro Ok Jesús jugó ahí Y Jesús no existe Entonces imagínese Playa Las mentiras Que usted se cree Alguna idea El objetivo No, el objetivo No estaba acá Dieron que estaba En una zona más abajo Le voy a haber dicho algo Bueno, la madre El madre El gato este Con suerte Está en la mierda Donde se abre Tipo En la zona esta De profundidad Digamos Y va a estar en esa zona Justo La puta madre Me hubiera hecho TP Directamente ahí Sé más que la novia De Jervis Siéndole fiel Playa Es un tipo Creerse que el Barça Es un equipo de Santos Es como creer Que la Agüila de Hankor Es fiel También Para que sea Habló cachudín Cachudín Wee Seas tan Hijo de puta Creer que el Barça Es un equipo grande Mejor dicho Que sonrisa Muy mal Yo justo estaba aquí La hijo de puta Solo que está llena Creo Que anda perdida Que anda perdida En fantasías románticas Tú le veas Yo no sé De qué putas Yo no sé Andreu Qué putas habla Cuando el Ajax Cuando es el Ajax Pero más mierda Deberíamos hacer algo Antes de que Le haga De que haga Daño a alguien Sí, de acuerdo Ok Vamos a quebrar A ese hijo de puta ¿Qué estás haciendo La gran fantasma? Me esperaba que fuera Esa por Kamoshida Pero por mí Enamorarse No tiene nada de malo Pero te has pasado De la raya Tú eres la zorra Esa Que quiere Quitar Que me quiere Quitar A Ikesugi ¿Qué me has llamado? Yo no quiero nada Con Ikesugi Lo que pasa Es que no sabes Perder Y ahora andas Como una panda De pringados Y como un animal Raro ¿Qué ha dicho Esa? A quebrar A este hijo de puta Animal rito Se refiere a mí Ah Se refiere a Morgana Güey Qué pecado Me interpongas A ver Tome A ver qué Jue puta Aguanta Eh Puta No tengo para Ustedes tienen para Dormirse Y lo bloquea La reputa Madre No se murió Con la ulti Playa La mayoría de voces Últimamente No se mueren Con la ulti Bueno Con la ulti Con ese ataque De la persona No es ninguna ulti Pero ok Voces O mini voces El romance La pasión Era esto Una mentira ¿Qué es el amor Verdadero? Madre Literalmente David Barr A las 10 de la noche Un lunes Eh Ni idea Era de esperar La verdad Mejor le pregunto a alguien Que sepa más del tema Y qué hago yo Con todo lo que siento Díselo la cara En lugar de escribir Cosas raras En un blog Para esto Hay que ser valiente Me da mucho miedo Pero Pero puedo hacerlo Allá voy Que sugi Nada más cosas raras Ok Tengo un mes de vacación Hora de matarme Ok Chosio Qué puta Ahí está Es el tesoro Ok Bola de pelo pegajosa Qué asco Ok Vámonos Se ha abierto ¿No sientes la aprobación De la gente Cada vez que se abren Estas cosas? Sí Pero luego caigo En que hay más muros Como estos Esperándonos Vamos para adentro Ok Se ha entrebuchado 23 años de vacaciones Sí Este tipo de puta No hace ni verga El ambiente ha vuelto A cambiar por completo Nunca me di cuenta De lo siniestro Que puede ser el metro Dentro del vagón No te enteras Pues igual Es como la oscuridad Del corazón humano Siempre presente Pero imperceptible Vamos a estar Entrar en una zona nueva Estaba al tanto Ok Está bueno Cueputa Madre Nunca me ven Cuando les paso Así a la par En 10 horas de calor Las sombras de movimientos A veces tendrán quemaduras En el comenzar el combate Además algunas negociaciones Especiales Solo están disponibles Durante una hora de calor Ok Se hizo daño a ella Tanto peso a picha Tanto peso a picha Incluso ahorita Que dice que no rolea Hace nada Estaba metido en roleplay No me refiero hoy Pero hace nada de tiempo En tema de semanas Digamos Hijo de puta Lo quemaron Se lo quemaron Carepicha Así que compórtese Dame el favor Bien Pero aquí abajo Creo que era mi Ah bueno Ya me le cagué Ya que Ya que Mentira Semejante hijo de puta La redención llegó Que trabaje en un call center Dice Espero haber conseguido Algo de todo grado A ver Ah no tengo puntos Bueno Podría subir La recompensa de objetos Pero creo que Prefiero aguantar Para Para las de XP Buenas noches Agua ¿Cómo está? Mejora la fuerza física Cámpare gris Aumenta la resistencia De una persona en dos Aumenta la fuerza física Aumenta la fuerza De una persona Esto Que he cambiado Hasta Halo Mejor si es ¿Cómo que he cambiado Hasta Halo? Si el Halo Lo terminamos Ese mismo día Entero además Madre Ciento 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 sesenta gigas Pesaba el video De Halo Ya la grabación final Digamos Ciento sesenta Hijo de puta Por la categoría Como por la categoría ¿Qué habla? Si está puesto en persona Cinco ¿Qué habla? Me sale Heiru Por alguna razón Qué puta No está puesto persona Si no está Está puesto persona Hola Viper Este Ifergres Pero el retweet También Está puesto en persona En un directo Se van todo Hay ¿Por qué lo hice Como si Hay Lo fuera Larguísimo? La puta Madre ¿Pero por qué Lo hice Como si Hay Lo fuera Larguísimo? Literal Nos lo pasamos En legendario Como en Cinco horas Y media Creo que fue Seis horas A lo mucho Una cosa así La última planta Tenía ocho zonas Me pregunto Si esta será Igual de grande Aún estamos En la tercera zona Me temo Que este viaje Tan placentero Dore un poco más ¿Qué tiene esto De placentero? Dale un poco De cancha Solo quería soltar Algo Que sonara guay En kick ¿Cómo que en kick? Playo Lo pasamos el sábado Fue el sábado Sí, el sábado El sábado Nos pasamos El Halo Reach Entero En legendario ¿Cómo que en kick? No, me lo pasé Aquí Normal ¿Cuándo he visto Que yo prenda Solo en kick? Ni idea Nunca lo he jugado Pero Viper ¿De qué habla? Que puta Me dio Estaba dando Pichas Dejaba las campañas A la mitad Puta No Y lo sigue haciendo Estoy seguro Dios mío Le hice mierda No Idiota Lo de la categoría ¿Qué? ¿Layo? ¿De qué está hablando? Ah, que la categoría Lo decía por kick Ah, huevón Hubiera empezado por ahí Yo creo que ni siquiera Tengo el directo en kick No, no tengo puesto El directo en kick Creo Final Fantasy ¿Quién se lo dejó a la mitad? Igual es mierdón de juego No lo culpo Andreu ya vio el e-mode Usted es la primera persona Que se refiere a Andreu Con el e-mode O el nuevo e-mode Que le pusimos Así que a ver ¿Qué dice? Porque el ibeputa Estaba jugando Warzone Y anda amputado Así que bueno Confirmo ¿Confirma qué? Sea tan playo ¿Usted qué se cree Hijo de puta Andreu ¿Qué se cree usted Pedazo de playo? ¿Quién se cree usted Hijo de puta? Ni picha ¿Qué puta se cree? Ahí le pusimos Al del Madrid Que usted pidió Usted mismo lo dijo Usted mismo lo dijo Que quería Que por lo menos Fuera un blanco Ahí estaba Un jugador del Real Un blanco Como se refiere Están los jugadores Del Madrid ¿Verdad? Claramente Ahí lo tiene Hola Ale Cuatro El jugador favorito De Andreu Sí Todavía no ha salido Ninguna zona De descanso A la reputa Madre La reputa Quitándolo Según él Hijo de puta Andreu Ojo Mal presentimiento Luego tengo que ir a ver Esa barba Si me da tiempo Ay puta Por una No me alcanza Esto ¿Qué puedo comprarle? ¿Puedo comprar esto? ¿Dónde está la fuerza física? Y eso ¿Cómo lo activo? Esto ¿Cómo activo Esa mierda? Tipo Eso Mira Ya tenía otro Es safe Pero eso ¿Cómo lo activo? ¿El evento Para tener una nueva capa De Minecraft? No Ya ni juego Minecraft Yo que Bien Bien Ya tengo las horas Ah En la habitación Terciopelo Ok Está bien Ahorita voy Porque también sonó La alarma Esa Aumenta el XP De la vara Ahí sí Por favor Sí Voy a aprovechar Para hablarme Es hijo de puta Ya murió el server Pero Pero Playa Según sé cuánto Iba a durar Si nadie juega Yo por eso quería hacerlo Con mods El segundo mes Pero Pero Prefirieron Seguirlo Vanila Así que Nada que hacerle Ya Bien Zona de descanso Por fin Para guardar Es el otro safe Por aquí en algún lado Aquí este Que no tiene nada Por si acaso Dos semanas Le quedan Sí Por ahí Más o menos Métale mod Si quiere Pa' qué Playa Me va a poner A configurar El server De cero Tipo Probablemente Vamos a durar Una semana Configurando todo Y que todo Funcione bien Tipo Quedaría Una semana De server Nada más Es vara Hay que aceptar Que todo Tiene su fin Viper Vale picha En algún otro momento Vamos a abrir Otro server Y ya está Y nada que hacerle Si vea que esta vara Pasaron Años Tipo Capaz En un año Hacemos otro Que se yo Si es que no me he matado También Es ahí el detalle Ay que picha Va a ser de más de Ocho zonas Verdad Y el Jenny's mod Para André Y David Que es eso Se cortaron como Tres diálogos Ahí No entendí ni verga Va 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 Que Hijo de puta Que es el Jenny's mod Que es esa vara Hijo de puta No me dice Bien Bien Quejeta Lleguen rápido Aquí Hasta que no se vea Ni mierda Sigue Sigue La próxima Y eso La próxima zona Tiene algo diferente Será que ya estamos Cerca del objetivo ¿Cuál objetivo? Lo que quieren Yo creo Yo creo que lo quieren más Ustedes Malditos Son un urgido Ah Es un mod De pelos Mad ¿Por qué usted sabe ¿Por qué sabe El nombre Tipo ¿Por qué sabe Cual mod Es el de pelos Playo Qué puta Le pasa A Viper Ahí sí Me meto Ahí Tendría que meterse Desde la ala Y eso sí Porque si lo hacemos Con mods Es solo Es full Java Digamos Es el Barça Intentando comprar Jugadores Que ni le alcanza Ya salió A tirarle Mierda A Andreo Pere Pere Un cofre Tengo que hacer Ganzúas Otra vez Vean Ala Qué puta Me parió Esta sombra Qué puta Cuatro Tome ¿Será que yo Guarda en blanco Decía No creo Qué rico Un pollo Asado Provecho Es porque Estoy esperando Que la zona Se mueva Para rotar Ah Está campeando ¿No? Hijo de puta Pura mierda Con razón Llegó a ese rango Jodiendo Hijo de puta Hay otro Campeando Sí No Hijo de puta Certo Profundidad Ahí está No creo Que pueda Bajar más Eso no es Otra vez Ese muro Vamos a ver Vamos a ver Si se abre Hijo de puta Tengo una pistola De mierda ¿Y? No que muy bueno Hijo de puta No que muy bueno Pero al parecer Solo con las armas Que son del meta No puede jugar Hijo de puta Manco Con razón No parece que vaya a abrirse No se abre Parece que todavía No gozamos De suficiente aceptación Es como Así es como ha funcionado Con las anteriores Una puerta que no se abre Hasta que seamos aceptados Como la industria Del entretenimiento Vaya Visto de esa manera Me parece deprimente Que no podamos pasar Anda Era eso Joder ¿Qué? Ok Dio Vámonos 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 Si ya Ya soy al límite De momento Lo llevo el día A las zonas esas Voy a aprovechar Que está la La alarma A ver si me sale Alguna persona Vacilona ¿Qué pasa? Desafíos de combate Que es como una arena De pruebas Desafíos de combate Para acceder a un desafío De combate Habla con las alcaidesas De la habitación Terciopelo En un desafío De combate Tú y tu grupo Lucharéis contra enemigos Con el objetivo De conseguir la máxima Puntuación Infringiéndoles Todo el daño posible Las alcaidesas Se recompensarán En función De la puntuación Que consigas Tras el combate Se restaurarán Todos tus puntos De salud Y experiencia Pero no se te devolverán Objetos que hayas consumido Si te derrotan La partida No terminará Ok Parece que ha saltado Una alarma Ok Ver nuevas personas Fortalecer persona Vamos a ver Se ha ido al 34 ¿Puedo fortalecer a esta? Espera, espera Si fortalezco Estas dos Sube a nivel Sube a nivel Queda a nivel 9 No, hombre Espere Fusión No me sale rentable Perder la diamantes ¿Verdad? Tipo Hacer otra Otra vara de diamantes Tipo Otra persona de diamantes Capaz me sale más rentable Pero no se Si la junto con este Queda a nivel 27 Si a ver qué Demole 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 ¿Qué habilidad quieres heredar? Sirpe de alivio Reduce el coste De experiencia De las habilidades De apoyo A la mitad Aumenta la posibilidad De infligir quemadura Tras un relevo Duplica el efecto De las habilidades De tipo absorber Y pasivos Te molesta En fuego medio Un enemigo De este Supongo Eléctrico A todos Daño de bendición A todos Y este Aumenta la evasión Contra la habilidad Maldición Que no es un mudo Este Ok Esta persona No ganará Poderes adicionales Con la fusión ¿Quieres continuar? Sí, dale Loto Loto El hijo del destino No deja de girar Solo es máscara Que puede ver Tu pasado Ok Ni tan mal ¿No? Lo visto De nueva persona Tiene más poder De lo normal Ok Ay Voy a perder Una de esas dos ¿Verdad? A una habilidad Está a punto De pasarle algo ¿Lo permites? Lo dejaré Como está Adelante Sí Tampoco Es como que Ha sido genial Tu persona Rebosa De poder Temporalmente Puede que Obtenga resultados Inesperados Si la usas En un ritual Durante la alarma Aunque no sea El resultado Que esperas Algo grande Eso será Así que úsalo A tu favor Oigo la atención De la guillotina Puede que sea Puede ser peligroso Seguir usándola Ahora mismo Yo no tenía Otra forma De De fusionar Personas Pero aquí No me sirve Yo no podía Madre ¿Cómo era? Pérez Pérez Registrar Invocar Ah, es cierto Registrar personas Todas Sí Adelante Ok Tengo que sacrificar Una Y la otra Se fortalece Ah Ok Ya, ya, ya No me acordaba Cómo era que funcionaba Esto Justicia Creo que sí Tengo un confidiente De muerte Tengo confidiente Me suena que el ataque A mí es de muerte Ah, si no me quedo así De momento O de fusión Es que no hay ninguna otra Que sea de Este diamantes Pero le terminaría Bajando el El nivel Tipo Yo creo que no merece La pena Da igual Lo dejo así Sí Tú bueno Ya te vas Sí Te vas La arma se apaga ¿Estás seguro? Sí, quiero volver Eh Me alargo Allá De aquí Nos retiramos Ahora mismo Sí, sí Me la pela Tampoco son muchas No puedo comprar Mucho con eso Puta ¿Cómo era que se ponía La vara aquella A playa? Así que me salí Esa vara Me acordé ¿Cómo se ponía La mierda Esa que tengo En el inventario? Este Fíjate Gracias por los retweets No me acuerdo Si lo había hecho Otra día Solo abrazador Necesito un respiro Voy a guardar Y este A ver si puedo comprar algo Por aquí Ah O no En cuanto a Futaba Parece que aún queda No te preocupes Por allá Como bien Ok Espera un toque Suave Ya vengo No te preocupes I'm a chef You do That boost Masquerade Hide in both Face and mind Afraid for you To draw I'm a chef You do What else Should help me Please don't Take off My mask Reveal And Oh I'm a chef Gracias. 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 Aló. Hay una opción, pero igual es raro porque hay que dejar a la persona varios días ahí. Ah, es vara, entonces. Es vara. Veanle a la derecha, ¿no? ¿Viste eso? Sale la gallada, que es el nombre como del grupo este. Eh, voy a ver una de estos. Este que aumenta gentileza, que es lo único que tengo. Este hombre es un criminal convicto, pero ¿quieres salvarlo? Su culpa o inocencia es para los tribunales decidir. Mi única preocupación es que vive suficiente para llegar allí. Suena un pichazo aquí a New Reefs, ese que estaba hablando. Una historia sobre las luchas diarias de doctores que trabajan en una sala de urgencias. Me queda bien. El pasado da igual, todavía es valioso. Los médicos no se rindieron independientemente de cuáles fueron las circunstancias. Puede que hayas aprendido algo de gentileza. Ok. Todo está nivel 3, ni tan mal. Para ir a la mitad del juego, creo yo. Capaz podría tener más, pero bueno. ¿Qué putas? ¿Cuántas vacaciones son, weón? ¿Yo qué dije que iba a hacer ahorita? ¿Cómo que el iPhone 13 no tiene doble SIM? ¿Para qué putas quiere usted doble SIM? Play, yo, ningún iPhone tiene doble SIM. Creo que solo el 15, y eso es porque es eSIM. Tipo... Si no, ningún iPhone tiene doble SIM. Solo el 15, y como le digo, es porque es eSIM. Pero no... Bueno, si lo compra aquí, no sé si aplica eso del SIM. Doble SIM iPhone... Ah, pude usar una eSIM, tal vez para. Yo tengo dos. ¿Para qué tiene dos, Play? ¿Para qué putas ocupo? ¿Para qué tiene dos SIMs, weón? ¿A qué pillar? A ver qué puedo hacer. ¡Ojo! Con Takemi... Ah, no. No, la verdad... Takemi ya sabía. ¿Para hacer ser importante al Chile, weón? Venga, me dando tres del... Madre, la pelirroja Uno no se la... Ah, Kazumi era la pelirroja Mayor cobertura Para tener un número falso Estupidez, weón Sí, ok Creo que voy a ir con la pelirroja Eh, puedo ir o con la pelirroja O con Makoto Tengo que estar riando, ok El cine este creo que no sirve Porque si no al final ven eco, bueno Ok Voy a ir con la maestra ¿Tiene SD? No, playo No Es un iPhone lo que usted está comprando No otro teléfono de Samsung No, no tiene SD Usted no puede sacarle la batería No Tampoco tiene jack de 3.5, playo No Si también lo va a preguntar Uno que anda hablando de un otro teléfono de país helado Es que cualquier no sirve ni gorra No sé Parece estúpido a mí tener dos números Parece innecesario, pero bueno Jale con la maestra Sí Tampoco tiene USB-C Es Lightning Nada más el iPhone 15 tiene para USB-C Tipo Y ya Y ya está, playo ¿Alguna otra duda que tenga? Se arrepintió ya del iPhone 13 Se arrepintió ya de querer ser aesthetic con un iPhone mamapichas Ok Uy, espere, espere Antes de hablar con esta madre Hay algo aquí que me interese Todo lo que pierdo por ser aesthetic De quien lo manda Hay algo aquí vacilón Que pueda comprar Esto que es Tienda de música Tiene pinta de ser caro Es un contrabajo Un violonchelo Y que es Y esa es una viola Qué lío Díper, hija Esa es la tienda Club de jazz Ok Volví a sumar por horas Aunque revieras a la luz Ah, pecado Cristales curativos Eche un vistazo a lo que tenemos Vea usted Mañana me lo traen Playa Es que, weón En fin Ojalá se le joda Este, weón Yo no sé qué se esperaba Comprando un iPhone Tipo Lo peor es que son bien conocidos Por no tener soporte De nada De lo que usted mencionó Tienda de incienso Voy a tener secuelas De esto Lo peor Playa, yo el iPhone 13 Yo creo que no tiene Soporte de SIM Pero iPhone 13 De SIM Ah, no, sí tiene Sí, iPhone 13 Sí, tiene soporte de SIM Dependiendo en dónde Son vendidos Ah, no, dice que todos Todos tienen soporte de SIM Siempre y cuando El modelo no haya sido Comprado en China En Hong Kong O Macao Básicamente Así que rezo Porque el que le van a traer No sea de China En dos meses Al 16 Y fijo el precio Del 14 Ha bajado Pero ya coma mierda Eso es cierto Pero es que este Más está sin teléfono Pero puedo usar SIM Pero tiene que ir A su proveedor Y decir Madre Ocupo que me hagan Esta tarjeta virtual Básicamente Nunca lo he hecho Así que no sé Cómo funciona Ahora tengo lo posible Para brindarte Para brindarte La información de la zona ¿Por qué no preguntas Por Kiyoji? ¿De qué quieres que te hable? Nada, la verdad Que no ocupo Qué pere si era Hasta Colby Entonces no lo haga Entonces Solución SIM Total El otro lo usa Para pedir Putas Seguro Que sé yo ¿Cuándo llega el 5G A este país De picha? Según yo Ya estaban empezando Pero Playa Piensa que el 5G Tipo Prueblo con su propio Wi-Fi Tipo Cuesta más Tipo Es La cobertura del 5G Va a tardar Un vergo Playa Un pichazo En llegar A muchas partes Del país Hola Menudo solo se Procura hidratarte Ok ¿Tienes tiempo ¿Quieres hacer estiramiento? Dale Algo que te apetezca Vamos a dar una vuelta Me parece estupendo Creo que nos ayudará A relajarnos Ok ¿A dónde podemos ir? ¿A dónde le puede gustar Ir hasta May? Como que solo puede ir Como a dos lugares Que días en el juego Playo Creo que Primero de agosto Creo Acuario Dele Era el acuario Que de hecho Lo acabo de desbloquear Creo que Primero de agosto Sí Vámonos Andan los acuarios Espero que haya Pingüinos Vamos Ok No 31 de julio Justo Casi Hacía mucho tiempo Que no había un acuario Qué preciosidad O sea Día Ah Domingo Ahí sale Ah Es que lo tapo yo Domingo Domingo Podría quedarme aquí Para siempre ¿No te parecen fascinantes Los movimientos De los seres vivos? Me gusta más Como saben Le voy a decir que sí Ah Que sí Su deseo de sobrevivir Se nota en todos Sus movimientos Ahora pudiera copiarlos Hablando de espectáculos Quiero ver el espectáculo De los delfines Tal vez me inspira A ver la elegancia De los delfines Sincronizados con su entrenador También Hay un espectáculo De leones marinos ¿Qué prefieres? ¿El de delfines O el de leones? Dio Usted dijo que quería ver Las dos De una Eres un genio ¿Por qué limitaron A sólo uno? Estupendo Bien Pues vamos a ver los dos Ok Creo que los domingos Puedes salir con esa madre Ok Siempre están los domingos Y eso Adicional a los días Que me escribes Supongo Queda un rato Para que empiece el espectáculo Vamos a ver otra vuelta Pero antes de nada Tengo un regalo Para ti Vi esto antes En la entrada De regalos Y me pareció tan bueno Que no puedo resistir Hijo de puta Muñeco Babosa marina ¿Qué es esa cochinada? A lo mejor Hay una forma De asegurarse De que Kazumi Se lo pase bien Tengo algo Que podría gustarle Conociendo a Kazumi Le encantará Que le regalen Algo ideal Para una chica De su edad Stafer ¿Qué es lo que tengo? Para regalarle Este hijo de puta Abanico De Sakura Para que desbloquea Anakova Anakova no sale En este juego Las tres de muñeca Aparatos de musculación De musculación Para brazos Y piernas Esto Murió Impersonados Sí Impersonados Ya hasta ahí llegó Gafas de sol Deportivas Si sabe Que me pidieron Derechos de autor Para este Nomad Tiene que ser Uno de estos Dos play ¿Usted qué dice? Las tres de muñeca O gafas de sol Deportivas Para corredores Para deportistas En general Cualquiera De los dos No me molestaba Gafas de sol Deportivas Para mí Está seguro Muchas gracias Puta Solo dos Bueno Algo es algo Las tres de ya Que Parece que he comodido Un poco a Kazumi La próxima Le regalo eso El vínculo Se fortalecerá pronto Ok Qué elegancia Ok La próxima vez Que me dé el chance De desahar Le regalo Las Los las tres Esos ¿Qué está pasando? ¿Ha habido algún avance? Medji todavía No ha movido ficha He oído que se ha filtrado Información de una empresa Lo ha hecho Medji Lo duerme en fantasma No sin nada Que espabilen Hola Kenny ¿Ya estás saliendo con otra? Sí playa Yo ya llegué al nivel máximo Con Ann Me dormí hace rato Ahorita que desperté Creí que serían las dos O algo así Hijo de puta Dice Usted es el futuro de México Durmiendo a lo largo del día Hijo de puta Vago de mierda Otro día de sol abrazador Que sé ¿Qué vamos a pedir? Tengo hambre Madre ¿Dónde mierda está? ¿Dónde puso eso? Ah Nada Nada Puta Yo no había visto He oído que se ha filtrado La información de una empresa ¿No? Al parecer ha salido a la luz Las transacciones privadas De una gran corporación Corporación Perdón Ha causado mucho revuelo La gente se pregunta Si Meldy está detrás de ello ¿Crees que ha sido Meldy? Yo diría que no Eso parece algo sin importancia No hay que ver con lo que Meldy ha hecho hasta la fecha De verdad Tal vez no ha sido Meldy el jove Pero esta mierda me tenía de los nervios La verdad es difícil no quebrarse con cosas así hoy en día A veces la gente reacciona a estas situaciones Suplicando ayuda a los ladrones fantasma Tenemos que encontrar la manera de defenderlos Ok Comí 14 tacos Me voy Ah no Que montón Hijo de puta Playa Mishima me escribió La hijueputa esta nunca sale La que juega la mierda esa en la iglesia Tiene información sobre el actor Parece que necesitaremos otra estrategia Sobre el actor Tienes un rato Ok se va a fortalecer Bien ¿De qué verga está hablando este madre? Si es un vergo De hecho casi que lo comí por orgullo Ganaron los otros con los que iba Porque soy pendejo Y cree Y cree Competencia donde no la hay Usted no tiene a mí Directo mal Mensaje Recuerdas el actor que te comenté Va a casarse con la cantante Ah Es cierto Que se me hace un estupido Que tiene celos de una famosa Puro Jacob Seguro que no tenía la conciencia tranquila Después de lo que hizo Aunque su reputación cambió por completo Cuando anunció el enlace La gente lo odia Lo odiaba Perdón Pero ahora no paran de hablar De lo dulce y varonil que es No podemos oponernos al público Bajo ningún concepto Menos mal que no despertamos su corazón De haberlo hecho La popularidad de los darones fantasmas Se hubiese ido a pique Me aseguraré de que podemos De que podemos ponerle la mano encima Al próximo objetivo Se puede confiar en ti Digámosle que así Supongo Al fin y al cabo es mi trabajo Soy vuestro productor Recuerdas Por cierto He trazado un nuevo plan de actuación Si queréis alcanzar el estrellato No basta Con aceptar solicitudes prometedoras Hay muchos imbéciles Cuestionando vuestro trabajo Intentando que los demás No hagan lo mismo No queda otra que exterminarlos Güey puta Me parece excesivo Sí cálmese Ahora el resentido es Vilnes Porque fui al mall Y no le dije Pero puta Pero porque todos son tan playos O qué güey Puto imbix Mal pedo Pisa el freno Anda Despertando sus corazones Bueno Podría decirse así Este mago Este Mishima He dado con algunos De los idiotas Que os criticaban Y les he mandado una advertencia Les he dicho Que como siguen difamando Serán pues Nuestros siguientes Nuestros próximos objetivos Ah pero este mago Es estúpido Ha salido a pedirte boca Ya no se van a meter Con las drones Fantasma Todavía hay quien No confía en vosotros Pero en el fondo Es porque tienen miedo Ay que mola Este mago Ahora que se han esfumado La gente está publicando Mucha más información En el foro No paran de aparecer Publicaciones de personas Pidiendo ayuda Me lo paso bomba Me estás preocupando He dado con la forma De despertar corazones A mi manera Decir por encima De nimiedades Como la producción O la publicidad Puedo cambiar el mundo Al fin tengo La fuerza necesaria Que hijo de puta Más loco A Jacobo Si le iré Cuando vaya a México Para que se esconda Ojalá le metan Un solo pichazo Que pasa Mishima No te voy a ver De la graduación Pero si nos vemos Por aquí hace poco Supongo que tienes razón Aquí llama ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Por qué lo dices? Tengo mala cara No sé Te va muy tranquilo Que te calles Mindundi Que seas tan Viva de puta No tengo tiempo Para tus gilipolleces Aquí hay gente Más rara El otro día Dijo a esa amiga Que le dijo a esa amiga Que usted votó Así que Solo ir dos personas Al mall Es increíble Como con solo Un mensaje Salta la inseguridad En fin Para lo poco Tengo que no importa Siempre está Intentando Buscarme Las cosquillas Pero he madurado Soy mucho mejor Que un pringado De su calaña Tengo entendido Que está juntándose Con gente Poco recomendable Son escoria Ojalá pudiéramos Despertar sus corazones Por el bien De la sociedad Ya lo tengo Y se despertamos Su corazón Y no el del actor Decidido Nuestro próximo objetivo Man Qué madre Más necio A ver Dónde está Y hablando De objetivos Vendréis a por mí Algún día Te sientes culpable Qué Lo estáis pensando Muy buena Me voy Gracias Lárguese Más este man Me cae mal Masculinidad frágil También Sí Aparte No jodas Joto Si fuera el motel Vamos al motel Yo le decía A mi mamá Que Tamalín Era Playo Y un día Casi no me deja Reunir ¿Por qué le decía Que Tamalín Era Playo? Te iba a consultarle Con los demás Tipo Qué puta De usted No sé Así que Solo busca Vengarse De un tipo Que se metía Con él No nos había solicitado Alguna otra locura Algo sobre un actor Sobre el actor Guapera Mishima Se está intentando Aprovechar de nosotros Por lo visto También ha amenazado A quien ose hablar mal De los darones fantasmas En su foro Al final vamos a tener Que despertar el corazón De Mishima No el de Akiyama Para el carro Tampoco es tan malo Seguro que descubrimos El pastel Si encontramos a su sombra Ya tiene la mosca Detrás de la oreja Porque sabe Que vamos a despertar Su corazón ¿No? Pues quizá Podemos dar Con su sombra En mementos Y visto Lo visto Creo que lo mejor Será que derrotemos Que la derrotemos Y despertemos su corazón Venga no me jodas Sonará absurdo Pero no podemos permitir Que interrumpa Nuestro trabajo Ya decidiremos Luego si despertamos Su corazón O no De momento Busquemos su sombra Y vamos ¿Qué queda? Vamos a mementos A buscar la sombra De mi cima Hue puta sal Si van de a dos Es una cita Un día Que nos reunimos Todas las malcriadas Que nos reunimos Todas las malcriadas Le hago a mi mamá Aquel día ya es playo Pero no diga a nadie Así la chivaba Y Tapalín sabe Ahora tu mamá Sospecha De que te juntas Con puro playo Eso es cierto Eso es cierto Ahora su mamá Va a llegar a la conclusión De que usted también es playo ¿Quiénes son? Los ladrones faltados Después de todo Lo que he hecho Por vosotros Queréis despertar Mi corazón El mío Con la gente que hay Vuestra fama Sería aún mayor Si cerrarías el pico Y escucharas lo que os digo Así yo también Tendría mi parte de gloria Y dejaría de ser un don nadie Justo cuando veo una luz Al final del túnel ¿Por qué? ¿Por qué querían detenerme? Vosotros Piltrafas Largados Quiero Hablar con Vuestro líder A solas Si yo le dije Y su cara fue Hace tiempo Hace como un año Se le dijo a su mamá Que usted era playo Sal del clóset Con tu mamá Así de bromita Playo Jacobo Madre Idiota El otro día Fui con mi pareja La puta madre Soy joto Jacobo Idiota Ya empezamos Jacobo Explíquese ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir Con esto? ¿Dónde está el mouse? A ver Es que no veo La pantalla Esta Y tan temprano Y tan temprano Y ya lo quemaron Sock también Gracias por el retweet No sabes leer Dije No Cada quien Todo es culpa tuya Antes de que aparecieras Tenía claro Mi objetivo El navidad Ser el Admirreirte Todo el mundo Literalmente Jacobo Tenía asumido Que era un pringado Incluso llegó a gustarme Pero en cuanto Descubrí que eras Uno de los drones Fantasma Todo cambió El fuego Uy perdón Ya Es que como no tengo Voy a dejar proyectando Lo del OAS Por si acaso Ya Aunque quite Aunque quite esto Si Aunque quite esto Está puesto el juego Ok Quiero ver tus juegos No ¿Por qué tuviste que venir a mi? Ver a un héroe de verdad Haciendo cosas tan impresionantes Hizo que desear algo más Yo también quiero cambiar la sociedad Y que el mundo sepa Quien soy Si logro que los drones Fantasma Alcancen su fama Yo también podría ser una estrella Te aprovecho de nuestra fama ¿Acaso es mi culpa? Aburro a las ovejas Pero vosotros sois especiales Podéis cambiar a la gente Podéis cambiar el mundo Y por eso Mismos necesito Sois mi única opción Para llegar a ser alguien Sé que está mal Pero si no puedo llegar A la cima Ahora Nunca lo conseguiré Ya saben de tanto hablar Habéis venido a luchar Quiere que lo quiebre Este mal No vais a despertar mi corazón Hazlo tomido Venga vamos Algo habré aprendido Después de pasar tanto tiempo Con unos héroes Como nosotros Todo pendejo Todo miserable Es usted Necesito a los drones Fantasma Necesito ser famoso Necesito yo No ve ve Ni siquiera valía la pena Una pelea ¿Quién será a estas horas? Mañana iré a molestarte De algún modo Tu casa está fresquita A pesar del calor que hace Hay un libro que quiero leer Y si pasase algo Ya estaría listo Si tuviéramos que reunirnos Si te va bien Podríamos pasar el rato No te preocupes Si ya tienes planes Me pasaré de todas maneras Poc Yo sé que viene mañana Ok Porque yo ya soy famoso Con toda una legión de fans Bueno Si usted lo dice Ha venido uno de tus amigos Ok ¿Quién me escribió? Me escribió el Ryuji Voy a ir con Makoto En verdad Famoso es el playo Voy a poner un mensaje Abajo de este Playa Buena forma de hacer Que ya nadie más Escriba En el resto del directo Pedazo de hijo de puta Es más Vea Puta No me sale la vara Para borrar un mensaje Bueno Ya escribió usted Usted es su único fan Playa Ya está Ya la cagó Moderación Login Botones ¿Cómo pongo? Ya O sea Falta No, no, no Ya, no Ya la cagó Se me movió Relajado Comí mucho Poyasado Siente que voy a explotar Dichoso Hijo de puta Invite A ver Persona No Confidente Maestro de la prisión Nivel 6 Morgana Nivel 6 A Makoto La tengo Nivel 4 A este madre Nivel 4 A Dan Al máximo A Ryuji Nivel 5 A Kechi Nivel 3 Pero Kechi No me ha salido La doctora Nivel 7 Kawakam Nivel 6 ¿Quién era este Mae? Ah Ok Mishima Nivel 6 Fiscal Nivel 2 Voy a hablar con Yusica Me gustaría hablar contigo Ok ¿Tienes tiempo? Dale Que mencione mi necesidad De entender el corazón Pues me está costando ¿Cómo podré alcanzar La verdad La verdad De la belleza pura? ¿Qué debería pintar Para capturar Lo que alberga El corazón? Panza Dijimental Que se yo Paisaje del corazón Ya veo Mementos Los deseos Que emanan De allí Son las raíces De la humanidad Increíble Tienes una visión Única de las cosas Tienes en mente Ese destino Démonos prisa ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa Este hijo de puta? ¿Por qué me llevan Mementos? Me hackean Un ruido insorcionado Repleto de sombras La reencarnación física De los deseos Del corazón humano Lo mismo Lo mismo Que dio lugar A la belleza Del Sayuri También puede generar Ideas macabras Aunque a mí Este aspecto Me resulta fascinante El corazón Es como un abismo Y ahora En cuanto al origen De mi bloqueo Tengo una idea En la otra dimensión Fui testigo De la perversión De Madarame Entonces El reino artístico En el que confiaba Está distorsionado De la avaricia Y los deseos Ahí es cuando La auténtica Fealdad del mundo Se hizo evidente Desde entonces Mi pincel Se ha quedado Paralizado Por una indecisión Devastadora De verdad Existe la belleza Pura Si es así Pueden captarla Las manos Manchadas Por Madarame Pensar en cuestiones Tan intensas Solo sirvió Para alejarme De la realidad Las dudas Las dudas Perdón Invadieron mi mente Me gustaba encontrar Un motivo Para volver A coger el pincel Me salió Una pelea De la WWE Donde un cartel Es que escriban Remake Code Verónica Playo Que cuando salían Los de Mods De Ed Por todo lado Y la verdad Es que aún No he encontrado Una respuesta adecuada La necesidad De la gente ¿Cuál es la necesidad De la gente Que pide a la gente Que opine De un tema En redes sociales Y si alguien No opina Lo cancelan Playo Que la gente Está muy necesitada Que se yo Básicamente La gente Está muy necesitada Y tienen que Abasar su opinión Con alguien Tipo Tienen que esperarse Que alguien diga Lo que opinan Para opinar lo mismo De que Abro un prisa Con la verga En tu boca Te han entrado Ganas de pintar Dame tu pincel Por favor No me metas prisa Solo necesito Algo más de tiempo Parece que La incertidumbre Presente en este lugar Está Acusando Mis sentidos Noto Noto que se acerca Una revelación Si No tienen criterio propio Exacto Puro Jacobo Ha alcanzado La inspiración Esa será Qué buena obra Se me ha acelerado El corazón Pedazo de playa Qué poca elegancia Quiero cumplir Quieres cumplir Tus deseos distorsionados Hombre ingenuo Te mataré Por interrumpir Mi trabajo Si alguien No dice Alguien En redes sociales De lo de Venezuela Se le cagan Mayo Es que Honestamente Estaba esperando Que el experto Es decir El chocas Dijera su opinión Para saber Qué tengo que decir yo Y como ya hoy La dijo Ahorita podemos Hablar de lo de Venezuela Ampliamente Espere Que yo puse algo Que no me acuerdo Como se ve Pero si es una estupidez He hecho que eres experto En todo Eres como feo ¿Qué habla este madre? A veces niña Se puta gente Se cree policía De internet Buscando una opinión Diferente Para afunarlos Para llenar El hecho De que no valen Verga Y a huevo Quieren creer Es importante Sí Sí Para llevarle La contraria A todo mundo Hasta en congelar Basura No voy a aguantar Ibai no ha dado Su opinión Y es Es el que sabe Lo que dice ¿Qué dices? Este madre ¿De qué habla? Gracias Supongo La carta en blanco Que se le cayó La sombra Ay Perdón Cada vez que veo El papel en blanco Siento el impulso Vivo para algo ¿Puedo? Twitter Me meto En una publicación Cualquiera En un comentario De No vas a opinar De esto ¿Qué tenía que ver? Bueno Yo siento que Tienen que ser bots Muchas veces Tipo No me creo yo Que la gente Esté tan necesitada De ver la opinión De alguien De algo Tipo Si fuera que fue Algo así Como No sé No sé Cómo explicarlo Algo que Es relevante Al tema Tipo Póngale Alguien que Solamente Habla de Varas De juegos Que le digan Vio tal Filtración Ok Lo entiendo Pero digamos Que Vegetta pone Un tweet Nuevo Episodio De Planeta Vegetta Y le ponen Oiga Pero Venezuela ¿Qué Putas Tiene que ver Weón Sofiando bien Usted Qué tal Cómo le va Es parte Del efecto Este Causado Por Dallas De que Si no De que Si no Comenta Sobre Sobre Tal Tema Es cómplice Pero no Es un Puta Efecto Pulero Aparte Ya lo Llevan Acaso Sin sentido Sí Sí Muchas veces Es que No tiene Lógica Muchas veces La mayoría Del tiempo Cuando le Preguntan ¿Qué opina Del Chocas Con Genes Basura Pero eso Yo lo veo Más como Meme Más como Meme Sí Pero cuando Son varas Más serias ¿Cómo Opina De lo De Venezuela Que se va A opinar Es una Situación Hecha Picha Y ya Está ¿Uno Qué Putas Va a opinar Si uno No sabe Ni Picha Y salí Temprano De la Uni Se salvó Entonces Será de Mucha Utilidad Eso es Un Esa es La habilidad De ese Madre Confidente Que no Lo había Desbloqueado Hasta Ahorita Sí Es como Hablar De Política No Es Como Es Al fin Y al cabo Es Una Mierda Política Lo de Venezuela Hacemos Un Pacto Cuento Contigo Yo Nunca Lo Desbloqueé Alguien Lo fundaron Porque no Habló Del Tema Del Doctor Edelwey Este De Mr. Wisi Pues No Joder Es Qué Vamos A opinar Tipo En Esa Parte Sabe Que Es La Vara En Esa Parte Lo Que Puedo Llegar A Entender Es Que Cuando Salió Lo Del Doctor Dis Respect Todo Mundo Le Saltó Al Cuello Al Dis Respect Con Motivo Pero Ahorita Que Salió Lo De Chris Que Cuidado Y No Es Hasta Peor Todo Mundo Como Que Se Quedó Callado Tipo No Le Quisieron Tirar Tanto Como Le Tiraron A Dis Respect Y Cuidado Y No Es Hasta Peor Lo Que Hizo Este Madre O Esta Madre Porque Es Trans Me Cago En Mi Macro Del Intro Ahí Lo Veo Diferente Porque Toda La Gente Que Se Le Tiró Al Cuello Dis Respect Se Quedaron Callados Para No Caberle Mal A Mr Beast Porque Mr Beast Sabía Que Este Madre Es Un Enfermo Tipo No Joda Es Literalmente Es El Amigo De Toda La Vida Que Literal Estaban Vivido Juntos Jodas Yo No De Manera Escondidas Era Público Eran Discords Públicos En Llamadas Públicas En Directos En Tipo El Más y Más Era Muy Raro Y Ya Está Un Enfermo Un Enfermazo Ese Hiper Puta Ese Ha Encontrado Varias Cartas Entre Tus Pertenencias Cópiate Un Mismo Diseño Más Es Que Este Más Es Que Es Un Insoportable A Este Yusuf Que Más Me Estoy Arrepintiendo Haberlo Desbloqueado Por Eso Por Eso Mismo Le Digo El Puto Mr. B Sabe Sabía Que Ese Mad Era Un Enfermo Y Ahora Pone Me Me Di Cuenta De La Situación De Chris Y Que Me Da Asco Y No Se Que Huevo Usted Sabía Usted Sabía Pero Nadie Va a Decir Nada De Mr. Beast Porque No Le H H H H Si quieres copiar, puedes recoger las dos al día siguiente. La carta en blanco se transformará y creerá una nueva, ok. Yo sé que te devolverá las dos. Las cartas en blanco se obtienen buscando en mementos, buscando objetos en mementos. Encuentra todas las que puedas, ok. Ok, que doble cara, pero todos callados, sí, sí, exacto. Todos los youtubers y streamers de verdad necesitan las views de MrBeast. Playo, es que es un boost muy grande de views y piense que en ese punto es una batalla de egos, más que todo. En ese punto no es como que sean compas de verdad, ¿me entiende? Simplemente está esa batalla de egos y ese querer más views a toda costa. ¿Por qué cree que le saltaron al cuello a DrDisRespect y no a MrBeast? Se le dio mucha más visibilidad a la situación del DrDisRespect por todo. Estoy hablando tanto de medios como youtubers como gente que a lo de MrBeast. Ahorita. Entonces, no sé. Y lo de este más peor, tipo, este madre literalmente compra ilustraciones de CP. El madre, el madre este, a un madre que literalmente solo se dedica a hacer ese tipo de ilustraciones. Que es otro puto enfermo, güey, aunque no sé cómo puta no lo han metido preso, güey. Muchas gracias por tu ayuda hoy. Sin ti no habría descubierto esa... No esperaba que mis totes artísticas fuesen a serle útiles a los drones fantasma. Debe cumplir con mi parte del trato para dar lo mejor de mí. Solo tienes que pedírmelo. Ok, gracias. Soy yo quien debería darte las gracias. Sin tu ayuda no podría haberme... haber terminado la obra hoy. Por ahora deberíamos volver. Tengo que dar el toque final. Lo antes posible. Mi pincel va a volver a las andadas por primera vez hace mucho tiempo. Ok. En su tiempo lo de Coscu se hicieron bien pendejos. Pasa la velada. El día siguiente ahora sí le hacen el feo. Sí. El efecto de la gente creyéndose de la policía de internet se me hace patético. Sí. Tipo, no sé, güey. Tipo, obviamente cuando alguien hace algo así uno esperaría que ya nadie lo vea. Pero sería absurdo pensar que eso va a pasar. Qué de Coscu, mae, que había, a lo que entiendo, ojo, habían como emborrachado a una mae y creo que habían usado ella. Tipo, no sé los detalles exactos, pero entiendo que era algo así. Y el mae se grabó haciéndolo. A lo que yo entiendo. Era, va por esos lados. No sé los detalles exactos, pero eso es lo que entiendo que había pasado. Ey, Sofie, gracias. Gracias por continuar la sub. Su giro. Con mi cima voy a subir de nivel. Pero la mae esta, con esta mae también voy a subir de nivel. Yo voy a subir con esta mae. Ah, y eso pasó más o menos por el tema de la velada. Tipo, pasó todo eso cerca o alrededor de cuando iba a ocurrir la velada. Y todo mundo, playo, todos callados. Todo mundo callado. Bueno, al menos salió a la luz. No sé si ocurrió cerca de ese momento. Pero salió a la luz casi que en la velada. Y aún así lo invitaron y todo normal. O sea, mi compañero de juego para investigar nuevos movimientos. Me gustaría empezar enseñándote los fundamentos básicos del shogi. Echamos una partida, dele. Esta mae era necesaria, Stifer o no? Siento que el pensamiento es como, déjale, pregunto a un streamer qué opina de tal tema. Me vale verga. Me vale verga qué opina. Solo quiero saber si lo apruebo o no. Y si no lo apruebo, lo funamos para cubrir el hecho de que no importó y quiero ser el prota funándolo. Se me hace súper patético. Sí, madre, muy de... Es que hay gente que pasa mucho rato en internet, playa. Hay gente que pasa demasiado tiempo en internet. Y pues... Ese tipo de cosas son las consecuencias, madre. Invix también, gracias por el retweet. Y se nota. Hay gente con demasiado tiempo libre. Ir de inmediato. El 3 de agosto se puede ir con Ankechi. Ya pasándome fechas exactas, creo. Vanguardia del reino toca. Avanzad filas. Avanzad hacia sus filas. Ok. ¿Crees que eran insignificantes... Que estas insignificantes defensas te servirán de escudo? Es inútil. Álzate, dragón. Que tu digno aliento los conviertan... ¿Qué puta madre? ¿Qué está hablando esta madre? Está hablando del juego, pero no... No me entero de ni mierda. Esos son los llantos de los soldados monibundos que retuman por el campo de batalla. El valor de un fiel soldado no puede compensar la incompetencia de su rey. Dijo de puta, pero se me acaba de cagar. Todo encaja. Joder puta, vergazo. Mi mano derecha tiembla cuando desato todo mi poder. Invoco la jugada prohibida que será tu perdición. Ataque definitivo de Excalibur. Y jaque. Madre pichamama, güey. Lo he vuelto a hacer. Me da bastante vergüenza durante las partidas. Me pongo muy agresiva. Como si me convirtiera en una reina conquistadora. Qué curioso. Qué sé yo. ¿Tú crees? Sí, eres un tipo extraño. Gracias. Mi padre me hacía ejercitar la imaginación cuando era niña para que aprendiera las reglas. Poco a poco empecé a mirar el tablero como si fuera mi propio reino. Me divertía desarrollar estrategias para mis súbditos, sin embargo. Sé que la gente se ríe de mí en internet. Creen que soy rara, que soy una freaky, que soy un poco vida. Que estoy un poco vida. La verdad es que no les culpo. Yo también creo que soy loca. No les hagas caso. Tu optimismo es un soplo de aire fresco. Puede que tenga más que aprender de ti de lo que me imaginaba. Qué raro está que le parezca tampoco salir con Kazumi y Akechi. Entonces, que está raro que le parezca tampoco salir con Kazumi y Akechi. Entonces busqué. ¿Es por la fecha? ¿O por qué es? ¿Qué tú crees que de la nada tanta gente famosa se haya metido con menores? Pero yo no siento que esto haya sido algo de la nada. Porque estas varas se remontan a... Pues estoy hablando de hace 10 años. De que... Bueno, a lo de Chris al menos. Es hijo de puta. Lleva como desde 2015, 2014. Como metido en varas raras. Pero como que hasta... Como que hasta ahorita la gente como que le empieza a dar peso a la situación. Es una vara rara, güey. No sé. El otro día andaba viendo el caso. Y fue una pendeja de internet. En los eventos estos de juegos. Hay gente que va canal por canal. Canal por canal para ver qué funar. Y las funas son. En un torneo dice. Trampa. Qué ofendido estoy. Dios mío. ¿Por qué la gente se toma tan de ser internet? Pero oye. Porque hay gente que la vida es internet. Hay gente que la vida es eso. Es la pantalla que tienen enfrente. Y ya está. Es eso. Son inadaptados al fin y al cabo, güey. Y lo peor es que. Es mucha más gente de la que uno cree. Que es completamente adicta a Twitter. A andar buscando qué mierda sacarle a alguien. ¿Entiende? Más sur pensar que la gente poderosa sí. Nunca va a salir a la luz. Ya vea todo el tema de... Todo lo de Epstein, supongo, ¿no? Y me suena como dos años antes de lo de Epstein. También había como un madre muy cercano a Epstein. Que murió en la misma circunstancia. Básicamente. En una prisión de máxima seguridad. Antisucidios. Que murió ahorcado, supuestamente. No es nuevo. Solo que hasta ahora sale a la luz. Exacto, sí. Qué puto deprimente. Playoff. Muchísimo. Este es solo contra ustedes. Si la policía hiciera, ustedes la practicarían. No creo, Playoff. No creo, man. Muy emputado tendría que estar con alguien como pueda, ¿me entiendes? Pero no creo. Eso es todo por hoy. Quería comentarte una cosa. Lees revistas con frecuencia. Tengo una sesión de fotos con una revista. Ojo. Eres toda una estrella. No te burles de mí, man. No me estoy burlando. Pensé que te sorprendería encontrarme en una portada. Quería que estuvieras al tanto. Si te soy sincera, no sé si quiero hacerlo. Se ayuda a popularizar el Shogi. Tal vez más gente quiera jugar. En cualquier caso, eso es lo que me digo a mí misma. Esta noche tengo una entrevista. Así que vamos a dejarlo por hoy. Ok. Jugar al Shogi con Hifumi me ha ayudado. Ojo, esto me sube el conocimiento. Está bien padre porque cada día andamos de purga. La policía no hace nada. Supongo que eso lo hace medio legal. Eso es cierto. ¿Cuál está Pichu? El Battle for Neighborhood. Si quiere, cómpreselo. Yo lo tengo de Game Pass ese. Yo no. Yo no creo que practicaría la vara esa. ¿Ese qué es? Ok, Jervi. ¿Qué tiene Pichu? Dicen que la bolsa está cayendo. Es por culpa de Medjet. Ojalá no tuviera que hacerlo. Parece que salió a la luz información de otra empresa. ¿Qué están haciendo los Dolores Fantasma? Esa es la gente tan imbécil que se me hagan ganas de pichasearla. Yo creo que todos. Nunca faltan los estúpidos. En todo lado. Libra, es una locura. Hay más publicaciones de las que puedo llegar a leer. Ser popular es la mar de duro. No, la gallada. Bueno, aquí tienen la última información que he conseguido. Parece que trata sobre abuso de poder. No sé si lo habrá publicado un exempleado de la empresa que se menciona. Parece que uno de los jefes está atribuyendo el mérito del trabajo de sus subordinados. Hay que ser cabrón. Eso es un espíritu negociador. No puedo aceptarlo así sin más. A ver, tengo el nombre de la empresa, pero no sé nada de la persona en cuestión. La sede está en Shinjuku, así que podrías buscar a donde van a tomar algo los que trabajan allí. Yo empezaría por un bar de noche. Creo que allí podrías conseguir información de la buena. Espero no estar pidiéndote mucho. Lo siento, buscaré otro por si acaso. El movement, se creyó youtuber decode en 2019. En general el gameplay es más frenético. Creo que sí que tiene algo un poco más decente. Supongo, ¿no? De eso es lo mismo, se crea alfa at night. Pero usted de repente, ¿o qué es la vara? Vea, Makoto me escribió. Mañana sale Kazumi si no demanda a Chad EPT. Ah, tiene un poco más de gente. Ok, ok. De momento no me sale ninguno de esos dos, parece. Pero sí me sale Makoto. Yo creo que voy a salir con Makoto, güey. ¿Cómo que alfa sniper de playa por la forma en la que lo dijo, güey? El movement y en general el gameplay es más frenético. Tipo, literal alfa sniper hablando de Black Ops 3 vs. World War 2, güey. Bueno, yo me creo el Jean Paul. Le falta lo mamado. El 3 es mañana. Ok, ok, ok. Está bien. ¿Qué vas a hacer? Hoy acabo de terminar unas cosillas del consejo estudiantil. He tenido muchas cosas en mente y no consigo concretarme. Tengo que encargarme de unas cuantas cosas. Estaré cerca del instituto. Avísame. Ok, sí. Vámonos. Seré detrás de la entrada del instituto. Delante, perdón. De la entrada del instituto. Ahora toca esperar. Cierto, ¿crees que podrías ayudarme a cambiar de perspectiva? Di, ¿qué me queda? ¿Qué vas a hacer hoy? Ampliemos nuestros horizontes. Ok, vamos a Shibuya Tower. Ok. Parece que Makoto se está divirtiendo. Diría que ha descubierto algo nuevo. A lo mejor hay una forma de asegurarse de que Makoto se lo pasa bien. ¿Qué le puedo regalar? Algo que le importe. Una vitamina. Libro con cubierta de qué pre... Esto. Yo creo que esto le puede dar a esta más exportada de libro. Pequeño abanico con flores de cerezo para mujeres tradicionales. Para las amantes de las flores, pudín de matcha, trufas de chocolates, bizcocho, todos. Pequeño, el libro, ¿no? Está más de ahí como actual, digamos. Yo creo que el libro. Ya estamos en un punto que hay que hacer... ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Preferir a las... ¿Qué? En un punto que hay que hacer pre... Ah, pre-fire. A las infidelidades. Playo, llegado a este punto, sí. Llegado a este punto, al chiles hay que hacer... Perdón, mamá soltera. Tenías razón. Déjame poner una portada del libro. A ver. Para mí. ¿Qué he considerado? Ojo. Dos. No está mal. Parece que he conmoviado un poco a Makoto. Se fortalecerá pronto. La siguiente salida de Fios. Sube el vínculo. Qué pendejo. Este hijo de puta necia. Y si llamo a la... A la cariñosa. Akechi. Si te dice que solo eres tú. Estás cayendo en una mentira más. ¿Dónde mierda está Akechi? Salió un día antes también. Ojalá salga mañana también. Así fortalezco el vínculo con este manetal. Buenas tardes. Tengo un rato libre antes de la sesión. Si no estás en paz, ¿te apetece dar una vuelta? Tere. Pues en marcha. Ok. Si se lo está pasando bien, parece que charlar... ¡Joder! ¡Hijo de puta! Tres, güey. A lo mejor hay una forma de asegurarse de que Akechi se lo pase bien. Algo que le resulte útil. ¿Qué le puede resultar útil a este hijo de puta, ma? Aparatos de musculación. Mira cómo toman té todos putos botos. Espera, ¿y eso es usted y su compa? ¿Qué le puede resultar útil a este mate, güey? Yo creo que no tengo nada, en verdad. ¿La taza? ¿Chile? Yo pensé que la taza era para el de... ¿El café? Debería darte la... Me cago en su madre, Staefer. Ah, no, bueno, dos. No está mal. Pero el mate como... No he logrado impresionar a Akechi, güey. ¡Hue puta sal, madre! Güey, puta, ¿y dónde saco yo otra taza, man? ¿Quién será a estas horas? Estarán en la espera en el escondite. Me llevaré un DVD que es perfecto para este verano tan caluroso. Podemos verlo en tu habitación, ¿no? No te preocupes si tienes cosas que hacer, yo me entretengo solo. Pues decidí, bueno. Pero mañana, man, y le respondí. El mate hizo planes en mi choza solo. Hijo de puta este, güey. Esos gritos... Oye, esos gritos de jubilo. ¿Qué hablas de magia? Me refiero a la repentina oleada de publicaciones que hemos tenido en la fansite. Debe ser por los populares que se han vuelto a los darones fantasma. Bien por ellos. Verdad, ¿por qué haces como si no estuvieras implicado? Bueno, deja que te cuente lo más interesante que he averiguado hasta ahora más. No me interesa. Déjeme, deje de hablarme. Actos indiscriminados de violencia en Shibuya. Da miedo, ¿no? Pero no encuentro mucho más. Las publicaciones hablan de rumores en el centro comercial subterráneo de Shibuya, pero nada más. Es poco fiable. Se deben saber más sobre estos rumores, pero mi presencia se limita a la web. Podrías investigar más por tu cuenta. Este man sí que pide pincha, man. El Shibuya está aquí. ¿Qué es ser pa' pedir verga? Vea, Yusuke. ¿Pero qué pereza Yusuke, man? ¿Dónde salía la pelirroja esta? No me acuerdo el nombre, man. Se me acaba de ir. Parece que no está, ¿no? En Gears of War no pasaría esto. Ya, pero Gears of War sirve como el culo en PC de playa. La Ultimate es injugable. No, 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 no. Ya, pausa pa' comer. Pregúntale a Echad GPT si eres preso. ¿Qué será que responde si uno le dice eso? Si uno le pregunta, ¿a cómo es playo de fijo dice sí? De fijo, de fijo. Además, lo voy a probar. Lo voy a probar. Gracias Stacy. Vamos a ver qué me dice. A ver, puedo ir comiendo mientras. A ver. 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 ¿Qué opinas, Jacobo? ¿Opinieron de esto? ¿Pero el chat GPT es mujer? ¿Y qué tiene que ver con que sea mujer o no? Así que todo es mentira. No, weón. ¿El chat GPT no es mujer? Todas mientes, en eso debería saberlo. Ya, pero ya GPT no es mujer. Así que el que está mintiendo es usted. Me vieron que ya cerraron a Store de 360. Ya, definitivamente. Ya murió. Pues puta Microsoft, weón. Creo que fue ayer. O no me acuerdo cuándo fue. Creo que ayer. Me llevo a la verga. ¿Por qué? A ver si cierran a Jacobo, vergasos. Ojalá pronto. Eso ojalá pase pronto, la verdad. ¡Mandé mierda! Tengo el mouse. Ahorita lo quiebran a Jacobo por andar tocando las pelotas en todo lado. En la chamba se vea una de las que me caían bien. Si llore. Llore, pedazo de playo. Ve. Chávez GPT tiene razón. Ay, yo triste. Puede salir muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué puede salir mal? Gracias, Ovi. La que la puede sustituir puede ser la hermana de la mamá. Playo. Si no pudo con una, usted sabe lo que tiene que hacer. Si con una no la hizo, con la otra sí. Vea, sí, justo. Si no es con una, si no es una es la otra, sí. Idiotas, empieza. Empieza el proyecto. El proyecto Arsenal fracasó. Así que empieza el proyecto Inter. Oficialmente, Jacobo. Llegó la hora, playo. Le llegó el momento. Proyecto Chelsea. Me dicen Batman. Y dice, sí, ocupa la tubela, ¿no? ¿O cómo se llama? O Batman, no. Batman, no me acuerdo. Como sea. Como sea que se llame ese hijo de puta. Esto es venganza. Yo voy a aplicar la misma, playo. Usted no aplica, pero... Nada, mejor Calle se va a disparar. Por lo oscuro. Sí me vi que de seguro me detesta, playo. La guerra no está perdida, Jacobo. Todavía hay chance. Usted inténtelo, playo. Usted inténtelo, por joder. Cuando andábamos quedando, sí me presentó. Playo. Ay, madre. Usted se lo presentó a la hermana. Y usted... Nada. Así fue puta más estúpido. Y para colmo, el hijo de puta llega haciéndose la víctima. El día que pasó toda esa mierda. La chistosa de su hermana. Así que ahí voy. Playo. Mándese. Empieza a calentar, David. Madre. Necesitamos ahí también. Solo que en otra área. Ayuy. Buena suerte en el proyecto Inter. Buena suerte, hermano. La hermana ya está prometida. ¿Y? ¿Usted vio que eso frenara a Adrián? No, ¿verdad? Adrián la dejó por otra vara. ¿Pero usted vio que eso frenara a Adrián? Está bien fea. Putos dientes culeros. Qué picha. Esas son las peores. Compara a Adrián con Goofy. Es que también eso es cierto, madre. Blackpid, el hijo de puta. Yo no juego más, pero... Qué necesidad voy a describirlo así, Playo. Puedo decir nada más no. Literal, sí. Es cierto, Playo. Tipo... Si usted no tiene los dientes para afuera, Jacobo, ¿qué es esto? Explíqueme. Explique esta selfie suya. Mira, güey. Eres pendejo. Qué Jacobo, mamá, pichas, güey. Andreu, ni decir. ¿Qué? La, yo es lo que es Andreu. Mira, güey. Jean Paul ligando. Jean Paul ligando. O sea, yo... Él es Jean Paul, uno de los techtubers más grandes de habla hispana. 1.5 millones de suscriptores, autos deportivos, un físico totalmente envidiable. Seguro que lo has visto aparecer un montón de veces en videos de todos nosotros. Sin embargo, el día de hoy lo vas a ver como nunca. Buscando el amor, ligando e interactuando con mujeres hermosas. Para esta primera ronda, Jean Paul tendrá que elegir con cuáles chicas quiere quedarse y con cuáles no. Todo esto mientras la OneCoin y sus amigos le facilitan o le arruinan las chicas. Esa es esta mierda, güey. ¿Será que lo logre? De esta gente he escuchado. ¿Qué es la OneCoin? Qué hijo de perro, Jean Paul. Buenísimo el video. Madre, no jodan que ustedes son de los que ven este tipo de videos. Madre, no toquen las pelotas. No jodan que llegaron a este punto de tener tan podrido el cerebro, güey. Pues ese es el Jean Paul. Jodas, güey. No por el video, por la gente de ahí. Se llevaron, güey, las lindas. Yo no lo veo por la OneCoin. Me da pela, güey, por quien lo vea. Se dan tan... Hijo de puta, güey. Güey, esos canchidos, plash, pero Tinder en la vida real. No jodas, madre. No seas tan care, verga, nombre del vara. El vara, madre. Háganme el favor, güey. ¿Listos? Qué valiente a los piscineros. Por alguna estúpida razón alguien de mi secundaria tiene cierta relación con uno de ellos. Cierta relación. Mejor vamos a ver qué rayos pasó con Metal Gear. ¿De qué habla, Andreu? O sea, ya. Eso no responde a mi pregunta. Tan idiota, usted, cállese, David Bar, playo. Las mierdas que usted ve, güey. Quiere cerrar los hicos. Ninja. Además querían que pareciera una película, pero no una película realista, sino una película fantasiosa. Al ver los enemigos y todo eso, entendemos... De puta Metal Gear, ¿sabes? No puedo jugar de una vez, pero yo hasta ahora no lo rejuego nunca. Sépanlo. Yo sigo en puta juego, madre. Dios santo. Hay partes que me quieren arrancar las bolas, madre. Hay partes tan ortopédicas, madre. ¿Por qué ando viendo un video y de repente se lo papean? Así me enteré que compró la tesis a un niño de 15 años. ¿Qué? ¿De qué me está hablando, ¿sabes? Tuerca de metal momento, playo. Es muy ortopédico, tal y bien. Tipo, el 2 es más rejugable que el 1. No, el 2 tampoco me lo pasaría, no. La verdad. Tipo, madre. No. El 3 sí. El 3 y el 4 sí. Pero el 2, el 1 y el 5 no lo rejugaría, honestamente. Y a ver si me creo que es esa gente. Pero Jacobo tiene nuestra edad. Suena a manada. Yo soy joven. Joven dice el hijo de puta, güey. ¡Cállate! Mejora, Jacobo. Si ella es un rojo, madre. Le toca aceptarlo, playo. Es parte de vivir, madre. Es lo que hay, güey. Ya vengo. No. Gracias. 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 ¿Y la ves eso a tus 28 años sufriendo ese problema, güey, puta? Bájame la edad si es de rucos me dice un anciano de cripto. Pues es de fútbol. Es verdad lo de Andreu, madre. Andreu se pasa viendo todos los partidos, madre. Se emputa por los partidos y pasa metido en Warzone, güey. Ese fue un golpe bajo, ¿sí? Ese fue un golpe bajo para Andreu. No, no, y ¿sabe qué es lo peor? Haga la vara de socio del Barça Eso también Eso está peor todavía ¿Qué te da de beneficio? Ni picha Ni derga Una factura le llega cada mes de beneficio Vean esto ¿Qué hacemos? Digo, estaba terminando de comer, hijo de puta Una factura oficial, básicamente Deberga dejar el control aquí Este pendejo Provecho, no, no, yo terminé de comer Gracias, igual Pero si dice antes de comer, mamapichas Nada más Madre, ¿yo qué iba a hacer? Ah, es cierto ChatGPT le mintió a este hijo de puta Puta, es que hay que perecir con Yusuke Madre, prefiero no hacer nada Ah, prefiero no hacer ni picha Antes que ir con Yusuke Voy a ir a lo del desafío De De la calle principal De Para que me dé coraje La vara esta A ver si puedo subir a Takemi El desafío de Ipang Tal vez antes de tu coraje si completas el desafío Dos mil yenes Bueno, a ver Está bien Ando percibido, perdón Ok Es volver a enfrentarse al desafío de Ipang Como ya es segundo oficial Este es Puta Este es su siguiente adversario ¡Hue puta! Gravity Burger es tan grande Que tiene su propio campo gravitatorio Ah, eso es lo mismo que había dicho Cuando estaba con Con las gemelas esas De la habitación terciopelo Igual Era una batalla encarnizada Y que sepas que no pasa nada Si te das por vencido a la mitad ¡Hue puta! Si se lo mandó Y otra vez Espero que me no haya ese verbo Jue puta este La hermana por haber completado este desafío Ha conseguido alzarse Ha conseguido alzarse victorioso En Tele Gravity Burger Así que Insignia de primer oficial Para el magnate Que ha completado el desafío Presentamos Nuestra célebre Big Bang Burger Gratis Esperamos que la disfrutes ¿Ok? Hola, Kenny ¿Ya subió de platino? ¡Hue puta! De oro No me acuerdo ¿Dónde estaba pegada usted? A ver cuánto me sube De coraje ¿Y qué? Todavía no Madre ¡Qué mierda! ¿Más coraje? No Conocimiento Ok ¿Qué tan mal? Hola, Bizar ¡Hue puta! Pero me subió de todo Encanto también ¿No? Sí Madre ¡Qué putas! Pero me subió de todo Gentil... Ah, no Destreza Gentileza no Me imagino Ok Sigo estancado en platino Compré manos Hue puta Lo digo yo Que llevo como 5 años Estancado en diamante Con unos grados menos Estaría encantado Ok A ver con cuál de las dos Estoy por subir Con Kawakami no voy a subir Y con esta trama Con esta trama Sí Esta madre que me he dado Por subir Me sube el conocimiento Nada más ¿No? ¿No estará Kechi? No, no está Kechi Eh... Creo que voy a farmear Con... Con esta madre Con Kawakami ¿Cuándo voy a hacer Telefono amarillo? Ok 5 años estancado En Grandmaster Es que es 3 Atrevería a decir que Suave no Pero hay más rangos Por encima De Grandmaster Jacob Tipo normalmente Cuando usted se pone A hablar mierda Usted Dice el rango más alto Hace dos años Estoy estancado En Challenger En Dol Playa No pasa ni de bronce Ustedes ven Yo me quiero matar Está bueno Qué hijo de puta Más caro En 5 mil yenes Pero ok Ok Es que no hablo mierda No parece Me alegra que haya solicitado Su cepillo Imaginaciones mías O tiene mala cara Hay una forma De asegurarse Que Kawakami Se lo pase bien Que mejore su calidad De vida Entonces una vitamina Esto es para mí Ya podrías haber Cogido algo más caro Vea Picha mama Que es bro Madre Andate a la mierda Salga Lárguese Todas Todas iguales Un asco Hijo de puta Esta En Super Sonic Legend Ya ahora De la nada Cambio Quien serán estas horas A ver Quien se autoinvitó Madre Voy a ir a tu casa Madre No me hable No me hable No 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 lo voy a acompañar No me interesa No quiero hablar con usted Yusuke Aligarse una rara Sabe que usa traje De mate Playa Literal Uno le paga Para que llegue Sobre Eiko Hay algo Es de esa Sí Hay algo Que me gustaría Y es la profesora Hay algo Que me gustaría Comentarte Sobre Eiko Bueno Es otra petición Pero Es una petición Es más una petición Que otra cosa Si no tienes planes Puedes venir a verme Ok Es una cariñosa Sí Estoy súper orgulloso Del curry Del curry De hoy Más te vale disfrutarlo Ok Te han enviado Una invitación ¿Quieres ir arriba Después de comer Para responderla? Y tiene Y tengo que decir Que el curry Del jefe Huele genial Entiendo que estoy orgulloso Puta profe Puta Me lleva a la gran mierda La vez que arranqué En oro No joder No sé ni No sé ni saltar En esa madre En rocket Dice Qué calor hace Este es un poco Madre Qué pereza Con este Madre No me hable No me hable No me hable Madre Ha encontrado Ay Lo de los gatos Qué asco Sigue con el Windows Este más Está usando El teclado De Windows Soy platino En todo Qué difícil es el pro Cállese Mejor No sé Qué puedo sacar De favor Madre No me hable Mishima Madre Qué mal Magnesio Y eso Que está abajo No me interesa Yo sé Si quiero jugando A ver Sería profesional Sí, sí Playa Sí Vea Y la Ay Madre Madre Las dos Que ocupo Farmear Vea Makoto Y la otra Hijo de puta También me escribió Madre Kazumi Y con las dos Voy a subir de nivel Madre Yo me cago En ¿Con cuál tengo Menos nivel? Confidente ¿Dónde Vergasá? ¿Sabe? Ah Makoto Perdón Nivel 4 ¿Y cómo se llamaba La otra? ¿Cómo se llamaba? Es No Capacá A mí no ¿Cómo se llamaba? Ah Kazumi Nivel 3 Ok Me voy con Kazumi Que mi compa Tiene mi cuenta Es Murphy Es Platino Y yo en mi tiempo Nunca salí de oro Qué manco Vámonos con Kazumi Supongo Quiero pedirte un favor Enorme No tiene nada que ver Con la gimnasia Sí, vámonos Kazumi no responde Gracias Reenviar Gracias Perdona El mail me va fatal Pero ya Pero ya está En fin Sobre Sobre el lugar Es en Kichiyoji Ya sabes Ya lo conoces Te paso la ubicación Ok Siento haberte arrastrado aquí Necesito unas gafas Yo les regalé unas gafas ¿Cómo que necesito unas gafas? Yo les regalé unas Qué malparieja De Renir Todas iguales Llevo tiempo queriendo venir Pero nunca he podido pasarme Se las dio al otro Ya vi Ya tengo muchas gafas ¿Quieres comprar unas? Quiero comprarle Ah Un regalo a mi padre Ah Ok ¿Tú sabes de gafas? No, échame una mano Es por ciego Te las pruebas por mí Quiero ver cómo quedan puestas Muchas gracias A ver ¿Qué te parecen estas? Tan más feas Creo que eso es bueno ¿Qué bien te quedan? Está genial ¿Qué te parece? Qué mal me quedan Qué modernas Le voy a decir Qué sé yo Algo que suba Ven Quedan súper bien Y si con ellas Y si con ellas se ve bien Mejor que mejor Más traes que cagar verde Yo una vez hice eso Y te las pruebas por mí Pero con brasieres Qué playo Entonces Pueden estar bien ¿Y quedarán bien a tu padre? Igual es un demasiado modernos Para mi padre Porque mi no me está ayudando mucho ¿Te importa buscar conmigo un poco más? Eh, claro Si me dicen tú que sabes de gafas Solo por tener lentes No sé cómo me sentiría Usted usa lentes, madre Qué puto Vamos a acelerar el ritmo Ok Pareces un vendedor Man Y se ven los lentes Pero no me terminan de gustar Qué llamativa La gente se va a cortarte las gafas En vez de ti Ser ya de Hollywood Si mi padre se la suciera Tendría una pinta rara ¿Cómo? ¿Qué puto? No veo Con el bigote de Jacobo Soy en el mismo grupo social De discapacitados de Jacobo Qué mamapichador Perdón, no me decido Hay muchas bonitas Pero ninguna me ha llamado Especialmente la atención Con gente instinto Tengo razón Esto tengo que decidirlo yo Joder Esto es porque tengo Un buen presentimiento No sé cómo explicarlo Pero parecen perfectas Para mi padre Seguro que le encantan Eso es Me lo dice el instinto Ok Es que nos podemos estacionar En lugar de discapacitados O no No, no puede Si hay lentes Para acompañarme hoy Al final me lleva Un regalo estupendo Y todo gracias a ti No hay de que Aún tengo que compensar Te vamos a entrenar Al parque Y en Okashira Después Ok Bueno Que le digo Eso es que estás De bajón Supongo Vale Sí Pero Senpai Quiero que empiezo a entender Lo hiciera por los dos O algo así Sigo Sigo trabajando En mi misma Pero espero que sigamos Ayudándonos Ok Dígale Pinche vieja puta Pero yo estoy Dura tanto escribiendo Porque escribe con el teclado Virtual de Windows Nivel 4 Gancho de cadenas Te permite Tender una emboscada A distancia Atacando con el arpeo Ok Yo no escribo con eso Ok Solo le falta un nivel Ok A partir de Ah Mira Sí Puta Esta madre tiene Súper poquitos niveles Se me ha olvidado Y por tener lentes En teoría No puedo entrar Al ejército Así que si comienza Una guerra No me pueden reclutar Se salvó Entonces Yendo por la niña linda Sin autoestima Te debería dar vergüenza Callate Jacobo Callate De las clases Con Kazumi Blanco Ha aprendido A usar gancho De cadenas El arpeo Permitirá atacar A una sombra Que esté más lejos De lo normal E iniciar una batalla Preventiva Al iniciar un combate Con el gancho De cadenas Los enemigos Comenzarán Con mareo Confusión O miedo Ok Vamos a entrenar Podemos hacer ejercicios De nivel intermedio Ok Me aguanto aumentado Gracias al entrenamiento Ok Me subió la salud El Jimbro Se cancela Ok Que Jacobo vaya a la guerra Y diga A Hugh Se me acabó La munición Ojo Tiene su momento Para hablar Ya le he dado Ya le he dado A mi padre Las gafas Que hemos comprado Y le quedan Mucho mejor De lo que esperaba Le he encantado Me alegra Escuchar eso Ok Ni tan mal Creo que ahora Tengo más confianza En mi misma Hasta creo que Haré los ejercicios Mucho mejor Gracias a ti Si ahorita De perder el tiempo Preocupándome Me enfrenté A lo que Me enfrenté A lo que me enfrenté Esforzaré Ok Pero se me muestra Más coneches Que un palabra No Me aplicaré el cuento Ok Tengo que irme Espero que podamos Hablar después Está bueno Perdón Aunque se ve Un pinche ridículo Ok Plata de 3 En Cod Agarro Uno en el piso Y ya Ok Y agarro Sería como Nocta Uno justamente Sería como Nocta ¿Sí? Ven un copa Jugar FIFA Y me hace Débole tipo Torneo Descartando Equipos aleatorios Al final No sé cómo Mierdas Pero el madre Se comió Un 8-2 Que pecado Que pecado Eso antes Después de coger 17 días Quedan todavía Madre Qué putas Qué verga Ya Makoto No está Está olla No está Kechi Qué mierda Madre Apareció Pero Yo estaba usando Los íconos Te cogieron Eso ya Era este Madre Oh no 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 Ayer Te siento Que se apretó A Jacobo Eso es verdad Es cierto Se me ha olvidado De eso Amigo Güeputa Diez más playa La planta Es cierto Ya que Mañana Mañana Hago lo de la planta Güeputa Tres Tengo que ir a ver Si hay alguna película Que suba el coraje A ver si se sienta mi gato Ah los gatos son rarísimos Yo no sé por qué Por qué les da por sentarse así Yo creo que es la panza Todo gordo Sí Yo creo que Yo creo que va por ahí Eso es Sida Está sana De momento Dice Ay Ahora no está Makoto Ah no Sí está Sí está Bien Vámonos Ahora toca esperar Si tienes un rato Quería hablarte De Ico Ok Dígame Tengo que pedirte un favor Vamos a por algo de beber Antes Vamos por la puerta trasera Del instituto Ok Parece que Ico Ha empezado a salir Con un host De un club Que hay cerca De su trabajo Me imagino Que le tiraría Los tejos Al terminar el turno Terminar el turno Y ya está Desde entonces No hace más que hablar De él Hasta me envió Una foto De su cita En Destiny Land Me da mal rollo ¿Tú también lo crees? Por ahora No le he obligado A gastar dinero En el club Pero no puedo evitar Preocuparme No deja de llamar La princesa Y decirle Lo especial que es Me dan ganas De vomitar Pero Ico Se niega a escucharme Dice que 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 cateta Que no todos Los ojos Son malas personas Hasta me dijo Que le sorprendía Recibir Que le sorprendía Recibir consejo A alguien Que suspendería Un examen de amor Que chorrado Un examen de amor Aunque existiera No lo suspendería Perdona Toma En un punto Ocupar Cuatro de conocimiento Si si El conocimiento Igual Lo he ido subiendo Poco a poco Tipo no creo Que me quede mucho Para subir Me estaré dejando Llevar por mis prejuicios No tengo motivos Para desconfiar de él Por eso quiero Conocerlo en persona Y ver que tipo De chico es Y si no es mucho pedir Me gustaría Que me acompañaras Ok Sabes me tocará Te tocará Hacer el papel De mi novio A la puta Solo si me lo puedo Tomar en serio Yo me encargo Yo me encargo Creo que es el Que va a subir más No solo Bueno Si no me molesta Siempre puedo confiar En ti Para cuantificar Que tan jodido estoy Creo que si yo Creo que si yo También tengo novio Y que estará más Dispuesto a escucharme A decir verdad Ya he preparado Una cita doble Con ellos Lo siento Pero será En un restaurante Sencillo Nada especial Te lo prometo Ok Ay Dios un montón Como me alegro De que haya aceptado Si no No sé quién Se lo habría dicho ¿Qué más gotas Tienen en mí? Pero en toque Aquí están Que ya veo Donde se cagan En la versión De GitHub De un proyecto Un momento Donde se cagan Ya Que estoy viendo Que se cagan En todo Gary anda Jodiendo A mi mamá Jajaja Jajaja Esperen Se vean Estabar A su vez Para escalar Este video Vean esto Pero es para Poner el modo No molestar Para no Para no Filtrar a nadie Vean Esta vara Mordiéndome A mal Hijo de puta Jajaja 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 Hicieron Merch A la principal Y se suscriben Cosas No, no Pero el ma Está diciendo El código Está en git Se puede Trabajar ¿Verdad? Y yo Lo que le puse Fue Sí Pero haga Otro branch Básicamente Porque el que Estaba Tipo Yo fui El último Que hizo Un comida Al main Digamos Que ya hizo El merge Básicamente Y todo Está funcionando Pero la mayoría De gente No Trabaja con git Y no hace Otro branch Y no hace Otras mierdas Y trabajan Todo en el main Así Sin asco Antes de que Se vaya la puta El proyecto Espero que no Se haya metido En nada peligroso Pero por si acaso Intentaré buscar Información Sobre ese host Ok Yo no entiendo A ese gato Sé para cuando Se llama ese Gary Y he pasado mañana De fijo Que puta Gary Perdón si me he pasado Al pedírtelo Pero muchas gracias Por hacerme el favor ¿Tú crees que Eiko está bien? Lo mismo son paranoias Mías sobre su novio Pero si al final Está jugando Con Eiko ¿Qué hacemos? Puño de la justicia Intentar hablar Intentar hablar Con ella Tienes razón Somos amigas Seguro que comprende Que yo solo quiero Hablar con ella No puedo dar De vueltas a la cabeza Deberías centrarme En lo positivo Veamos quién es Quién se esconde Bajo esa sonrisita Todo sea por Eiko Te llamo luego Ok Si todos tienen Acceso a la main De seguro Es porque Esa branch Es para todos Claro Claramente Obvio que es para eso Otro escándalo empresarial Pero ciertamente He vivido un montón ¿No? ¿Qué está haciendo Medjet No sabría decirte Como no dan ninguna señal Los ladrones fantasma Tampoco han dicho nada Se va a desmoronar el país Cuando llegue la fecha límite Ah You're back Es que os amigas Se están filtrando cosas Por un tubo Últimamente No es cosa de Medjet ¿Verdad? Creo que ellos Lo harían de una forma Mucho más teatral Es verdad No han hecho Declaraciones Ni nada Aún así Es un quebradero de cabeza Internet Nos tiene Una tirre Que no veas La gente se cree Que todo es culpa nuestra Quizá nos acusen Si no hacemos Algo rápido al respecto ¿A alguien se le ha ocurrido Algo para resolver el problema? Aún no Bueno Voy a seguir intentándolo Tenemos que hacer Todo lo posible Sea como sea No va a estar Con confiar en Futado ¿Cómo que no? Si nos quedamos Sin opciones No habrá elección ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que hay que hacer Algo más? ¿Qué putas? No puedo más Una película interesante No me toque las pelotas Vea Con Kawakami Voy a subir de nivel Akechi No está Yo creo que voy a llamar A la maestra Porque mi cima Me da pereza No me cae bien Es hijo de puta Es un necio Vamos a llamarle A la mate A usted tampoco A mí tampoco ¿Qué? Tú también eres un necio Pichamama ¿Cómo estás? Soy Becky Y te envío Toda mi energía positiva Mi gramática Es envidiable Pero mi salud No tanto Esa es la realidad Te gustaría ayudar A Becky Pagando 5 mil yen El ticket me queda ¿Cuándo vuelan pico? Playo Hace un rato Volar un pico Eso es lo que pasa Cuando usted Cuando usted no Cuando usted no pone tensión Y cuando no llega temprano Pero al puro inicio Volar un pico Estoy esperando un rato Después de contestar Pero no ha dicho nada Me pregunto ¿Por qué? Si había salido de ella Puede que trabaje Sirvienta Llámala desde la blanca Ok Kawakami no contesta Prueba llamarla Más porno que cojo Par 3 Aplicar una del ventilador Al habla La enfermera jefa Del hospital Aoyama Hablo en nombre De la señora Kawakami Kawakami se ha desmayado Y la han ingresado Conoce la dirección Del hospital El número de habitación Es Se lo pinta bien Vamos inmediatamente A la puta Trabajé demasiado No tiene importancia Pero eres por venir Hasta aquí para verme ¿Cómo he podido desmayarme En un momento así? Me necesito el dinero De verdad ¿Cómo voy a pagar Lo de hoy? Ahí estás ¿Qué está pasando? Kawakami Ha llamado al instituto Pero nadie responde ¿Qué? Señora Takashi ¿Qué es este random? ¿Qué ha llamado al instituto? Claro No creyes el teléfono Y cuando por fin Responde alguien Resulta que es una enfermera Diciéndonos que estás aquí No sabes lo de problemas Que nos ocasionas Cuando no nos pagas Ish El hombre Ni que Ni que lo hubiese Dicho Ni que lo hubiese Hecho a Dredd En Gris of War 3 No hay mucho porno Madre cállese Madre Ni siquiera lo voy a leer En voz alta Pero el pago De la tarjeta de crédito Está al caer Necesitamos la transferencia Cuanto antes Lo siento Son los autores De Takase Los que te hablé El otro día Fueron los que cuidaron De él Ah ¿Y este quién es? Es uno de mis estudiantes Ha venido a verme Otra vez el día Estudiándola con otro estudiante ¿Cómo? Siempre igual Hay que ver Después de lo que hiciste De lo que le hiciste Al otro Lo siento mucho En fin ¿Cuándo vas a hacer La transferencia? Si tienes oportunidad Creo que podría ser La mañana Tampoco te pases ¿Qué le digo? Tampoco te pases ¿Qué sé yo? Ah Hablándoles Tampoco te estamos pidiendo Nada fuera de lo normal Cuidado Mocoso Taiki Nuestro querido hijo adoptivo Murió por culpa De esta mujer Deberían haberla despedido Sinceramente No mientas Te le pones en contra Al chile Que no pague No haga ni picha Si les debe En verdad Ah no ¿Sabes no? La madre les paga Por culpa ¿No? Es la vara A ver si todavía No sabe cuál es su lugar Y continúa enseñando Más te vale Que nos demuestres Que te arrepientes Y con ese dinero Que te quede claro Entiendo Pagaré Así que Tampoco te pienses Que te estamos extorsionando Ah no Jamás Fuiste tú La que metió la cabeza En lo de estudiar Cuando debía estar trabajando Tuvo el accidente Porque estaba cansado Por compaginar los estudios Y el trabajo Pobre Taiki Fue prácticamente Un asesinato Ya no te sientes culpable Si debemos avisar Al comité educativo O se lo comentamos Directamente a tu instituto En cualquier caso Despídete De lo de ser profesora A ver si recibimos El dinero pronto Qué asco Hijo de puta Madre Qué cerdos Debe generármelas Para conseguir más dinero No me queda otra Que ir a la compañía Subsidiaria Está afiliada A la empresa En la que estoy trabajando Ahora Allí podría ganar Mucho más Puedes hacerte la idea De la clase de servicios Que ofrecen Es la única forma De ganar más dinero Basta de preocuparse Pagaré lo que haga falta Dele todo lo que Estoy agotada Lo único que quiero Es pedirle perdón A Takashi Si los autores Me piden dinero Tengo que pagarle Sí o sí No hay otra forma Lo siento No estoy recuperado Del todo Así que todavía Estoy algo confuso Voy a descansar un poco Gracias por venir a verme Me hace alegrado el día Ok Está empezando a depender De mí Nivel 7 Ojo No queda nada Ya casi Nivel 7 Dos Dos Mañana por la mañana Me dan el alta No te preocupes La terapia intravenosa De lujo Se acabó la visita Ok Ya se identificaba Ya el más de sabes ¿Quién será Estas horas? Sigues despierto Me preocupa Lo que vaya a suceder Y no puedo dormir Pero de momento Solo podemos rezar Y esperar ¿Quieres que vayamos A rezar un santuario? Al santuario Meiji Ya que vamos a rezar Vamos a uno grande Si Vamos Ah pero mañana Ah di Ya que Vale picha Nos vemos mañana Las fotos bien cochinotas Se va a cerdo Jamás se imagina Que la señorita Fuera tan tradicional Ok Templo Meiji Ok Tiene información Sobre un nuevo Punto de encuentro Ok Ya puedes invitar A gente a la que le guste Todo bien Ay cuánto dieron de vacaciones En esta parte del juego ¿Sabes que hay gente Que reza Antes de que Antes de empezar A grabar pelis Para que todo salga bien No crees Que podamos Hacer lo mismo Podemos rezar Por nosotros ¿A qué te refieres? No me malinterpretes Me refería a nosotros Como los ladrones Fantasma Madre Pero usted ya dijo Que Bueno en fin Cáquen Vaya Pero no sé Rezar En condiciones ¿Qué hago? Quizá alguien Quizá podría preguntarle A alguien La doctora No juega Que se me juntó El ganado ¿Puedo Hacerle una pregunta? Qué sorpresa Verte en un lugar así Tienes una cita Que alguien de todas Que alguien de todas Esté Esté aquí Es cuanto menos Curioso ¿Cómo que ganaba La doctora? Sí Bueno La doctora Está medio desganado Madre ¿Qué le digo? Suave ¿Y tú? Tengo un asunto pendiente ¿La conoces? Sí No te preocupes por mí No pienso intrometerme Me imagino que estáis aquí Por los exámenes De acceso a la universidad Me hablaste de eso Ahí está la campana Dos veces Y pongo una ofrenda Dos reverencias Dados palmadas Y una reverencia más ¿No quieres preguntarme eso? ¿Qué? Eres increíble doctora Ahí está Vea usted Se juntó el ganado Pero playa Tranquilo Tranquilo ¿Es usted doctora? Nos ha ayudado muchísimo Muchas gracias De nada Aunque puede que Prefieras aprovechar el tiempo Para estudiar En vez de rezar Ok Ok Ciudad Espera Creo que sé quién es La doctora Que nos dame Los medicamentos ¿Qué? Ha estado aquí Todo el rato Qué borde Si estoy aquí Es para protegernos Claro Y qué es eso De regresar Para los exámenes De acceso a la universidad Le pedimos Que nos diera Superestimulantes Que nos ayudaran A estudiar Ya veo Un momento No se enfadarían Notíos Si va a haber Alguien que hace trampas Ya es Vamos a casa Ok Paristeñonga Nada nada Todo está bien Todo está normal Man Morgana no sabe ¿Verdad? Todo esto Morgana no sabe Que uno anda con Anne ¿Verdad? Que Blanco Anda con Anne Porque si se pone Le desemputa Seguro El bicho este Kawakami va a subir De nivel Al gato le gusta Sí Está Akechi Madre Quiero que voy a ir Con Akechi Y mañana sube El nivel de Kawakami Porque Kawakami Siempre está El hijo de puta Akechi sale Cada tres años Voy a ir con Akechi Hay que pegarle Un Estate quieto Al gato Ese puto Hay que quebrarlo El hijo de puta Este El gato dice Ser una persona O sea Diario Es como un hombre Caindo foto Caindo foto Tengo un rato libre Antes de la sesión Dele A ver Vámonos Pues en marcha Akechi se lo está pasando Me parece Que charlar De este tema Lo motiva Ok En la siguiente salida Se mejora El vínculo No han dicho nada De los drones Fantasma He oído Que compraban Ingredientes En mal estado Otra filtración Pero que hacen Han sido Los drones Fantasma Esta vez He sido Muy aburrido Hay cierto lugar Quieres entrenar Y la verdad Es que me gustaría Probar algo nuevo Estaba pensando Que lo mejor Te apetecía Ojo Puede que suba Ya al nivel máximo Con esta madre Ya es terminado Te voy a preparar Una buena taza De café Para bajar la comida Y no te olvides De fregar tu plato Te están haciendo Mainstream Limpiamos primero Y ya responderemos Los mensajes Después Hoy tienes el día libre Así que tienes Tiempo de sobra Está bueno A ver que están Vendiendo aquí Voy a hablar De hacer algunas compras Ojo Ese primer lote Trae ganzúas Creo que voy a pedir Ese primero Lote de ladrón Fantasma Está bueno Yo sigo Ladrón Fantasma Es de su primer álbum Playa No tienen álbums Pero eso sí Sacarían más música Que Metro Bomba Eso sí Se lo aseguro Y me escribe La hora de esa Para trabajar Vámonos Con Kazumi Se fortalecerá pronto Sí En efecto Nivel máximo Nivel máximo Con Kazumi Ya Poser Es que ustedes No entienden Callate Madre Vamos a entrenar Las jaulas De bateo Madre No Por favor Vamos a quedar allí Va a ser divertido Te lo prometo Qué mierda Metro Bomba Quiere tumbar a Carti Está esperando que saque álbum Tumbar a Carti Dice Como si Carti Sacara algo decente No esperabas Quedar conmigo En el centro De bateo Es una sorpresa Es buen sábado Pero me alegra Que hayas decidido Animarme Batear Batear Mejora los reflejos La visión dinámica Y la fuerza De la postura Y todo esto Es importante En la gimnasia Suena bastante Creíble La verdad es que Quería venir aquí Sinceramente Quería que me vieras Hacer un home run Sí Se lo estaba mirando Me has pillado por sorpresa Cuando era pequeña Mi padre me traía mucho A las aulas de bateo A los demás niños Les daba miedo Darse golpes Pero a mí me encantaba Dar tumbos con el bate Porque juegan a sub 15 No sé Cada vez que daba un golpe Pensaba Da igual lo rápido que sean Los mantener al espacio Si pienso así Si pienso así de nuevo Recuperaré mi valentía ¿Qué te parece? Podría estar bien ¿Verdad? Qué buena idea Es que sí Yo creo que ayudará Ahora le toca Kagasumi Yoshizawa Es una práctica No te des pronunciar Es verdad Debería nada más Así empezó el The Walking Dead Que si digo su nombre Parece que digo una palabra Baneable Ya va a chillar otra vez La pendeja esta Si ya se va a poner a llorar Tranquila No te asustes los ojos En la pelota Allá voy Ojo Me pongo a una Lo he conseguido Lo he conseguido He golpeado la pelota La bola Perdón Lo he visto Enhorabuena No lo he conseguido Sin tus ánimos Hasta ahora Solo me he esforzado Por mi misma Estaba deseando Causar buena impresión Las debatees son complicadas Yo nunca he ido a una Creo que Aquí nunca he visto Que haya una Desde que empezamos A hacer cosas juntos Quiero estar a la altura De tus expectativas Y ese sentimiento Me ha hecho sentirme Mucho más fuerte No recordaba Lo que era esforzarse Por otra persona Eso es importante Acuérdate De cómo te sientes Se le queda Un puto chicle Y se pone Toda reflexiva Pero así Son todos los personajes En este juego Eso es importante Muchas gracias Desde que te conocí He descubierto Muchas cosas De mí misma Pero ahora siento Que estoy más cerca De nunca Más cerca Que nunca De recuperar La confianza En mí misma Últimamente Me siento más flexible Y con energía Sigo recuperándome Pero estoy sacando Mejores notas Bien hecho Tengo que demostrar De lo que soy capaz De hacer Se acabó Lo de ser torpe Te voy a enseñar Una buena rutina De gimnasio Ok Siento la gran confianza Que tienen que asumir En mí Y nivel máximo Quema Una hormiga Hace como cuatro años Una hormiga Solo falta Kechi Y Maruki No lo puedo farmear Ahorita El vaso Virrero Playa Siempre es exactamente El mismo vaso Siempre Nivel 5 Ahí está El otro día Estaba teniendo Un día de mierda De la salida De la chambo Fuimos a un billar Y pedí unos bonos Estaba todo bien Porque tenía hambre Y lo andaba diciendo Cada rato Llegaron Me comí tres Y por accidente Se me cayeron Todas al piso Mi momento Muy reflexivo La Playa Que Agió triste Jacobo Que pecado Qué estúpido Cómo se le va a cañar Todas al piso Qué tremendo Idiota De todas formas Nos queda mucho Por delante Te toca Échale coraje Mándalo al espacio Es En una sesión De bateo Con Kazumi Tengo que irme Ok Gracias por el día De hoy Está bueno Se le pasa por jugar Con los sentimientos De la mamá soltera Eso es verdad Muchas gracias Por acompañarme hoy Hacía mucho Que no cogía un bate Se me sentían cansados Los brazos y todo Pensaba que la rosaría Y ya Pedro me alegro mucho De haberle dado Está muy bien Practicar algún deporte Que no sea gimnasia ¿Te gustaría probar otra cosa? Eh Gimnasia Digámosle que correr Que se yo Eso va muy bien Para los músculos Del torso Y el aguante Por cierto Con eso es la diferencia Entre correr Y tratar Y una maratón Para correr Hay que dar zancadas Y esforzarse más Trotar es más suave Y llevadero Depende de cada uno Pero las maratones Están regaladas Están regladas Perdón La distancia oficial Es de 42 kilómetros De puta A la madre furbo A lo mejor ya lo sabías Perdona A ver si seguimos A correr juntos Un día de estos Ok Quiero pedirte algo ¿Podríamos hacer más cosas Juntos a partir de ahora? Pues si contigo Me siento mucho más capaz Todavía me ento Que si quieres Volver a entrenar O si te apetece Dar una vuelta Y charlar un rato Te dejo Ok Ok Jenny No sea mal pensado Está hablando de béisbol Ni sentimientos tiene La vieja pendeja Eso Usted fue el estúpido Así que cállese Jacob Ese día Mis compas Andaban cagando de risa Pero no por eso Sino porque Si me dijeron Que si se me notó Como eso fue la gota Que me mandó bien A la verga Si fue un día De llegar a mi casa Y directo a dormir Me quema Mapichas Qué estúpido Voy a subir Bueno a ver Si está Kechi No Kechi no está Ok Voy a llamar A la malvada oficial Voy a llamar Es cierto Lo mío fue por pendejo Lo de ella fue por culera Que se vaya a la verga Playa pero se la devolvió Tipo Se la devolvió Porque usted fue un pendejo Básicamente No hay libros nuevos Dice que había Mujeres Exasperadas Aprecia el encanto Aprende la La bondad Verdadera Tensión cautivadora Domina la persuasión Madre Bueno El encanto El encanto Para que lo ocupaba O ya no lo ocupo Qué tan difícil Es conseguir una Agüila Que sea fiel Playa Yo no sé Así Como que marque Todas las casillas Playa Yo creo que es muy difícil 19 años Me tomo ¿Qué? ¿Qué es aquí? Ah, mi cima ¿Qué? Revisele el ser. Aquí había una tienda. Era en el otro. Era en este. Madre, ¿por qué Mishima siempre está en el barrio rojo, madre? ¿Qué putas anda haciendo este madre aquí? Digo. ¿Qué verga le pasa? Así que cualquier juego sea fácil. Ojo. Ese no está mal. Ese vivo hace que me termine los juegos más rápido. Pues entré de complicado como el sol. Ah, vea, una taza negra. Aquí también. Espejo de estrella. Set de cocina. Plus de 48 caras. Plus de anillos. Almohado. O sea, qué sé yo. Yo lo compro todo. Me quedé sin plata, eso sí. Pero bueno. Habrá alguna que me dé... Bueno, me das conocimiento. Dele, dele, sí. Para que sepa lo que se siente y no lo haga. Y ofrecerle tres terneros al Tata. Me quedan dos semanas de vacaciones. Madre, pero ¿cómo tiene tantas vacaciones? Bueno, güey. Bueno, güey, la fiel se nota con solo verla. Creo que son cosas mías. No creo, güey. Así no funciona la gente actual. Solo tuve cinco semanas de vacaciones. O sea, llore. Pero son tan... Con todo respeto a Pleasure. Se le salió... Se le salió el tío de 40 años que... Que no tiene esposa interior, ¿ah? De... Jue de puta, güey. Vámonos a casa. Ok. ¿Qué estaré esperando en el escondido? No, no, ni me hable. Usted ni me hable. Ni me hable. Cállese, cállese. No, si querés escribía más. Güey puta, Yuzu, qué güey. Hija puta o hijo playo. Playo. Un hijo playo. Yo creo que yo no podría con una hija puta. Ha venido uno de tus amigos. Yo solo soy un sobón. En efecto, usted simplemente es un sobón. ¿Cuántos días quedan para la hora esta? Trece días. Algunas son tan sangranas que lo curtan bien. Todos los playos son bien promiscuos. Es lo que le cuadra es buscar algo para quejarse nada más, playo. Y ya. Y ya. Le tocó poco coraje para lo de Takemi. Madre y no tengo a nadie realmente. ¿Puedo ir con Ryuji? ¿Puedo ir con Ryuji en verdad? Jale, jale con Ryuji. Para ir subiendo el nivel también. Porque no puedo, tipo, total, no puedo hacer mucho con nadie más. Never gastaste más hasta aquí. Lígate Ryuji. No. ¿Qué día más cansado, playo? Le tocó decorar casas. ¿Te apetece entrenar un poco? ¿Cómo nos vamos a... Como nos vamos un poco, nos vamos a exigar. Ok. Vámonos. Es que los playos sí me caen. Pero, peón, qué aula. Que en la ecografía salga si es playo o lesbiana. Qué puto es al entrenar, sí. Las que son playos son racistas. Es como burlarse... Es como burlarse a los downs faltándole las manos. Madre, ¿qué están hablando? Si uno está muy lleno, se toma el gorro y se aprieta la panza. Uno puede sentir lo que se tomó subiendo por... Madre, ¿de qué? ¿De qué hablan? Y el otro que viene era convivencia. Madre, ¿de qué putas están hablando? ¿Qué putas? En fin. Ni ellos le dan pelota a David. Nah, hombre. Me llevaron con mi birra compadres. Qué puta cosa más deliciosa los tacos de birra compadres. Y no me compré unos taquillos a mí, ¿no? Cálmelo a besos. Con unos grados menos... Ok. Vamos a llamar a la... A la cariñosa. Las ganzúas, esferas con el cedera, pantalla de humo... Ok. ¿Te apetece echar una partida? No. Vamos a llamar a la cariñosa. Trabajo... Ah, solo viernes y sábados. Podría ir a acabar en ese momento. Pero te voy a hacer ese trabajo otro día. Esa parte... La reputa madre. La recontraputa madre que la parió, ¿eh? ¿Está Kechi? No está Kechi. Y no, solo está la maestra. Voy a ir con la maestra. Vale, picho. Ah, ¿estaba para subir de nivel este maestra? Hace rato que no subo de nivel este maestra. No, pero no está para subirlo. ¿Qué minoría te cae peor y cuál mejor? Madre, yo no discrimino. Todas me cae mal. Me está hablando con alguien. Parece que le pasa algo. Siento que me vinculo con Hifumi. Sobre tal será pronto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar? Sí. Usted se iba a poner. Yo los únicos que no aguanto son los planes. Y usted que es uno que... Es por darme la mano. Nunca... No me la pienso lavar nunca. Madre, ¿qué? Madre, más raro. Literalmente, a mi par. Es mejor que te la laves. No me puedo creer que estés aquí en una iglesia. He visto demasiado en internet que rezas por la victoria. ¿Es cierto? No. ¿Me puedo hacer una foto contigo para las redes sociales? Lo siento. Ya no acepto propuestas de ese tipo. ¿Es verdad que estás pensando en hacerte jugadora profesional de Shogi? Aún no he decidido. Espero que te clasifique. Serás la primera... Serás la primera mujer en superar la liga de tercer dan. Confío en ti. Puedes hacerlo. Muchas gracias. ¿Cómo chinga, hijo de puta, este, güey? Sí. Somos demasiados imbéciles. Ya es único que comparte una neurona con el chat. ¿De qué habla? Buenas tardes. Ok. Me encuentro con hombres como él constantemente. Pensé que eras uno de ellos. Lamento muchísimo haberte tratado de forma injusta. Por eso es muy incómodo que se hable tanto de mí. Además, el cura me está haciendo un gran favor al dejarme jugar aquí. Es que es mi compañero de Shogi. Es muy amable. Un día me contó que quería ser jugador profesional. Y no se ríe de mi vergonzosa costumbre cuando jugamos juntos. Fui a la sesión de fotos. Me pongo colorada solo a pensarlo. ¿La has visto? La han titulado La Venus del Shogi. Pedazo de titular. Te describe perfectamente. Todo es un igual de malas. Y playa, pero... ¿Y eso qué tiene? Vaya tontería. Déjalo ya. Desde que gané la liga femenina de Shogi hay muchos ojos puestos en mí. Creo que podría aportar mi granito de arena al mundo del Shogi. Además, mi madre está muy contenta. Cada vez que gano disfruta la victoria como si fuese suya. Solo quiero cumplir las expectativas que tiene puestos en mí. Aunque últimamente está demasiado entusiasmada, la entrevista y la sesión de fotos fueron cosa suya. Es como si quisiera ser la representante de una celebridad. Pero no juzgo. Los que tienen el síndrome de protagonista ¿Cómo caga eso? Usted literalmente Un poco Pero no pasa nada, lo hago por mi madre Debería estar enseñándote a jugar No hablándote de mi madre Hoy te mostraré algo muy práctico Es una táctica para usar de manera más efectiva A los peones en reserva Que le hayas arrebatado al rival No obstante quisiera disculparme Sabes escuchar Y me siento muy cómodo hablando contigo Eres la primera persona Además del cura A quien le cuento cosas de mi madre Ok, perfecto Nivel 3 ya Posibilidad de que un refuerzo ataque una vez más Si Joker derrió a un enemigo Hay algo que la playada necesita saber La playada No se confundió con la gallada ¿Te gustan las semitas? Playa Ya dije Yo no discrimino Todas las minorías me caen mal Ahora te enseñaré mientras jugamos Ok ¿Preparado? Sí La playada Me siento muy cómodo hablando contigo Y al final ser lesbiana Me acaba de hacer un spoiler ¿Está diciendo que ya no farmeé más esta madre? ¿O qué me está queriendo decir? ¿Ahora te comence la próxima partida? ¿O está contando una anécdota personal? ¿Qué me está queriendo decir? Sí, pues me gracias por hacer un rato conmigo hoy Está hablando de la experiencia de él Ok Me siento mucho mejor después de haber compartido contigo mis preocupaciones Pero no me parece justo ¿Cómo voy a enseñarte? Estoy así angustiada Está sacando el coraje interno No sé si lo está Está soltando todo Anécdota Ah, bueno Qué duro, Flash Suerte de nuestro trato No te preocupes No, tengo que hacer algo por ti Deja que te lo pague con mis clases Ok Eres un buen contrincante Creo que cuanto más compartimos más ensancho en mis horizontes Enseñarte es una muy buena experiencia para mí Me ayuda a comprenderme mucho mejor Bueno, si me disculpan Nos vemos en nuestra próxima partida Ok En el cole pasaron muchas cosas Ya veo, playa La primera cita de la guira me dijo Okanji Creo que soy homosexual En la primera cita Hue puta Y luego me compro un helado Hue puta Vaya forma Vaya forma de empezar a salir Qué raro que le diga Okanji Vea, con Ryuji voy a subir de nivel Con Makoto voy a subir de nivel Voy con Makoto, ¿no? No está la otra madre tampoco Primera cita que tuve en toda mi vida Había dejado el camino de Ligara Pero el niño eligió la incorrecta para volver Es que usted también es estúpido No solo escogió la incorrecta Hizo Lo hizo todo mal Es mi nombre real Me lo cambió a los 18 Se imagina Vamos con Makoto Hola Azulio132 Qué mamapichas Hola JacoboGo100 O 1000 No me acuerdo ya En realidad Ah bueno justo Yo no quiero seguir David Quiero seguir Anuel Bar Playa Bogis iba a hacer lo mismo Pero se cambió Se cagó el playazo O sea Si yo me meto en el registro Y yo busco Okanji ¿Sale usted? Si gasté mucha plata Invitando a mi Will a la soda Playa Es vara Es vara Mano Vale la pena Hablé con médico Y me dijo que su novio Se apuntaba a lo de la cita doble Me pidió que le enseñara una foto tuya Y dice que tienes pinta de pringado ¿Cree que su novio está a la altura? ¿Cree que no estás a la altura de su novio? Eh Ese Nombre Yo voy a llevarle la contraria Pero es cierto que no cuidas mucho tu aspecto Vale Pero está rosteada de gratis Menudo un problemón Ah Ocupo más encanto Ok Tengo que conocer a un novio Y que asegurarme que no la engaña Vale Pero Así de gratis Tipo Yo por dicha no gasté un 5 Oye ¿Por qué no tiro un 5 para gastar? Hijo de puta El único amor que existe es el alcohol Y el alcohol nunca te dejará Menos si te haces alcohólico No como las viejas Menos si te haces alcohólico No como las viejas No Hijo de puta Este Hijo de puta Todo mundo Vale Hijo de puta No no Usted quite de aquí Yo no quiero pasar tiempo con usted ¿Dónde está el otro hijo de puta? El amor a los gallos de pelea no abandona Si no Esos bichos son fieles No aguanto saltos brazos cruzados ¿Te acuerdas de Yamahuchi? El tío que te dije El minikamoshida Ese va a ser el nuevo asesor del equipo de atletismo Aunque al tipo se la suda el deporte y los estudiantes Escucha He oído un rumor Parece que tuvo problemas en su anterior instituto por alcohólico Pero sigue viviendo como si nada A lo mejor nos cuenta algo interesante cuando esté borracho Deberíamos tratar de engatusarle En algún momento miraré A ver dónde suele ir a beber ¿Qué plan tenemos hoy? ¿Quieres entrenar conmigo? Dale Ok vierte Podemos quedar en Como hoy no hay clases Seguro que en ese está vacío Vamos a colarnos Ok El que existe en este mundo Es el mismo con hacer press Press de pierna Press en pierna Y subir el peso hasta que aplaste y muera Se caga Hice una operación para eso Y luego dice que no dejó todo Hijo de puta No tenemos un buen sitio donde entrenar Probablemente nos encontraremos con la cauca Si seguimos por aquí ¿Tienes alguna idea? El protein no eres Oye no, ni hablar He traído muda No he traído muda de ropa interior Así que paso Hijo de puta Cerdo este Supongo que no pasará nada Por echar pistas al gimnasio Si no están Quizá podamos Nakaoka Que ergas en estos más Aquí cuando no hay clase Takeishi Que análisis Solo queremos Preguntarle unas cosillas A Nakaoka No se sienta tuya Deberías superarte Y ponerte chichi Literal Ya no necesitarías A las viejas Tendrías chiches 24-7 ¿Qué? Vea Una bola De maega Un furbo Entonces querías hacer preguntas con los puños Tres contra uno Qué cobardes El único cobarde aquí es Nakaoka Kamoshida nos poteó por culpa suya Le contaba nuestros secretos a ese cabrón ¿Qué? Mentira Tienes que no discutáis Que vuelve el equipo del tetismo Así que no os peleéis Cállate Os digo que el capullo nos ha vendido ¿Cómo crees Si no que Kamoshida Su pueblo de tus padres Sakamoto? A la mierda Es un chivato Espera Apártate Sakamoto También te subraremos a ti Si te pones tonto Si creís Que así os sentiréis Mejor adelante Pero os vais a arrepentir Me no mola nada Recordar las putadas que habéis hecho Mirad Aunque Nakaoka ayude a su Kamoshida Ahora da igual El cabrón ya no está Así que podéis olvidaros del tema No hay motivo de discutir ¿No? No podemos tener cerca a alguien Que vayas a botear al equipo No, pero es que yo no hice nada No colaboraba con Kamoshida Da igual cuánto me peguéis Mi respuesta no va a cambiar En serio Tenemos pruebas Yamauchi nos lo contó todo Yamauchi Take Aichi Tenemos que Ir a no te aquí Si alguien Si viene alguien más Nos lo tenemos en un lío Nakaoka Un mierda como tú No es bienvenido en el equipo En el nuevo equipo Que no se te olvide Qué putos ¿Estás bien? ¿Qué coño ha venido eso? No te metas Sakamoto Tú aquí no pintas nada Pero Otro come mierda Traté que lo salvaron Cuando atacaste a Kamoshida En realidad nos atacaste A los que intentábamos Aguentar sus putadas A ti te liberaría Pero a nosotros Nos has complicado la vida Por ti perdimos El único sitio Donde podíamos desahogarnos Y donde estábamos a gusto Hubo mucha tensión después Y las cosas han ido Bastante mal desde entonces ¿De verdad crees Que ahora todo va bien? Y si te dijera Que lo que dicen de mí Es cierto Te seguiría pareciendo bien Si yo fuese quien le contó Kamoshida Lo de tus padres Sí Si se lo dijiste De hecho está De todos modos Ya superado Lo de mis padres Además Me he dado cuenta De algo en acá Oca Quizá metí la pata Con Kamoshida Pero obsesionarse Con el pasado No sirve de nada Ahora yo solo Me centraré En ser yo mismo En ser libre Madre de la nada Este madre tiene cabeza Weo Ser libre Que yo era el putote Ese pinche Ryuji Como me caga Entiendes Entiendes Lo que trato de decir ¿No? Sí Él es el que Él es quien decía Cosas sin sentido Supongo que Ser libre Es como Es como me siento yo Cuando hablo contigo Ah ya empieza Con las playadas Madre Ya sale con Estas playadas De hondas Madre Yo cuando escribo Algo mínimamente Inteligente En el chat Explícate No sé cómo Explicarlo de otra forma Me siento libre Eh Estamos en un bucle O algo así El culo con Riggi Se está fortaleciendo Nivel 7 O 6 6 Golpe de abanico Posibilidad de curar Estados alterados A los miembros del grupo Ok Volvió para caerse Si solamente Para eso Que puta risa Pero se acabó Pero se acabó Lo de entrenar Vámonos de aquí Y si pillamos Raman de camino A casa Pedazo de playo Este ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Todo esto El equipo de atletismo Al final Llevaba yo razón La caboca Esa vez Es muy cabezota No abrirá la boca Ni aunque le den hostias Como tú Tendría que haber devuelto El golpe Yo no he dicho eso Nada de violencia Y punto Pensaba que tú Eras el pacífico aquí Yo solo digo Que habrá alguna solución Menos mala Y han vuelto A nombrar El desgraciado Yamauchi Me da una mala espina Que flipas En fin Ya está Voy a investigar a fondo Te aviso Si me entero De algo Ok Me da cosa Que su personaje Se vista tan formal Parece mi abuelo Playa El madre Aunque se yo El madre anda Con zapatos de señor Pero Ey Prisilaito Pris Prisil Madre No sé Como ya Me dio un derrame Gracias por el raid Gracias por el raid Bienvenidos Eso de ser J es contagioso El primer mensaje Que leo Pues como verga Te viste Está bien vestido Está vestido normal Tipo Tiene zapatos de señor Si Pero se viste normal Se viste normal Que madre Madre Necia Esta La de los Este hijo de puta La que me pide artículos A cada rato Esta quechi Bien Mal Lo siento Pero gracias por el raid Tenemos objetivos Identificados Vamos al callejero Nada Cállese Gato puto Yo soy bien Aesthetic Man Podría quemar Lo feo David Bar Pero No lo voy a hacer Voy a abstenerme Voy a evitar Conflicto Ok Buenas tardes Tienes tiempo ahora Hay un sitio Al que quiero ir contigo Que me dices Hay un lugar especial Para mi Que espero que te guste Otra playa Ok Vámonos Si si David con esos comentarios Pareciera que vistes Con tapa de bravos Y tenis Pumba Tenis Pumba Un lugar de jazz Mira No es muy tranquilo Lamento lo de la cafetería Pero aquí estamos a salvo Vengo bastante a menudo Sienta bien Tener tiempo libre De vez en cuando No crees ¿Qué clase de sitio Es este? Es un garito de jazz Toca músicos muy buenos Es muy de mi rollo Diga molesto Yo creo que sube más Ahí están Ustedes Me alegra que te esté gustando Doy por sentado Que ya has visitado Lugares como este No Claro ¿De qué va el juego? A la puta ¿Cómo puta Sago un resumen De este juego? No sé cómo hacer Un resumen De este juego Le voy a leer La sinopsis De Steam ¿Le parece? Detener una vida social Literalmente De tener amigos Vea La sinopsis De Steam Dice Ponte la máscara Acompaña A los varones Fantasma De corazones De La fantasma De corazones En sus asaltos Infíltrate En la mente De los corruptos Para hacerles Cambiar de opinión Eso es lo que dice Omega Omega Es un RPG Por turno Sí Eso es todo Lo que dice Sí Contenido incluido Sí Prepárate Para la primera Experiencia RPG En esta edición Definitiva De Persona 5 Royal Con un tesoro De contenidos Descargables Incluido Me acabo De llevar Un spoiler Viendo la página De Steam Qué dicha Me cago en la puta Espero que No está No está Literalmente Salen En las bar De cosas Incluidas Ni moda Ni moda Ni moda Mía Jacobo No Ya que si quiere Le doy moda Le doy moda Okanje También Deja de verlo Nah Total Ya me lo llevé Estaba Inducido Algo más Pero no No dice nada No dice nada Más Yo sí sería Buen mod Madre Un buen Pichazo Le va a caer Si sigue hablando Mierda Eso sí Ya puedo hacer El viaje rápido Y pelear El club De jazz Ok Banearía A frijol Bueno En verdad No está mal Eso Incluso Te banearía A ti A ver Pruebe Pruebe Inténte Baneame Hijo de puta Y bien Pedimos algo De beber Eh Una cerveza Bien fría Literal Más Literalmente Comentario Que pone David Bar Eh Un martes A las cinco De la tarde Que prenda Temprano ¿Qué recomiendas? Nada en particular Pero si no te importa Que elija Escogeré algo al azar Te gustan todos Los refrescos ¿No? ¿Y qué queda? Primera vez Que me siento hoy Callate Mejor Es pero Espera Aquí tienes Dos bebidas ¿Por qué no hay música? Hoy tenemos Una actuación especial Esperamos que la disfrutéis ¿Ok? Y empezamos a relajarnos Y disfrutar del espectáculo Y te habilidad Prueba Para ver Si en el modo De exponer Comando Para darme Van Prueba A ver Todos son Pichas Para usted ¿Qué? He disfrutado de la música Con Akechi Que relajante Me encanta Venir aquí Me encanta el lugar Me alegra Que llegas a eso Tengo que ir A muchos restaurantes Y cafeterías Por trabajo Pero este sitio Es especial Se podría decir Que es mi rincón favorito ¿Tienes un sitio parecido? ¿Una cafetería? Un local Como pan café Me pica la curiosidad Deberías llevarme Algún día Ni te lo sabes Si ya quieres ser mod Y usted se sabe Los comandos Has venido solo A Tokio Y vives en un ático En una cafetería Parece esa película A mí tú quedas Envidio Debes de ponerte Las botas Con café y curry Yo vivo solo Pero apenas tengo tiempo Para cocinar Por cierto ¿Sabes cocinar? Solo necesito curry Siempre yo puedo Siempre yo puedo Quiero irle Yo no tengo mucha experiencia Meto la pata Incluso en clases de cocina Intenté filetear Un pescado Pero no me fue muy bien Game Fortnite Story Mode Vale Yo me tengo que pasar El Minecraft Story Mode Ese si me lo tengo que pasar Suelo venir aquí Cuando necesito Estar a solas Y pensar Así que hablar Con alguien Aquí es nuevo Para mí Es la primera persona Que traigo No es que lo estuviese Ocultando Pero demuestra Que tenemos Alguna clase De conexión Ok Mi feliz Demoderado Muy amplio Muero donde Ale y Toño Ok Posibilidad De revelar Todas las afinidades De un enemigo Al comenzar El combate Hue puta No está mal Se ha hecho tarde Deberíamos irnos Ok Está bueno Se me cuida Soy yo ¿Te viene bien A hablar ahora? No te pareció Maravillosa La música De hoy Los grupos En directo Son mejores Lo mejor del jazz Es la improvisación Es tan pura Y compleja Las melodías Surgen del caos A medida Que cada artista Incorpora Su propio toque Esa sincronía Esa sincronía Extraña Y errática Tiene algo Es como la Como la euforia Que siento Cuando resuelvo Un caso Creo que lo pilla Pues me alegra Haberte traído Creí Creí que tendría Más suerte Si traía a alguien Que pudiera Seguirme El ritmo Intelectualmente El jazz Es un estilo Muy complejo Y profundo Me encantaría Sentarme Y hablar Sobre él Alguna vez Cuelga Si quieres Al final Siempre hablo Más de lo normal Cuando estoy contigo Pronto te volveré A invitar Ahora si me disculpas Ok ¿Qué nivel es? 6 Creo No me acuerdo Ya le digo Ya me fijo Soy motel rubio Del ebay Del pvp Ok Confidente Donde verga Está Kechi No me acuerdo El Coro de Kechi Nivel 4 Ninguno de los 2 4 Hay que subirlo Más Este hijo de puta Kazumi Ya está al máximo Pero ma Kazumi Uno puede Sacarlo ahora También con Kazumi ¿O no? ¿O no? Bueno No Yo por si no termine Ok ¿Cuál vara? Lo de ¿Cómo se llama? Eh Lo de relación Igual con Ann ¿O no vale la pena? ¿Tipo me da Alguna ventaja? ¿O ya Teniendo el máximo Ya da igual? O algo malo Porque si no Me voy a farmear Coraje Y eso ¿Qué puede ser? Tremendo Manco No sé que tiene que ver Manco Pero nada Le quería decir Manco Bienvenido ¡Ojo! Otro juego Juego de apuestas Retro ¿Puede mejorar? Perfecto Apuestas Claro que sí Una espada que puede ser Poderte transmutar Demasiado Demasiado consejos Para abrir Ok Deadpool con Jacob Vamos A ver qué Que feo que te burdes Que feo que te burdes Que perdí la mano En el accidente Playa Que como un muñón Que amado Picha Que choverga Mira están aquí Espere Que maten a alguien Y que diga Ajio Que violento surco Espere Calle principal Voy a ir a subir El coraje ¿Dónde mierda estoy? Ah Aquí ¿Qué le pongo? Aceptar el desafío El precio Y la dificultad De la mención aumenta 2500 Bueno Puta Casi no tengo plata A tocar ir a farmear Mierda Ya volveré a aceptar El desafío Big Bang Ok Hacer un reto Antes de ascender Al rango de capitán La hamburguesa colosal Le bloquea el paso Ok Huerta Es como un análisis Es que Si es que no sé Ni qué decir Esta hamburguesa Es la mejor Manifestación física Del espacio infinito Su volumen El sabor Las calorías Debo decir Esta hamburguesa Es astronómico Si consigue terminarse Le daremos Un premio Extraordinario Ok Pregunto si alguien Habla logrado acabar El momento Que empiece A ver Dele No creo que se la termine Parece que lleva Una lechuga entera La hamburguesa Si no No Ok Empezaste con mucha energía Me da Que vas a necesitar Más coraje Para afrontar Este desafío Joto Joto Pero Joto Joto Si Pero me subió El coraje Un poco Temerario 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 Puedo subir A la doctora Puedo farmearla Por fin Por fin Juego 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 Pendejo ¿No? Los errores Fantasma Van a ignorar Lo que está pasando He oído Que se ha filtrado Algo sobre Otro escándalo La bolsa Ha estado cayendo Cayendo Desde entonces ¿Quién asumirá La responsabilidad? Es miércoles Hasta el viernes La trama De no hace nada No pinta bien Se acerca la fecha De la purga No lo conseguiremos Si no se nos ocurre Una solución Ya que hablamos De la mierda De medio Del tema De las filtraciones Está en boca De todos Estamos cada vez Más con la suga Al cuello Todavía tenemos Tiempo Relájense Ahora no podemos Entrar en pánico Intentemos calmarnos Lo único bueno Ahora es que Medjet parece Decidido A respetar La fecha prevista Solo tenemos Que seguir intentándolo Hasta que llegue El día ¿No? Si no tiene sentido Quejarse de eso Ahora Seguiremos esforzándonos ¿Ok? Ah Vean La madre ya Está breteando A más de las tareas Escucharé tus preocupaciones ¿Quieres utilizar el servicio? Sí, dale Llamemos a la maestra Si ganas de limpiar tu cuarto Ok Aunque hay algo De lo que tengo que hablarte Ok Sí, dale A ver qué Cinco mil yenes Madre Casi no tengo plata Algo Algo era mío Espérame Espérame Ok Voy a fermer conocimiento Entonces A partir de ahora Porque ya el coraje Lo tengo No hizo mucho El toque antiguo De esta habitación Pero ha llegado La hora De decirle adiós ¿Qué? He decidido Renunciar Mi jefe Me ha contratado Mi jefe Me ha encontrado Otro trabajo Tiempo parcial Mejor que este Los autores de Takashi Son cada vez más exigentes No me queda más remedio Que hacerlo ¿Es eso lo que quieres? ¿Y qué quiera? Los autores de Takashi Dicen que la única forma De disculparse Es pagando Si no es así ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Quebrarlos? Pega la única forma De que me dejen en paz Es renunciar A ser profesora La gente como yo No tiene derecho a educar Si lo dejo Por iniciativa propia No tendré que pagarles más Por eso voy a dejar Mis trabajos de profesora Y de sirpienta ¿Qué opinas? ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? Siempre lo llevas Todo a tu terreno Ahora pudiera ser Hacer como tú Y seguirte Mi propio camino Empezándolo Ya demasiado tarde Para que deje La enseñanza Si me hubiese sentido Culpable Por lo sucedido Habría dimitido El día El día que él murió Sin embargo Sentí la necesidad De seguir enseñando Cosa que no ha cambiado Ahí tienes la respuesta Sí, tienes razón Ahora tengo claro Que solo puedo pedirle Perdón Evitando que Que haya otro estudiante Como él Porque podría haberlo salvado Si hubiese pasado Los rumores Y de la mala reputación Si hubiese pasado Los rumores Y de la mala reputación Quería convertirme En una profesora Que se preocupa Por los alumnos Esa era mi intención Pero ahora Ahora trabajo A tiempo parcial Fuera de horario Escolar Para poder Seguir enseñando Esto me obligó A abandonar Mi tarea Más importante Como educadora Para ganar dinero Y disculparme Y es cuando Se torció todo Así no hay manera Así no hay manera De enmendarlo De Takase Los errores Se pueden enmendar Seré la profesora Que siempre he querido ser Así podré disculparme Con Takase Me niego A seguir Pagándoles Está decidido Y bien ¿Qué te parece? Es la decisión correcta Encontrar la respuesta Correcta en tu interior Nadie más Te la va a dar Le he aprendido de ti De cierto modo Eres mi profesora Como evitando Haciéndolo de nuevo ¿Qué? Cuando culéan Mucha plata Ya Que se gane Mala reputación Conmigo Hijo de puta Haco Nivel 8 Ojo Reconfidente De la templanza Alcanzado Nivel 8 Ok Estaba tan preocupada Por el dinero Que es atendido A mis estudiantes Y sobre todo A ti Me llamaste De la atención Porque me Te etiquetaron Como Takase Te protegeré A partir de ahora Como profesora Tuya Que soy Y no te traicionaré Voy a sumar De seguridad Yo me encargo No me tiembre el pulso En los momentos decisivos Hablaré con los Takase No pienso Seguir huyendo Todo irá bien Si hablo con ellos En persona Ok Para irse Ok Está bueno Está bueno Se cuida Se supone que hoy Ya no iba a ser Más de Becky Si te soy sincera Se ve que en el fondo No podría seguir así Para siempre Pero no podría Afrontarlo solo Gracias a ti Ya sé lo que debo hacer ¿Qué es eso? Ah Solo uno Qué mierda Pensé que iba a subir Madme Ya sabes que no puedes Decirme cosas así Pero no te he dado Las gracias como mereces Así que te lo agradezco De corazón Vete pronto a la cama La falta de sueño Es un veneno Para el cuerpo Y la mente Ok ¿Quién se va a invitar Ahora a la choza? Qué necio Este madre Cállese Cállese Hijo de puta Yusuke Me da esta pereza Cada vez que escribe No quiero saber nada De este hijo de puta Parece que yo sé que está abajo Ok 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 A ver quién está Para farmer La Takemi no está Para farmer ahorita Con Makoto Ocupo conocimiento Y no hay nadie más Tengo algún libro O algo que me dé conocimiento Tengo un juego Mejora tu encanto Aprecia el encanto La reputa madre ¿Qué puedo usar? ¿Cómo puedes subir Conocimiento? Tengo algún libro No, no, no Ah, no puedo Porque hay gente ¿Dónde puede ir? Para el conocimiento Ya se dañó el café Hijo de puta Eso solo pasa ahí Veo a ver si tienen Algún otro libro Mi verga tienen Me suelten el cine A ver El coraje También lo tenía que subir Es cierto Ahora que me acuerdo Pero aquí No lo saben Al cine Que me distraigo Gentileza Gentileza El encanto Ya lo subí David Pero como subir El coraje Y el conocimiento Ahora Gentileza Me da Madre Y ya que vale Picha Total Puede ocupar Subir todo Eventualmente Supongo Pero que picha Para pasar al menos El tiempo ahorita Y ahorita Que sea de noche Voy a ver Yo creo que tengo Un libro Que sube el conocimiento Creo El obispo se pasa Sin pueblo Debería tener Más paciencia Con el otro tipo Ok perfecto Ojalá una película Madre Porque con una película Lo puedo subir Más rápido Madre Ok Entonces Preguntar por la bolsa De papel Madre No tengo el coraje Todavía Para eso Con él Quedan clientes La recontra Puta Madre Ahora que por fin Nos han dado días libres Por el lobón Qué putas Nos toca aguantar Ese calor infernal Recuerdas en el instituto El equipo de béisbol Entrenaba en estas temperaturas Y les encantaba Yo sabía ser así Tenía ganas de comerme el mundo Ahora solo soy un esclavo Ahora solo soy el esclavo De una empresa Bien No tengo ningún libro Para el conocimiento Madre Qué mierda Voy a mandarme Esta vara de los juegos Supongo que hace Que los termine Más rápido Que los termine De dos en dos No es un error De programación Es una técnica secreta Le pego Los drones Fantasma O al menos Eso creo Ya se han acabado Los secretos del juego Con la madre Que estaba en la iglesia Puedo subir conocimiento Ahora que me acuerdo Técnicas secretas Para un montón de juegos Seguro que ahora Ganamos en cualquier juego Supongo que depende De ti usar o no Algunos de los trucos Ok Conoces todos estos secretos Y trupes para los videojuegos Puedes usarlos Para que la dificultad De los juegos Sea menor Y te resulta más fácil Ganar Ok Ya han 10 días Para la fecha límite De Medjet Están haciendo Los drones Fantasma Dejarán que Medjet Se salga con la suya Que están haciendo Medjet Nos va a afectar Si no tenemos Nada que ver Ah es cierto Puedo estudiar En la mesa De los clientes Es verdad Es verdad Es verdad Eso también lo puedo hacer Takemi todavía Me sale bloqueado Que tenía que subir Con Takemi Ensayo clínico Lo siento Pero a mí no toca Tengo que mejorar Mi encanto Todavía más Ah Ocupo el nivel máximo Con Takemi Ok No, no, no No puedo ir todavía Ocupo el nivel máximo De encanto O nivel 5 La madre tampoco está Dino Voy a Voy a Voy a hacer la hora Del juego No, no, no Descansemos hasta Madre Quiero entrar Suave Vamos a otro sitio Solamente quiero entrar Tipo Descansemos De hoy Tipo Nada más quiero entrar A A usar el juego Si la vi cafetera No, es que me deja afuera No sé si Qué mierda Pasa el tiempo Me cago en la puta Esa madre Estás a preguntar Necio Ah no Examinar Usar Eso cuando quieras Para estudiar Ok, perfecto Pero si el condesor En el mundo real Así que hazlo Ahora que puedes Ok Pierde el día Así ya vi No te cagues En la puta Violento Bueno Pero Qué mensaje tengo Necio Esa madre Estudiar Sí Otro día vi en la tele Ay perdón Quiero almorzarte Ya me callo Ok Estoy durando mucho Menuda que a veces Se esconde detrás De esas gafas Ok Dos No está mal Sube Sube Perfecto Enciclopédico Ya puedo salir con Ah no El encanto No lo he subido Lo que subí Fue el coraje Soy estúpido Weón Lo que subí Fue el coraje No el encanto No sé por qué Se me metió Que subí el encanto No vas a poder Con tu cuerpo Déjalo ya Por hoy Vivete a dormir Voy a subir el encanto Que también lo ocupo Entonces Pensé que había subido Otra vez ¿O qué? Ah no Mira nos escondiste mañana Tengo muchas ganas De desahogarme un poco Y si quedamos Echamos unas partillas Juntos No No hay problema Si tienes que Si tienes cosas que hacer Yo me entretengo solo Ok Jue puta Ryuji man Que no para El hijo de puta La planta Pere Tenga paz Lo que Ay maestro Lo que dibujé Me gustaría comentarte Lo que dibujé en mementos Hoy tienes tiempo Me gustaría pasarme Por el blanco En este cuadro No No tengo tiempo Para usted Yusuke Tienes algo interesante Que contar No es que quiera Aguarte la fiesta Pero necesito Que termines de comer Antes de abrir Uy Hijo de puta Este Esa es la invitación Deberíamos echarle un vistazo Cuando terminamos de comer Ok Ha venido uno de tus amigos Parece que Ryuji está aquí Ya vengo Un momento Espere para guardar primero Ahora si ya Vengo Yo No Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Crees que hay una tercera opción? O no. Supongo que si peleas por justicia que nadie quiere, está siendo arrogante. Perdóname por las ramas contigo. Siempre acabo hablando de temas abstractos. Nivel 5, perfecto. No va mal este, creo. Bien. Confiante de la justicia. Se ha alcanzado el nivel 5. Ganarás más experiencia con la expresión arcana cuando fusionas personas de este arcano. He sudado la gota gorda con este juego. He sudado la gota gorda con este juego. Gracias por ver el video de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero haber quedado como un novato. No haber quedado como un novato. Ojalá hubiera jugado mejor. Lo has hecho bien. En serio, malaga, ¿qué piensas así? Siempre le pillo rápido el truquillo de las cosas. También... También eso me preocupa. Me siento muy impresionado a menudo. La gente espera que pueda con todo y me estreso muchísimo. Los juegos son divertidos. Ha sido una experiencia ignoradora. Yo suelo leer en mi tiempo libre. Ha sido más realista de lo que pensaba. Y me ha sorprendido su nivel de inmersión. No acostumbro a disfrutar de pasatiempos convencionales. Pero gracias a ti, me lo he pasado bien. Espero que repitamos en otra ocasión. Está bueno. Ya nos vamos al Barça de 2009. Mandé una solicitud de follow y no me aceptaron ni piensas. Nah, playa. Usted tiene... Madre, ahí es donde usted tiene que... Madre, retirarse y... Madre, plantearse lo que está haciendo, la verdad. Si hago la práctica allá... Allá el otro año. Me hace campo en su casa. Es un oficio del cuarto. Si hago la práctica allá el otro año. ¿De qué verga habla? Estoy viendo House of Dragons. Pinche Sergi. Van Perguisa. Llevo seis capítulos. Ya se cogieron entre todos. Ya mataron a la mitad. En cada capítulo están al borde de una guerra. ¿Qué? Nos vemos hasta que salga completa. Ok. Quiero verte. En realidad creo que hay algo que debería saber. Pero no me acabo de decidir. Da igual lo que... Da igual lo siento. Olvida lo que he dicho. Ok. Ya puedo ir a hablar con esta madre. Jajaja. Jajaja. Yo era guachipelín. De lunes a viernes. Y usted de dónde puta saca que yo vivo cerca. Tipo. Estoy súper orgulloso del curry de hoy. Así que más se vale disfrutar. Te he enviado una invitación. ¿Quieres ir arriba después de cámara para responderla? Tengo que decir que el curry del jefe huele genial. Entiendo que seas orgulloso. Más cerca que yo sí. No sé. No sé yo. Lo he hecho en la teletienda. A ver. Bueno, no. No tengo plata. Mi vínculo con Takemi se fortalecerá pronto. Vámonos. Ir de inmediato. A veces es más calor. Cómoda de salud. Acuérdate de hidratarte. No quiero que te desmayes por los medicamentos. Has venido porque has leído el mensaje. ¿Verdad? Es correcto. El ensayo clínico. Lo siento, pero hoy no toca. Takemi está deprimida. Mi gran encanto ha derretido el corazón de Takemi. Tengo que hablar contigo. Puede que esta sea la última oportunidad. Me dedique a convocar una reunión con la galla. Con la playa. Como dijo Jacobo. Siento que mi vínculo con Takemi se fortalecerá. Adelante. Hace rato. No puedo. Eh. Farmear a esta madre. Oye. Estoy pensando en renunciar. Varios proveedores me han dicho que van a dejar de venderme suministros. Si no puedo conseguirlos me faltará lo necesario para completar el nuevo medicamento. Probablemente les ha presionado o llamada para que no hagan negocios conmigo. Supongo que se acabó. ¿Y qué pasa con Miwa? ¿Te parece bien? Es que esta madre estaba muerta. ¿Te parece bien todo esto? Déjalo. Lo confirmé con el hospital en el que trataba a Miwa. O llamada decía la verdad. Al parecer Miwa sonrió hasta el final. Probablemente no quiso preocupar a nadie. Ojalá hubiera podido curarla. No quería fama ni dinero. Pero solo quería que siguiera sonriendo. Aunque esto no es solo por ella. Yo voy a ayudar a todas y cada una de las personas que sufrían esta enfermedad. Yo también fue una niña enfermizo. Siempre estaba en el hospital y no solía estar bien para ir a la escuela. La medicina fue lo único que me mantuvo viva. Por eso quería ser doctora. Para poder salvar a la gente igual que me salvaron a mí. Supongo que todo acaba aquí. Que aquí acaba todo, perdón. La industria médica es un negocio después de todo. Y el jefe es quien decide que conviene. Ya no me queda ningún aliado. Yo soy tu aliado. Tienes razón. Puede que tú seas el único. Te agradezco mucho todo lo que has hecho. Mi consulta ha mejorado gracias a tu intromisión. Y he vuelto a ser una doctora de verdad. Así que gracias. Y tus pacientes. Hay muchos otros doctores. Esto es el fin. Qué dramática. Aunque me causa mucha frustración. No puedo seguir con los ensayos clínicos. Así que puedes irte a casa. Gracias otra vez por tu ayuda. Y buena suerte con los exámenes de exceso. Hay algo que puedo hacer por Takemi. Adiós. Cuéntame más sobre él. ¿Cuál es su nombre completo? Cuéntame más sobre él. ¿Qué estás intentando hacer? Espero que no estés pensando en vengarte por mi. No haré nada. Aprovecho Ale. Bueno, eres un chico muy raro. Se llama Shouichi, o llamada. Es un jefe médico con mucha influencia en el sector. Eso es todo. Tengo que pensar qué hacer con el objetivo Por Takemi Ok, ocupo hacer esto para Seguir avanzando con Takemi, entiendo, ¿no? De fijo Cuídate Ok Eh ¿Y subió el nivel o no? ¿Qué nivel es Takemi? Doctora, nivel 7 Que hay alguna depresión Te recibir noticias sobre una paciente Del jefe médico Ok Voy a fermiar más en campo Que capaz me hace falta luego Tenemos un DVD Esto, para terminarlo Uy, hijoputa Tras el verso no han entendido Los amantes se reúnen Así que el amor no es coser y cantar Tampoco hay que currárselo un poco También hay que, no sé, que no les hay que leer Mujeres exacerbadas No, exasperadas, ¿no? Sí Ok, perfecto Es un pichazo Le encantó con esta vara Tengo que volver a esa vara Película amplia Buenísima Otro hijo de puta Que se autoinvita a la choza Tengo que ir a buscar un libro Me ha pillado la gracia con un asunto Veo la ciudad de los libros de Jimbocho Comenzamos de vacaciones Voy a sacar algo de tiempo Me gustaría que yo a veces a buscarlo Claro que sí, vámonos Gracias De hecho, tenía plena de investigar Sobre ciencia cognitiva Mañana te voy a ver los detalles Ok Ok, tienes información sobre la ciudad Sobre un punto de encuentro Ok, la ciudad de los libros Me interesa la ciencia cognitiva Lo que la madre de Futaba está investigando Dudo que encontremos información pública Pero quizá alguna revista antigua lo mencione Vámonos en marcha Gracias Espero que podamos encontrar algo Quiero aprender más sobre ciencia cognitiva Mientras esperamos a que Futaba se recupere Si pudiéramos comprenderla mejor Quizás podríamos resolver el misterio del metaverso También nos sería más fácil cruzarlo Oh, hola, maestra Hola Adiós Espera ¿Querías decir algo? Nada de especial Solo me ha sorprendido verlo aquí No quería entrometerme en vuestros asuntos No hay por qué ser tan considerada Solo me estaba llevando por los libros ¿Es amiga tuya? Sí Es de maestra de Shogi Maestra es mucho decir Solo jugamos juntos al Shogi Es la jugadora profesional de la que habías hablado La gran estratega Admito que solo conozco las reglas Pero me gustaría saber Cómo piensa un jugador profesional de Shogi Ese es un libro de tácticas de Shogi De vez en cuando me paso por aquí Para comprar libros antiguos de Shogi Perdona que te pregunte ¿Podrías enseñarme alguna estrategia? Creo que me ayudaría mucho en un futuro Claro Si es sobre Shogi Hay que atacar con creatividad Y sacrificar piezas sin remordimiento Haces que el oponente se centre en las piezas Que sacrificas para lanzar un contraataque Parece que tienes talento para esto Otra estrategia que me encanta Es usar un anzuelo Para atraer al oponente A tu lado del tablero Tablero, perdón Si los puedes rodear y Parece que ya vais bien Siento que este comentario Uno lo dice Tipo el juego lo pone normal Pero es sarcástico Película donde Va a seguir y me puta Yo si fuera director de cine Haría una película de la vida de David Bar Sería buena No sé Qué sé yo Quiero decir esto Ah, bueno, bien, perfecto Lo siento He perdido la noción del tiempo Es que es lo que decí Era muy interesante Me pones al corriente Luego me pones al corriente ¿Te importa buscar el libro Del que hablábamos antes? Aunque nada prometedor Deberíamos irnos ya a casa Ok Ni verga Encontraron Ya casi es la hora de este Vea, solo una semana Así A saber qué va a pasar Nos dijeron que iba a confiscarnos Lo todo Si no tenemos nada que ver ¿Por qué nos amenazan a nosotros? ¿Cómo van a asumir La responsabilidad De los drones fantasma? Que a usted O le gustan Las obras de arte Es otra cosa Sanaco Bueno Creo que es un abrazador Ok El hombre que luchó El hombre que luchó Contra la afimosis Hasta el título es bueno Y la historia ¿Y qué? Es una trilogía Y el final de la segunda película Es cuando David Le va a decir a la mamá Ok Solo queda una semana Para la fecha límite ¿Habéis visto el foro? La gente nos está Metiendo prisa Para proteger a los civiles Están diciendo tonterías Sin pararse A pensar En las consecuencias No puedo creer Que sigan con lo mismo Por cierto Que esta lesta futada Ahora mismo Necesitamos ayuda Como al comer Estoy segura De que mencionó A Medjet en el palacio Me gustaría pensar Que está tramando algo Hasta Makota Está empezando a caerse Sin paciencia Literal No hay nada Que podamos hacer Lo que hacemos es Es que le decimos Fimoso al abuelo Como al red Que putas Trabajemos en el guión Ahorita película Se trata de yo Pichaceando mi teclado Para ver si sirve Vamos a jugar Un juego de apuestas Eso A Legend of Kambla Goemon No has leído el libro Esa de técnicas secretas Si te has quedado Atascado Goemon puede solventar El problema Con su truco especial Usar la técnica Se nota que has aprendido ¿Qué es la técnica? ¿Qué hace? Está de un ladrón conocido Que cayó En las profundidades Del infierno No ha parecido A valor Es un demonio Con el ladrón Sin escrúpulos Así Que a solo el mundo Ha entrado Tan campante En el infierno Te enseñaría con gusto Los horrores del infierno Si quisiera Claro Pero sería aburrido Derrotar al famoso Goemon Igual que a cualquier otro humano En su lugar Jugaremos a los dados Luego se llama Pares o nones Parece que toca Vencerlo en una partida De dados Pero no tendrás que elegir Si saldrán pares o nones Los pares son números Como dos, seis y ocho Mientras que los nones Son tres, siete y once Una vez elija Lancer el octavo Si ciertas ganas Y si no Pierdes Eso es todo ¿Entiendes las reglas? Sí Miren si sirvió Se pega un Sobexpress ¿Qué? Llamas de sorrillo David Bar XD El tema de la primera bandida Y cerraría con David Descubriendo que tiene Fimosis Hay que olvidar La parte del low fade Eso es verdad Madre Esa parte no se puede saltar Es importante en la trama Pares o nones Elige Eh Pares Una puesta interesante Si sale una cifra Para ganas Ah la puta Picha Sale Once Salió o no Un cinco Y un seis La re puta madre La mano Está brillando Los números de los dados Han cambiado Pensaba que eran anones Pero he metido la pata Ha salido pares Tú ganas Qué fácil Incluso como esperaba De Goemon El oponente No se ha dado cuenta Has ganado La apuesta Tratándose del famoso Ganon Tendría que haberlo visto Venir Has ganado Puedes seguir adelante Ok ¿Y por qué Vergas se enseña Encanto? Se ha dado el piro Y la puerta se ha abierta Parece que puedes avanzar El libro de técnicas secretas Te ayudó Lo que más admiro de ti Es que siempre busques Cómo ser eficiente Pero tu actitud Ha sido Encomiable La perseverancia Es importante Ok Si está siendo tarde Acusémonos pronto Ok Ocupo subir La destreza También Me debería decir A los demás Del objetivo Elementos Sí De hecho Sí Eh A ver Todo Todo está aquí Pero esto depende De fotógrafo Solo nos queda esperar Hoy es un día perfecto Para que vayamos a momentos A ver qué información tenemos A lo de Takemi La doctora de John en Yaya Está metida en un buen problema O llamada a un antiguo jefe suyo Está intentando acabar con su clínica Para salvarse La doctora de John en Mierda Este tío oculta errores médicos Graves Es un delincuente De Toma y Lomo Ahora De extirparle el corazón A ese desgraciado Estamos listos Para la acción Ya he dejado el aviso En la casa De nuestro objetivo Joder puta Lo boxeo sin nada Nadie en contra No Ok Estamos listos Vámonos Bueno pues habrá que actuar Vámonos Después sigue su sueño De ser cantante Y se vuelve Metro Bomba Eso es verdad Sí Con eso Termina con el éxito comercial De Metro Bomba Se va lloviendo cántaros No me extraño Que digan que es lluvia Tornencial Esto afectará momentos ¿Qué va a pasar? Hasta la lluvia normal Afecta momentos Supongo que será lo mismo Pero con más efecto Ok Se intensificarán Los efectos de mal tiempo Ok Está bien Hay que ser prudentes Eh A ver ¿En dónde está? Ok Me voy a la zona De descanso Este En una zona Anterior Puta Bueno Ir a una zona Superior No está acá No Me saldría Bueno Igual Igual Tengo que buscar Cómo subir Podemos hacerlo Como en fragmentado Y metemos Todos los nombres Que ha tenido Desde David Barr Hasta Prepubar Y David Cabrera ¿Qué? Será un éxito Esa mamada Con las ganancias Le compramos Otro teclado Y una sub Se das picha Con las ganancias Me compro yo La otra gráfica Vean No sé Qué cree No sé Qué piensa Y ve Puta 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 Debería pegarle A los bichos Para que me den Plata En verdad Porque no Estoy pobre Casi que pobre Voy a volver Me voy a volarme Un para Ya que no tengo Plata Me dan Me dan por pelea Siete mil Siete mil No está mal En verdad Y me dan balas Para vender Creo O al menos Para fabricar Mierdas Tampoco está acá Va a estar en el piso De más arriba Dentro de esta zona El hijo de puta A ver si Diferencia de fuerza La diferencia de fuerza De que habla No he cambiado Nada de fuerza No yo Creo Pasó mil Supongo que depende Del bicho Que uno mate La cantidad De plata Pero por mil No hubiera hecho Ni verga La verdad Mejor Me estaba amenazando Con quebrarme ¿Quién? 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 ¿Y por qué? ¿Qué verga hizo? ¿Si prefieres En la zona ¿Por qué? ¿Por qué? Andreu Ah Parece más Un cagado De por sí Está en la zona Ok Perfecto Creo que estos Ganan bastante XP Creo Quiero plata, no quiero que se pierda, quiero plata, cinco mil, sí, perfecto. Acá está, justo aquí, vámonos, puedo sentir un objetivo delante, ¿quieres entrar? Sí. Ahí está el hijo de puta doctor, hiriendo ese. Esa es la sombra del tal doctor, o llamada, parece que el cabrón ha estado comiendo bien últimamente. Cometió un error al correr demasiado con el desarrollo y quiere cargarle el muerto a ella. Sí. Sí. Hay que hacer algo. Vamos a quebrar a este hijo de puta. Soy Stobos Escoria. Como director médico soy superior a todo el mundo, merezco vuestro respeto. Deberías rogarme para que os examine. Dadme las gracias por tener compasión para ayudaros a mejorar. Ríndete. Entonces el chaval que estaba en casa de Takemi, ¿cómo le va? Cayó en depresión cuando se enteró de la muerte de su paciente, qué pena, pobrecilla. Hacía tiempo que no me sentía tan eufórico. No ha dejado la medicina todavía. Si no es así, dile que ya puede darse prisa, que hijo de puta madre. No dejaré que imita. ¿Te atreves a dirigirte a mí, a tu superior? De esa manera. Te diagnostico arrogancia terminal. Te suministraré un medicamento de inmediato. Diré que tu muerte desestabilizó a Takemi. Si no, algo que diría Jacobo creyéndose, chat. ¿El qué? ¿Qué parte de ahí? Se convirtió en un mono, weón. Ja, ja. Casualmente da Jacobo, hijo de puta. Siente el poder de la medicina. Callate, mejor, man. Tome el poder de su medicina, hijo de puta. Signos vitales debilitándose. Diez mil, me dio. Perfecto, man. Se convirtió en Vilnius, weón. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no soy lo suficientemente bueno? Quiero salvar vidas. Quiero hacer algo trascendente y ayudar a cambiar la historia de la medicina. Pero soy un médico mediocre. Solo paso los exámenes gracias a mis contactos. Takemi era todo lo contrario. Tan creativa siempre. Tenía grandes ideas y una habilidad extraordinaria. Todo lo que siempre quise. Fama, prestigio. Lo consiguió en un par de años, como si nada. Le tenía envidia. Por eso, traté de llevarme el mérito de su nuevo fármaco. Eres mala persona. Ahora existirá algo para curar los celos. La paciente de Takemi no murió. Pensaba que no se recuperaría. Así que la llevé al ala de pacientes terminales. Pero no se creyó mi diagnóstico. Acabaron transfiriéndolo a otro hospital. Y claro, eso hace que tanto nuestro hospital como la universidad queden fatal. Por eso obligué a todos a decir la misma mentira. Que la paciente pidió el alta voluntaria y murió. Tampoco es que le quede mucho tiempo. Pero a lo mejor Takemi puede hacer algo más. Sí, sí me acuerdo. Ese era el limón viejo de Vilnes, creo. Parece que la paciente sigue viva. Ahora tengo que contárselo a Takemi ahora mismo. A ver qué le va a poner a Andreuma. No sé cuál es el siguiente. Seguimos explorando. Qué hacemos. Volvamos a la entrada. En fin. Pero le va a poner otro emodo. Nada más lo va a quitar. El playo este, güey. Qué hijo de puta. Es una resentida de onda. Otro video de solo abrazador. Necesito un respiro. Debería escribir algo. Bien, madre. ¿Por qué subo aras a Stavos Kenny? No sea raro. Ahorita no puedo hacer nada. A ver. Voy a terminar Stavos. Vamos a Legend of God Black o Emo. ¿Quieres usar el truco? Sí. Usar la técnica. Me llamo Rey Yama. Yo soy el responsable de todo lo que ocurre en estas tierras. ¿Querrá que le echemos otra partida a los dados? Vamos a jugar un juego. Seguro que ya conoces las reglas. ¿Quieres que te las repita? No es necesario. Mi juego es mucho más estricto que el anterior. Tendrás que ganar dos partidas de tres para triunfar. Si no, pierdes. Cada primera ronda. Pares o nones. Nones. Pero dados de cierto destino. Empecemos. Y siempre sale lo que uno no escoge, ¿eh? Dos y cuatro es pares. La mano de gano está brillando. ¿Cuánta luz? Han cambiado. Pensaba que había salido pares, pero me he equivocado. Ha salido nones. Tú ganas. Ok. Viene la segunda ronda. Pares. Ocho. Bueno. O sea, primero. Un tres y un cinco. Despares. Has acertado. Has ganado la apuesta. Ganado. Parece que el destino te favorece. Todavía no ha llegado a tu fin. El mundo de los vivos no es más que sufrimiento. Espero que tengas la fuerza necesaria para sobrevivir. A las nueve. Pero bueno. A no. Tardísimo, güey. Ok. Ya terminamos el jueguillo este. Libre de técnicas secretas se ayudó. Lo que admiro... Ok. Sí. Se ve el encanto. Disfrutar del final. Ok. Según este manual, si envías la contraseña que sale después del final, puedes obtener un premio. Esta promoción tiene años. De seguro está caucadísima. No pasa nada por apuntarla. A lo mejor cuela en alguna tienda de juegos. ¿Cómo encontrar una tienda de juegos luego? Ah, ya. Agustemos pronto. Ok. No sé de básquet. Este playo de ahí tampoco sabe ni verga de básquet, madre. Tipo. El más seguro se dio la opinión de algún random en Twitter y ahora viene... viene emputado, güey. No sabemos quiénes son. Es casi imposible. Haría falta un milagro. Si pueden hacer algo serán como dioses. Solo quería asegurarme. No estás teniendo efectos secundarios, ¿no? Bueno. Si te encuentras bien, adiós. Si te encuentras bien, será mejor que le responda después. Mis compas estaban hablando de básquet y los estaba escuchando. Casi que lo mismo, playa. Literalmente. Yo siento que... ¿Cómo se llama? Esos compas que fueron los que los sacaron de la vara este y mojo. Lo más seguro. Playo es literalmente como mover un hilo de Reddit, pero IRL, ¿me entiende? O un hilo de Twitter, llámalo como quiera. No te olvides de fregar tu plato. Limpiemos primero y ya responderemos mensajes después. ¿Tienes el día libre? Ok. Ah, son otros. Es demasiado caliente. 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 No me puse en contacto contigo para que vinieras. Pero si quieres medicina, supongo que no puedo hacer nada. Haz lo que te apetezca. Ok. Ya voy. ¿De verdad quieres hablar? Te pedí que no volvieras a venir aquí. Doctora, ahí tú también. ¿Sí? Tenía que hablar con usted enseguida. Usted trabajaba en el hospital que ha salido en las noticias, ¿cierto? El hospital de las noticias. Oye, por dios. Me temo que todo el mundo ha pensado en lo mismo. Pero yo sabía que usted no era capaz de hacer esas cosas tan horribles. ¿Qué ocurre? Aún no se ha enterado, ¿verdad? El jefe médico llamada se ha entregado. Lo manipulaba todo desde las sombras. Resulta que él fue el responsable de aquel error médico. Y que le echó la culpa a su subordinado. ¿Es eso cierto? Ha salido en los canales de noticias de todo el país. No lo he visto. Ya decía yo que algo no cuadraba en esa historia. Yo sé que alguien como usted no era capaz de hacer algo así. ¡Hurra! Los madres estaban hablando de... ¿Cuál es ese jugador, güey? ¿Qué es ese jugador? No sé quién es, man. Los madres estaban hablando de cuando jugaba Jordan no había defensa. Y no que cuantas pichas que LeBron jugó más... Que LeBron jugó más años. Exacto, el del Arsenal. Sigo sin saber. Eh... Esos madres como si hubieran visto jugar a... Tipo, a ninguno de los dos vieron jugar. A LeBron quizá. Al otro madre ni picha vieron jugar, güey. Qué van a saber, mierda. ¿Pero qué es un error médico? Es algo que no se debe permitir que ocurra, supongo. Se trata de una broma enrevesada. O llamadas entregado justo en el momento oportuno. ¿Por qué? Tienen su salto en unos tenis. Literalmente, güey. LeBron sigue jugando. Sí, pero el otro me ha llevado a saber cuántos años retirado, güey. No importa, es demasiado tarde. Eso no cambia el hecho de que no pude... De que no pude salvarla. Miwa está viva. ¿Qué? No puede ser. Espera. ¿Han dicho algo en las noticias sobre la paciente involucrada en el incidente del error médico? Debe haber sido difícil para ella también. Yo veo que la han trasladado a otro hospital. ¿Qué ocurre, querida? ¿Se encuentra todo bien, doctora? Entonces está viva. Manos a la hora, doctora. Sí, por supuesto. Perfecto. Yo extraño a Shaq y su Pompeo. Te voy a llorar, ¿verdad? Retiro lo que dije. Continuaremos con el desarrollo de inmediato, ¿ok? Nivel 8. Ojo, quedan dos niveles nada más. Voy a ir más rápido, así que es posible que sientas un poco de dolor durante la prueba. Tú aguanta, ¿ok? Lo haré por ti. Tienes mucha labia. Ojo. De acuerdo a la consulta, ok. Colabar con el ensayo clínico tan turbio ha aumentado mi coraje. Perfecto. Temerario. Yo ya tenía... Ah, sí, el coraje ya lo tenía en temerario hace rato. Sí. Sí. Cuidado. Teyardario. Sí. No, No, No. Te victory a la palabra. Me asetió. Me as vezes estrias. Ah! Póngale. Ciudadario. Se determine el causado. Ahí, te incrediblyarían lo pronto. Te guardiando la otra vez. finished jura. Me apoyas mi arma de valor. Ya que si está listo el fármaco. Solo hay que perfeccionarlo un poquito. Ok. Será mejor que descanses. Recuerda que puedes llamarme cuando quieras. Buenas noches. Ok. Buenas noches a las 5 de la tarde. Con unos grados menos estaré encantado. Ok. Estamos con el agua al cuello. La gente en internet está todavía más agitada. Si perdemos será nuestro fin. No quiero ni pensar en esa posibilidad. Los que nos trataban como héroes. Nos consideran villanos. Calma. Siento haberse enviado unas mensajes tan raras. No pasa nada. Todos estamos igual. Debo intentar por todos los meses que no me descubran. Como todos nosotros. Madre. Yo voy a hacer un safe aparte. Yo creo que no tengo que hacer nada. Tipo. Hay que esperar a que Futaba se recupere. Como dice ahí. Pero voy a guardar aquí. Voy a hacer otro safe por aparte. Por si acaso. Otro safe aquí. Por aquello. Que uno nunca sabe. Ahora. Ahora me estoy. Ahora. Ya por el tiempo. Así te centras en los estudios. Ah. Cuando hay más lluvia. Entonces sube más el nivel de... Tipo. ¿Me da más XP? Parece que sí. Sabes que no traí. Si no, no paraba de escribir. Ahí. Otro más. Como sigas más tiempo. No vas a poder con tu cuerpo. Déjalo ya. Mandan a queche a paseo. Decía ahí. Soy demasiado turbio. Un momento. Ya vengo. Quedan tres días. Nada más. Para que salga toda la mierda. Ya vengo. Ya vengo. No. No. Gracias. 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 Tomarme una pastilla, que me estaba echando unas gotas y que me tienes hasta la verga a la alergia de mierda, hombre. Y ya. Tres días para purga. Eh, pero esto... Que me queda río mejor aquí. Eh, ¿yo qué iba a hacer? Tengo algo para ver. Ah, no, suave, suave, acaba de empezar el día. Espere, espere. Hue puta. Eh, voy a ir... Bueno, ¿este quién es? Makoto. ¿Con Makoto qué me hacía falta? Porque ya tengo nivel 4 de conocimiento, ¿no era eso? Y de encanto también. Según yo, con Makoto ya podría. Eh, además, ¿yo qué voy a hacer aquí? Ah, ya. ¿Puedo ir? Sí, sí, voy a ir. Pero es que salía como en... Como en Gris todavía. Bienvenido. Bondad verdadera. Domina la persuasión. Destreza. Déjame esto. Que ocupo subir la destreza también. ¿Y algún libro nuevo? Bienvenido. Antes de ir con Makoto, voy a... Aquí puedo ir, ¿ah? Aquí aparentemente hay tiendas de libros. A ver qué. Pese a ver tantas librerías juntas. Claro, esto es Jimbocha, la ciudad de los libros. Tenemos esta librería. Qué joven eres, comparado con la mayoría de mis clientes. Aquí entremos libros para expertos y puede que sean bastante complicados para un adolescente. Te ofreceré el libro más sencillo que tenemos. Sámate tu tiempo para leerlo. No tengas prisa. Maestro Spachín, haya el coraje para enfrentarte a la muerte. Ok. Vuelve pronto. Ok. Vamos a otro sitio. Vale, aquí. Con Makoto. Bueno... Tengo que esperar. Algo de aquí me dijo que su novio se apuntaba a lo de la cita doble. Me pidió que le enseñara una foto tuya. Dice que tienes pinta de pringado. Esa es la altura de su novio. No sé qué. Mi encanto tiene que alcanzar al menos irresistible. Ocupo nivel 5. Te encanto. Ocupo nivel 5. Qué hijos de puta. Creo que me suena que la reportera me subía el encanto, ¿no? Tipo, si le voy a contar mierdas a la reportera me sube el encanto. No sé... Ah, puedo ir a los baños también aquí. Uno no puede ir a los baños públicos si les hubiera el encanto. O me lo acabo de inventar. ¿Aquí? ¿Aquí, no? Están preparados. Ah, ok. Solo están de noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué juez de mierda está sacando Discord? ¿Quién puta se hace las juez de Discord, madre? Jale al cine, a ver qué hay. Ah, y atiende a autoservicio. Ah, es cierto. Uno puede trabajar. Ale y Sophie, hijo de puta. Al parecer, Ale se puso las pilas entonces, ¿no? ¿Quieres volver a verla? Vale la pena volverla a ver. Si no, voy a trabajar. Total, me sube el encanto también. Voy a hacer en el menú completo. ¿Qué vas a hacer? Era trabajar. ¿Puedes volverla a ver si aprendes a trabajar con clientes? ¿Aceptas de trabajo? Sí. Me viene muy bien, la verdad, ok. ¡Ojo! ¿Alguien le gustaba a los que tenían algo que ver con David? ¿O es el frigorín? Sí, este madre, sí. ¿Qué? No, 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 madre. Ni ponga qué, ni mierdas. Ni ponga varas raras, playa. Usted puso este mensaje, hijo de puta. Ni se ponga a poner esas pichas, güey. Cuando se le diga a esa otra madre. No, no, güey. Usted puso esta mierda, güey. No salga con pichas de que ahora no. Usted fue el que lo puso. O haz, güey. Güey, puta madre, más raro, güey. Adrián, gracias por el retweet también. Es otra cosa. No es otra cosa. El informe rosa la verdad es que te sienta bien. Qué sorpresa. Perdón por molestarte. Te veo ahora en la caja. Ok. El sender de autoservicio es un mano de santo cuando me entra hambre en pleno entrenamiento. No me puedo resistir a las varitas de proteína ni a las bebidas de gelatina. Perdón por hablar mientras trabaja. Sigue así. Ok. Buen trabajo. Parece que se aprendió a ser más considerado con los clientes. Perfecto. La escuela perrita de proteína. Playa. Este man, sea serio, güey. Ya casi se ha acabado. Vamos a cobrar y a casa. Ok. 3.500 yenes. Supongo que no está mal. Voy a tener que volver a trabajar aquí para conseguir más información sobre el objetivo. Qué objetivo. Ah, you're back. 3.500 yenes. Voy a subir el nivel de Mishima, ya que... Ah, vean. En el cine hay una hora de conocimiento también. Voy a ir con Mishima. Hey. ¿Crees que podríamos hablarte lo de la última vez? Ay, qué pereza este man. Vas a hablar con Mishima y qué me queda. No, fue a ser algún lugar, dele. Estaba pensando un poco sobre lo de Akimiya. No quiero despertar su corazón. ¿Cómo? Bueno, en realidad iba a decir lo mismo. O sea, ir a por él no nos ayudaría a ser famosos. Sería una pérdida de tiempo. Deja de preocuparte por la fama. Pero, ¿cómo lo has sabido? Claro, ya lo pillo. Lo normal que un madrón que despierta corazón no sepa... Es normal que un madrón que despierta corazón no sepa lo que pasa en el fondo de mi mente. Al principio creé la fansite para compartir vuestro mensaje de justicia con el mundo, sin darme cuenta que iba ayudándolos solo por hacerme famoso. Aunque puede que ese haya sido siempre el verdadero motivo. No lo sé, pensaba que lo hacía con respeto hacia vosotros. Aunque en realidad creo que quería demostrarle al mundo que no soy un don nadie. Pero mira donde me ha llevado eso. Solo soy un pringado desesperado por aprovecharse de vuestra popularidad. No merezco trabajar junto a los valerosos ladrones fantasma. Gracias por todo. Adiós. ¿Qué le pasa, loco este? Se despichó, güey. Qué asco los peruanos diría Jacobo. Pero pareciendo peruano. Ya lo mismo con Ale, güey. Me he comido el suelo. Menudo idiota, ni siquiera sé cómo ir. Trabajar un talodrones fantasma me hizo creer que podía cambiar el mundo. Pero siempre lo habéis hecho todos vosotros. Yo sigo siendo tan inútil como el primer día. Es lo que hay. Sí, en efecto, es lo que hay. Me pregunto si alguien tan patético como yo puede ser o te ayuda. Ale no parece peruano. Parece peruano de plata. Esa es la vara. David sí parece peruano de barrio bajo. Ese sí. Ese hijo de puta hacía hasta el pelo no la ayuda. Me pregunto si alguien tan patético como yo puede ser o te ayuda. Seguro que sí. Gracias a Dios. Ahora solo tengo que dar con ella. Espera, ya lo tengo. La fansite. ¿Cómo he podido olvidarme de algo tan importante? Apellido Quispe. Debo dejar de lado el aspecto social de la página. Lo más importante es que sea un lugar seguro para la gente que está en peligro. Después de lo de Kamoshi hace bien lo duro que puede ser alzar la voz contra la justicia. Mientras haya gente que necesita los drones de fantasmas, pienso hacer su altavoz. Ok. Nivel 7. Aumenta mucho la experiencia que se obtiene en combate. Me quedan solo tres niveles y dejo de veras tema de pacifle. Nivel 7. Deberíamos olvidarnos de ir tras... Más, solo usted quiere ir tras ese maje. Aún así sigo preocupado por algunos de los rumores que veo sobre él. Así que seguí investigando. No es tan malo como aparenta. Se dice que es muy cariñoso con su novia. No es increíble. Han estado hablando de casarse desde principios de secundaria. Lo cierto es que me da un poco de envidia. Ah, en serio. Un poco, dice el hijo de puta celoso este. Al final lo que te dije de Kiyama era verdad y no es un mal rumor. Hay una publicación en la fansite de una chica que supongo que es la novia de Kiyama. Dice que está preocupada porque su novio queda con gente de mala calaña y esas cosas raras. Espero es suficiente para que sea un objetivo. Pero tendría que indagar un poco más por si acaso. Ok, ten cuidado. Sí, lo sé. No puedo asignar una llamada a auxilio de la fansite. No me había dado cuenta de lo importante que es la fansite para mí. Es por ayudarme a llegar donde estoy. Se me va a decir que... Me da una pereza cada vez que sale algo. Este man es un hijo de puta necio. Y siguen las vacaciones, veo. El juego este. Dos días nada más queda. Kazumi, pero Kazumi ya está al máximo. Stapher, ¿vale la pena seguir saliendo con gente si ya está al máximo el vínculo? ¿O no? No, eso está barro. Para que me suba la destreza. Uno de los cables detrás del monitor ahora se ve el piedrero. Pero ya no... Ya no piedrero acabado. Yo me quiero conseguir alguna mierda para sostener cables. Y pues se ve que son como unos ganchos que uno... Los pone como en el mueble. Quiero conseguir una de esas barras para no tener todos los cables tirados en el piso. No, ok. Porque ya el brazo del monitor hay un pichazo con los cables en esta parte. Pero en el piso... En el piso está todo hecho una verga. Ojo, me subió la destreza. Al máximo. Bueno, al máximo. A nivel 4. Yo se lo sostengo. No, gracias. Ah, no. No me subió ni picha. Qué verga. Vamos a dejarlo aquí, ok. El teclado ocupa una cantidad excesiva de cables. El teclado. No son muchos, son todos. Playo, es uno. Tipo, mi teclado dice. El suyo. Pero es demasiado grueso. Playo. Yo estoy hablando de cables de corriente. Un poco de cables que tengo yo aquí abajo. El cable de corriente. El cable de internet. Ah, mi teclado. Hijo de puta, especifique. Con Kawakamito, vaya, no puedo hablar. Voy a leer. Vea, maestro Spadachin. Ojo, este es de 3. Corazón libre de dudas. Es una esencia. Es la esencia del bushido. Voy a venir a conocer el espíritu del samurai. Pero este libro parece complicado. Te queda tiempo para leer. Sigamos un poco más. Ok. Este me imagino que lo tengo que hacer en dos. En dos varas. Te voy a imaginar la guía de leer rápido. ¿Has avanzado mucho? Sí. Me imagino que he quedado una parte todavía. Último día. Antes de que se despiche todo. He avanzado un montón. He avanzado un montón con mis medicamentos. Pero me da demasiada pereza hablar de esto por chat. ¿Qué tal si nos vemos un rato? O si no te interesa. Sí, sí, él. Está bueno. Deja ya de mirar el móvil. Concéntrate en comer. Bueno. No creo que eso le haya gustado. Termina de comer y subamos arriba para responder. Ok. Vamos a ver. ¿Y va a subir más el vínculo? Es de inmediato. ¿Te importaría venir al parque en Okashira? Estoy a punto de reunirme con alguien. Ah, con la mamá de aquella. Con la que era la paciente. Ah, no. Todos los datos, los especímenes y las maestras están ahí dentro de ese maletín. Avísame si necesita cualquier cosa. Por lo que le digo en resumen de las conclusiones que me envió los resultados son asombrosos. Realizaremos una última prueba con nuestro equipo y ya estaremos preparados para tratar a Miwa. Excelente. El resto depende de usted. Así que este es el muchacho de su estudio, ¿no? Sí, es el conejillo de indias. Se ha arriesgado mucho, pero estoy seguro de que implementó protocolos de seguridad muy estrictos, claro. Hágame el favor de pensar en la oferta que le he encomendado muy bien. La llamaré más tarde. Es el momento de la semana 9 de la Defensoría del Consumidor porque los perros de PLX no me han dado ninguna actualización. ¿Hace cuánto lo pidió o qué? Es el doctor que... ¿O qué pidió? Ah, eran unas tenis, una pinche así, no, no me acuerdo. Es el doctor que está tratando a Miwa. Da la casualidad de que... Da la casualidad de que estaba un año por delante de mí en la universidad. Se lo conté todo porque me quedaba muy poco para perfeccionar el medicamento. Veas otra vez. Todo esto no habría sido posible si no me hubieras ayudado con el ensayo. Ah, la sueta, es cierto. Qué mamopichas, digo. Va, quiebrelos. No te preocupes por eso. Vale, no lo haré. Por lo que vi de sus instalaciones médicas y por las conversaciones que tuve con su equipo, estoy segura de que será todo un éxito y que completamente desarrolla tiempo. El resultado final no depende de mí. Bueno, eso en el caso de que no acepte su oferta. Me han contratado. Me ha ofrecido el puesto de jefa de investigación y desarrollo de su hospital, lo que significa que tendré que cerrar mi consulta. Empiezo el mes que viene, por desgracia. La clínica Takemine de medicina interna desaparecerá. Eso me preocupa. ¿En serio? ¿Por tus exámenes de acceso? Claro. Parece nervioso. ¿Tanto te afecta? Es broma. ¿Qué? Es cierto que me han contratado, pero no tengo intención de cerrar mi consulta. Me voy a ser médica general, aunque trabajaré con ellos para desarrollar nuevos medicamentos. Cuando perfeccione el medicamento, podré ver a Miwa y recibir mi recompensa. Su sonrisa. Y también tengo que darte tu recompensa. Debo pensar en qué le daré a mi conejillo de indias por cumplir su parte del trato. Me encuentro con Takemine está fortaleciendo un más. Ok. Ayer pregunté por la info y me ghostearon. Qué mamapichas. Vea, ojo. Nivel 9. Estoy a un nivel de subir al máximo con esta madre. No sé qué me da esta madre, pero... Te he visto muy preocupado cuando he dicho que iba a cerrar la consulta. Sé que has dicho que era por tus exámenes de acceso, pero no me lo creo. Ya va siendo hora de que seas honesto conmigo. No pasa nada. ¿Puedes contármelo? ¿Por qué no has dejado de venir? Ojo. Debería tener mucho cuidado con lo que digo. Ya tengo una relación con otra chica. ¿Por qué no me cuentas la verdad sobre tus visitas? Porque quería verte. ¿Por qué más? ¿Por qué quería verte? En serio. ¿Por qué querías verme? No me digas que te has enamorado de mí o algo por el estilo. Estas te quiero, ¿no? ¿Estas te quiero? Así, tipo, directo, sin asco, a lo que vinimos. Porque el tú que crees queda como raro. No sea playa. ¿De qué leí todo de ti de raro? Tan estúpido, man. De una. Ay, como que muchas gracias, man. Antes de nada, vete a casa antes de que se haga de noche. Oye, si lo prefieres, puedo hacerte un examen especial. Me parece bien, ¿no? Me parece bien, ¿no? O sea, porque me dijo que me fuera a casa. ¿Cuál le dijo? Este y de raro. Me parece bien, ¿no? Me parece bien, ¿verdad? Vete a casa antes de que se haga de noche. No es una broma. Ok. Espera, ¿que lo dices en serio? Bueno, entonces... Tengo una respuesta seria también. Yo... En realidad he cambiado de opinión. Estás en el instituto y eres mi conejillo y viendes en los ensayos clínicos. Mentiste sobre tu examen de exceso para obtener medicamentos. Me cago en... Enamorarme de alguien así... Es algo impensable. Pero... No estoy segura de cómo me resuelto. A la puta, es cierto. A la mierda, qué turbio. En fin, hablamos más tarde. Es cierto, qué turbio. Tenemos una relación especial. Ya no hay vuelta atrás. Ah, bueno. Gol igual, supongo. Pero qué turbio. Gol palmae, bro. No sé. Pinche puta. Podemos hablar un momentito. A ver. Gracias por acompañarme hoy. Hacer mini blancos. Le he dado el fármaco a alguien de confianza. Todo va sobre ruedas para dar con la cura. Debería estar entusiasmada. Pero tengo... Pero tengo un último problema. Parece que mi conejillo Vindes ha pillado una enfermedad más severa que Crawford Vindes. Siempre te he amado. Es re exagerado esta mierda. Tú también. Es amor verdadero. ¿Esta da igual? ¿O qué? ¿O cuál le digo? ¿Es amor verdadero o tú también? ¿Cuál le digo aquí? ¿Esta no la tengo clara? Tú también es el menos cringe. Sí. Yo siento que es esta. Yo siento que es tú también. ¿Cualquiera? Ah, da igual. Tú también. Pues sí. Parece una epidemia. Debería aplicarme mis consejos. ¡Fue puta! Que pena. Parece crónico. Quizás incurable. Lo mejor será que me quede... Que me quede por lo de tu tratamiento. Hemos terminado los ensayos clínicos. Pero espero que te pases en algún momento. A fin de cuentas, soy tu médica de cabecera. Y la única que puede tratar a tu enfermedad. Así que... Pergo ya. Buenas noches. Fue puta. La típica. La típica. Futaba te lo prometió, ¿no? Seguro que lo conseguirá. Es cierto. Lo de Futaba. ¿Cómo está Futaba? No me han dicho nada. Que no podemos dormirnos en los laureles. Tenemos hasta mañana. Si Futaba no se ha despertado. ¿Para entonces? ¿En realidad hay algo que pueda hacer. Aunque se despierte? Sinceramente no lo sé. Güey puta Futaba. Lleva en copas. A ver hace cuánto. Pedazo de playa. Se encuentra en un embalo. Y decirle que usted pasa. Metido ahí. Nuestra única opción es confiar en ella. Ya. Sí. Si lleva tanto tiempo durmiendo. ¿Crees que está teniendo una especie de sueño largo? Se suele decir que los sueños. No son más que. Que la clasificación de los recuerdos. Necesita mucho tiempo para enfrentarse a su problemático pasado. A su pasado. ¿Crees que se está enfrentando a toda esa mierda ahora mismo? Si ese fuera el caso. Necesitaría mucho más tiempo. Creo yo. Pero teniendo en cuenta que nos tiene a sus pies. Creo que es capaz de conseguirlo. Yo confío en Futaba. Descansé. Top 100. 2K25 para jugar tenis online. No gracias. Madre. Ponga el embalo de Kenny. ¿Qué fue la vara? Güey. Lo puso así. Un buen ratón Andreu. Y nunca puso el hijo de puta embalo en el chat. No sé qué verga embalo le puso. Efecto. Ah. No. Es cierto. Ya me acordé. Nada. Ya. Era el del jugador ese del arsenal. El que me dijeron. Nada. Es bueno si pasa algo. Contamos contigo. Si te acuerdo con Makoto. A saber cómo acabará esto. Ok. Es hipnota asqueroso. ¿Pero qué tiene? ¿Qué es ese madre? ¿La pesadilla del Totenham o qué? Práctica de Shogi. Ok. Ya Ketchi no está. Vale. ¿Dónde está madre? Total. Buenas tardes. Este verano sí que hace calor. Tienes más talento del que pensaba. También percibo ambición dentro de ti. Debería haber tenido en cuenta las mejorías con las lecciones. Bueno. He empezado. He pensado una cosa. Pero antes tenemos que echar una partida. Ok. Es el máximo ídolo de los playazos Gunners. Gunners son los del Arsenal. Supongo. Güey puta Andreu anda ansioso por jugar furba. Vamos a la librería de segunda. De segunda mano cuando termine la partida. Qué buena partida. La verdad es que disfruto mucho enseñándote. Tienes mucha facilidad para aprender. Hoy he pensado buscarte algo que te ayudase a entrenar por tu cuenta. En esta librería hay decenas de libros sobre Shoggy. Últimamente vengo mucho. También hay un restaurante de curia a la vuelta de la esquina. Te lo recomiendo el de pollo empanado. Te lo recomiendo el de pollo empanado. Siempre como uno antes de una partida importante. Me trae buena suerte. Shifumi. Espero que te haya ido bien en la partida de hoy. Pero qué dices. Si tiramos el día libre. Perdón. Había olvidado que hoy no había programada... Hoy no había programada ninguna partida. Te compras con tu novio. Muy bonito por tu parte. Aunque no debería sorprenderme. Es una jugadora famosa de Shoggy. Bueno, ya no te molesto más, adiós. Disculpa. Se ha fijado en ti porque estás conmigo. Llevan estos más años que yo. Pero la derroté hace poco en una partida por el título. Debe ser por el curry. Tiene malas intenciones. Nada de lo mismo. Vaya, qué amable de tu parte. La verdad es que no soy muy popular entre los jugadores... Es que no soy muy popular entre los jugadores más mayores. Cuanta más atención recibo, más enemigos hago y más rumores se cuentan sobre mí. Resultará extraño que me compare con ellos. Pero les pasará lo mismo a los verdes fantasma. Internet hay opiniones divididas sobre ellos. Unos los adoran y otros los odian. Me resulta inevitable ver similitudes entre nosotros. ¿Tú qué opinas de ellos? Me molan. La verdad es que opino lo mismo. Me encanta ver que siguen adelante a pesar de las críticas que reciben. Me insuflan coraje. Pero no se cosechan victorias solo con fuerza de voluntad. ¿Cómo despiertan corazones? Me interesa desde el punto de vista táctico. Perdón, ya me he ido del tema. Noto últimamente soy mucho más hablador. No es propio de mí. No eres alguien... No eres solo alguien con quien practicar nuevos movimientos. Puedo confiar en ti. Si no te importa, me gustaría quedar contigo otro día. ¿Ok? Con una en la tarde y con otra en la noche. Playos. Esta vara es un no parar. Qué puta, güey. Güeputa, güey. Vámonos. Subí de nivel, bien. Hay un libro que me encantaría que leyeras. Vamos. Ok. Hasta la próxima vez. Tendré a encontrar una foto de la camiseta más horrible que he visto en mi vida. Todo resentido, güey. Gracias por acompañarme hoy. Quería mostrarte lo güey que es Jimbocho, pero he acabado hablando sobre mí, lo siento. Me ha sorprendido a mí misma. Normalmente no hablo tanto. Quizás se debe a que nunca he tenido amigos en clase con los que hablar de Shogi. Espero que no te desanimes y dejes de quedar conmigo. Me encantaría repetir todo esto. Me encantaría. Claro. Gracias. Ok. Hay mucho que recomendaría a la ciudad. Además de las tiendas de segunda mano y del pollo empanado. Si tienes tiempo, podríamos explorarlo mejor. Me tengo que ir. Nos vemos en la iglesia. Ok. Ojo. Ya mañana es el día. Lo feo que es ese emote. Enseñándome otro video de la pizzera. ¿Qué? Ah, me recompensó, ¿verdad? Mañana es el día, ¿verdad? Los fantasmas no piensan hacer nada. ¿Y qué vamos a hacer? Nunca debería haber confiado en los ladrones fantasmas. ¿Qué va a pasar mañana? A ver. Por Dios que hablen. Que llevo leyendo 5 horas y 20 minutos, güey. Me he bajado ya como... Esta es la tercera botella de agua. Me he bajado casi 2 litros y medio ya solo en este rato. Las gringas son regularmente feas, pero ella. Este mal. Se supone que hoy ataca a Melchie, ¿no? Me temo que los ladrones fantasmas no pueden hacer nada. Melchie ha sido demasiado para ellos. La bolsa de valores vuelve a caer impicado. Puede que el verdadero objetivo de Melchie fuera... Ojo. ¿No? ¿No es hoy nuestro deadline para lidar con Medjet? Utaba estáis aún dormido. Esto no será bueno. ¿Hey? ¿Cómo se hace? ¿Qué tal? Hay algo que me vine a hacer. Hoy es el día de la vida de la vida. Yo lo hago cada año. Aquí, tengo una caja para ustedes también. Otaba me recuerda mucho de su madre. Ella es una chica inteligente. No solo va con el flow, ¿eh? Acaba, tu trabajo y tu hijo eran tan profilables para ti. ¿Por qué te debes morir tan subiendo? Eso me recuerda. Tú me viste hablar con ese prosecutor. Y, quiero decir, esa chica en la chica, ¿verdad? ¿No? Recuerdo que tú estabas muy preocupada por eso. Ella podría volver. Así que creo que debería decirte sobre eso. Esa chica estaba tratando de obtener información sobre la investigación de mi de Wakaba. Eso es lo que escuchamos en el palacio. No necesitas saber lo que la investigación era sobre la investigación. Solo saber que había algún problema en la relación. Obviamente, Wakaba también se llevó a la investigación. Ahora, ellos decían su muerte como suicidio. Pero tengo mis dudas. ¿Dudas? ¿Podría haber sido matado? Supuestamente, hay gente que quería tomar su investigación y usarlo para su propio beneficio. No me equivocas, pero no tengo un rato de evidencia. Por eso no he dicho a Tamba nada de esto. No quiero causarle más preocupación. Suena como que ella tenía suspiciones de su propia, basado en lo que dijo en el palacio. Pero, aún así, es una cosa que me regreso. Era justo que me dijeron que la mamá sí está muerta. La dejó morir el hijo de puta pintor ese. Madrame. Han solo tomado a ser sinceramente. Anne tiene los dos papás. Entiendo que el personaje de nosotros también. No recuerdo, pero me suena que también los tienen. Nada más que lo mandaron a la mierda. Makoto entiendo que también tiene a los dos papás. El jajas. Dice, sí, ese es Blanco. Yo entiendo que sí. Yo entiendo. Pensé que estaban muertos. Es que está raro que el madre, tipo, como que nunca se hablan. Pero yo entiendo que están vivos. Sí, más que lo mandaron a comer mierda, ¿no? ¿O sí están muertos? Yo no me acuerdo, güey. Se curan con el tiempo, supongo. Se curan solos con el tiempo, sí. Yo entiendo. Estoy esperando que lo suceda, pero... ¿Futaba? Es caldo. Y reclamándole, hija de puta. No puedes vender esto. No me importa eso. ¿Cómo llegaste aquí? Uh, me he caminado. ¿Estás bien? ¿Eso fue mal? No, 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 eso no es eso. Estoy solo en shock de verte fuera de la casa. Oh, me siento desculpa de te preocupar. Está bien. Mi madre, ¿qué haces hoy? Uh, es el 21. Me siento que me olvidaba algo. ¿Cómo se llama? La joroba esta, huevita. Estábamos esperando. Oh, me recuerdo ahora. Medjad. Vamos a cuidarlo ahora. Ven. ¿Ve? Y dejaron al más haciendo el café de nada más los hijueputas. Parece que algunos cajeros no funcionan. He oído que alguien está manipulando el sistema. ¿Ha sido Medjad? No, no puede ser. No está la policía. Son unos incompetentes. Ni los darones fantasmas han podido pararlos. Ojo. A ver. A ver. Es mi turno de ayudar. ¿Medjad? Ahora, ¿cómo los cocamos? Depende de ti, sí. Oído cocina. Sí, sí. Oído cocina. Qué putas. Te lo explicaré luego. No hace nada por su vida. Puro yo. Literal. Eh, supongo que no importa. Vamos a romper. Estás tapando por ahí. ¿Estás segura de que esto va a funcionar? David, de tanto poner la N ya no le sirve. Hijo de puta, ve lo que deja esa mierda. No creo que me pueda escuchar. Habla de concentración intensa. Este lugar es tan malo. Estoy sorprendida de que pueda enfocarse de todo. Utaaba. Deberías limpiar tu casa un poco. ¿Qué? No está escuchando. Oh, bueno. Solo esperamos. Solo quitarle el teclado. Vamos limpiar el lugar. Lleva dos hoy. Y dárselo a David, sí. ¿Cuál fue la otra? La del helicóptero, playo. Esa fue la otra. No es la otra. No es la otra. Ah, supongo que tenemos que esperar. ¡Ah! ¡Estoy listo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has pasado algo? ¡Estamos terminados! ¿Estamos terminados? ¿Estamos terminados? ¿Qué es? ¡Es tan limpio! ¿Por qué? ¡Hum! ¡Hum! ¡Gracias! De todas, ¿es cierto? ¿Hablen de mí sin mí? ¿De qué habla? ¿Qué dijimos? Cayó en coma la hijueputa otra vez. Le di el reojo a lo de Kenny. ¿Qué de Kenny? A no ser que seas una pinga, no creo que estuviera hablando de eso. ¡Ah, lo de Valorant! Tiene que ser mentira, es imposible. Va a hacer algo la policía, no me digas que va a ignorarlo. Seguro que los demás fantasmas están haciendo algo. Futaba se ha despertado. Alucinante. Se abre suerte el asunto de Medjet. Y más importante, ¿cómo está Futaba? Se ha vuelto a dormir. En serio. Seré agotada, cosa que me parece normal. Si Amethy la ha afectado, seguro... Si Amethy la ha afectado, seguro que sale en primera plana. Eso debería ser suficiente para confirmar si ha ocurrido o no. ¿Por qué no vemos las noticias? Debemos quedar en el Eblanc, como siempre. Esta mañana. Parece que todo está normal. Será mejor quedarnos aquí por hoy. Ok. No puedo ni salir, güey. Puedo ir abajo. No, parece... Mmm... Piego... Hoy es el día del ataque y el pánico inunda la ciudad. Algunos ciudadanos evitan salir al exterior y todos están muy alterados. Muchas empresas han estado trabajando día y noche para intentar protegerse del ataque. No ha cambiado nada todavía. Solo podemos rezar. Ok. Ok. No, no puede ser. No es nada. Ok. Voy a... Pfff... Tengo algo para ver. Sí. Voy a terminar esto. El teclado me puso a analizar estúpidamente infravalorado que es estilo serio. Y dale con estilo serio. Es que sí, Kenny. Estos hombres están elaborando un plan muy detallado para escapar de la prisión. Engañar a los guardias y fabricar pequeños artefactos. ¿Cómo se les ocurre todo eso? Lo que vamos a ver se llama jailbreak, ¿no? Puede que hayas aprendido algo de destreza después de ver este drama. Ok. Todo el ecosistema. No. 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 Tampoco. No. 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 de guardar. No puede ser, no me lo creo. Esto es una broma, ¿no? Han perdido, ¿cómo es posible? A ver, qué verga fue lo que pasó. Venidos tus amigos, date prisa y va. Dale a ese viejo puto. Este más donde se baña, por cierto. El sitio principal now displays what is thought to be the mark belonging to the phantom thieves. More so, the personal information of a Japanese man, a possible Medjid member, was illegally publicized. ¿Hijo de puta? Medjid has yet to issue an official reply. Furthermore, their previously announced clans of Japan has remained un implemented for now. Some speculate that they have taken this series of events seriously and ultimately canceled their plan. Piramide de la vida saqueada. Has completado el Palacio Piramide. What are you all smirking about? ¡Mae! La hijueputa lo doxió y les tiró la página. Bueno, les cambió la página, básicamente. Lo doxió y les quitó acceso a la página. Pagaría por saber que Kenny... Ha pensado que Kenny es puto. Pues sí, yo creo que una cantidad considerable, va. Ha ocurrido algo increíble. Bueno, no hay nadie más que nosotros. No hay nadie más que nosotros. Pero no hay ningún cliente. ¿No puede? Mis clientes también están en vacaciones de summer. ¡Oh, crap! Solo me realized que nuestro desastre es casi fin. Hay todavía 10 días. Quiero ir a algún lugar, pero no podemos dejarlo solo a Futabachan. Algo todavía me preocupa. Como esa investigación. Oh, ¿crees que te llegaste? Parece que ella está preocupada de nosotros. Hey, ¿por qué no vamos a ir al lado? Si algún cliente viene, estará más miedo. Me cagas, el príncipe pensaba que yo era gay, ve. Este hijo de puta playo, es cierto. El problema que quiero hacer claro es la actitud de la policía y, más importante, el gobierno. ¿Qué dices? ¿Están haciendo su mejor para encontrar una consecuencia efectiva contra estos fanáticos? ¿No es la actitud del gobierno de crear una sociedad donde sus ciudadanos puedan vivir sin preocupación? Sin embargo, el gobierno actual no es poderoso. Por lo tanto, deberían ser desplazados. Yo creo que ahora es el momento para que me arriesguen mi carrera política en la esperanza de hacer una nueva realidad. Un nuevo sistema político, que va más allá de los partidos o facciones. Un país ideal de paz y orden. Este político parece bastante promiscorio. Tengo que acercarme. Espero que pueda trabajar para reducir las ansiedades de los adultos. ¿Qué piensas, boss? Oh, desculpe. No estaba escuchando. A mí no me da... Muy buena... Es el siguiente objetivo, ¿verdad? Este mae, qué pichudo. No me da muy buena... Sensación el mae ese. Entonces, los fanáticos solo robaron el corazón de Futabo Sakura. Y Mejid fue, en turno, derrotado por sus habilidades de hacking en el mundo real? Esto correla con los factores como los sabemos. Si él está diciendo la verdad, entonces Wakaba Ishiki no cometió suicidio. ¿Una tercera parte targeta su vida con el objetivo de destruir su investigación? La muerte de Wakaba fue hace dos años. Eso también coincide con cuando el incidente comenzó a ocurrir. ¿Este otro usuario de Metaverse que Matarame y Kanashiro mencionaron realmente existe? Hace dos años. O sea, queda un año más dentro del juego. Bueno, ni siquiera ha terminado el primer año. ¡Jue puta! Cerca de la mitad. No hemos llegado a la mitad. ¡Jue puta! Quedan... ...como cuatro meses. Para llegar a la mitad del juego. Pero tu historia ha confirmado su viabilidad. Aunque no hubiera esperado que un nuevo criminal llegue a la luz de tu testimonio. ¿Qué pensó tu grupo de este otro usuario de Metaverse? ¿El verdadero delincuente? A ver, supongo que lo que nos han dicho, sí. Un delincuente. ¿Qué? 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 En algún lugar de otra parte. De una manera, voy a llegar a la mitad de esto. El vínculo con S.A.A.E. se está fortaleciendo, ¡ojo! Nivel tres es... sí, del arcano juicio, sí. Confidente fiscal. No sé quién era el nivel de esta madre. No termino de entender. ¿Quién es ese random? ¿Qué putas voy a saber yo? ¿Azade también la va a ligar? No creo. No creo que se pueda. ¿Quién es que una versión cognitiva de una persona se transformaría en un monstruo tan horrible y nos atacaría? Eso significa que nuestros enemigos no se limitan a las sombras. Pensaba que las otras personas solo eran víctimas. Como los escuelos del castillo o los atendidos. Aunque parecían que vivieran, son solo parte de la parte de abajo. La ambiente. En otras palabras, el regidor del palacio determina la forma y la fuerza de su cognición. Me gustaría preguntar a la mamá de Futaba, ¿cuánta era con sus investigaciones? ¿Qué es lo que se llama? Ella estaba buscando esa cosa cognitiva de la ciencia, ¿verdad? Si nos juntamos toda la información, que hemos agregado hasta este punto, la abuela cognitiva de la ciencia 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 de la ciencia. ¿Tienes que considerar el aspecto cognitivo? Me sento una fuerte conexión entre él y el Metaverse. A la base de eso, la investigación podría haber sido extracción y usada por alguien más. ¿Tienes decir esos chicos que mostró a Futaba Cha en la noticia falsa de suicidio? Si es lo que pasa, esas personas son desolvidables. Hey Futaba, ¿hay algo más que puedes recordar? ¿Qué es lo que pasa? Ella es bastante difícil. ¿Qué oliva? ¿Qué oliva? ¡Vamos, no es verdad! ¿Puedo hacer un beso? ¿Meaní? ¿Por qué no nos tomamos un breve descanso? Chatzen no me deja escribir, es una verga Chatzen. Yo he escuchado que Frosty funciona mejor. Que se coma esta, Hazard. Tiene como 15. De puta, si quiere mantener ese puesto de té de la cantera, me cago en la puta, Hazard. Ella era la fundadora de Medjet. Debe ser quien filtró. Ellos eran los que cometieron cibercrimes. Fue una dificultad de exponer a todos, así que dejé de ser. ¿Entonces, Futaba era la verdadera Medjet? ¿Y estuvimos enamorando de unos diabos malos? Deberías haber dicho esto desde el principio Futaba. He descartado el Medjet un tiempo hace tiempo. Soy Ali Baba ahora. Futaba. Qué bueno el término de té de la cantera. Playu, como que qué bueno el término de té de la cantera, Hazard. No hay. Playu. ¿Qué le pasa? Desde que conoces nuestro secreto. Queremos que te acompañe a nuestro equipo. ¿De acuerdo? ¿Pero así? Esto puede incluso asegurar que nuestra investigación de momentos se acuerda. Interesable. No hay. No hay. Bueno, Futaba es realmente increíble. Ella va a ser una gran ayuda para nosotros, ¿no? Digo, Futaba. ¿Cómo descubieras de nosotros? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde aprendiste que haces? ¿De dónde aprendiste? ¿Pero adorar? ¿Cuándo has obtenido el NAB? No me refiero a responder. Futaba-chan, que es un único. Pero aún no, será un problema si no nos abrirá un poco más. Al menos debemos ser capaz de comunicar normalmente con ella. ¿Qué deberíamos hacer? No. No. Disculpe. Veniré mañana. Nos vemos. Déjame ayudarte también. No tengo nada de plan. Gracias. Podemos establecer un horario con todos, dependiendo de cuándo están libres. ¡Bien! ¿Cómo realmente hacer esto? Va a ser un desastre. Buena suerte. ¿Por qué yo? ¡Bien! 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 El otro paté... ¡Bien! ¡Bien! Si uno no piensa en lo que trae, a veces sabe estar rico, pero madre... Por el sake de mi justicia... No les voy a perdonar. Tipo... Normalmente no. Pero si es lo único que hay de que queda. He oído hablar... He oído hablar... A gente hablar de nosotros en el tren a casa. No paraban de decir todo lo que... Todo lo que molaban los darones fantasmas. Yo también he oído cosas. Está volviendo un tema muy... De conversación muy recurrente. A decir verdad, un ataque de Medjet habría causado grandes perjuicios. No me sorprende que nos admiren por haberlo evitado. Alegro escucharlo. Si se lo vemos a Alibaba... Ha salido... Ha sido de gran ayuda. No ha sido nada. Lo que me recuerda es que... ¿Os acordáis de cuando los cajeros y los bancos dejaron de funcionar? Eso fue cosa de Medjet, ¿no? No. No tuvo nada que ver. Entonces la exageración de la gente fue la mera coincidencia. Eh, la reacción de la gente fue mera coincidencia. O eso los rumores no eran ciertos. Veo que participas... Participas bastante en estas conversaciones. ¿Tú crees? Entonces me callo. ¿Qué le pasa a la...? Es Adrián. Es Adrián hablando. Qué putas, feal. Conocí con las esas que pone el hijo de puta. Creo que lo pillo. Pero juraría que... Que se ha enfadado. Pídele perdón, Yusuke. Yo, por... Puso el Pac-Man. No puede puta ser. Puso el Pac-Man. No joda. Qué puta, don. Qué pan. Mostaza y lactucrema. Lo devuelve todo y lo entompa. En fin. Pincha vieja Normi. Ahh, pero una vieja le pones a sus teis y seguro lo deja como loco. Jodas. Tener el futuro va a ser más duro que despertar corazones Ay, qué pereza Esos son mis ladrones fantasmas Sabía que lo conseguirían Esto es una prueba de la justicia De los ladrones fantasmas Pero que tengas razón Eso cree, siente muy bien Hasta la gente que criticaba a los ladrones fantasmas Tiene que aceptarlos La noticia se ha propagado como el fuego Le daré mi empujoncito desde mi web Le daré mi empujoncito desde mi web Seguro que la popularidad estará por las nubes mañana Llegamos ¿A usted le tocó el tiburón que se ponía como... ¿Qué? A él le pone Y se anda pegando un raso Que sí, ¿qué, huevo? Era pregunta Mi hermano le pone Sí, por lo menos Era puro porque una amiga del cole me lo pegó Tema de, huevo Algo está más bien subir de nivel, huevo No fue puta Le tocó MSN Playa, yo estaba muy chamaco Yo no usé esa vara Tipo, así estaba Pero yo nunca me hice cuenta de esa vara Yo no tenía correo No tenía cómo Tienes tiempo Quiero escuchar una partida Quiero poner movimientos Y comprobar mis habilidades de Shogi ¿Qué me dices? Di, dale Así es Así es Por fin te vas a enfrentar a un profesional Mi cliente es un mandamás de la asociación profesional de Shogi Es eso, ¿verdad? Es de algo de Shogi Se pone un tiburón Este madre Puta, ese está roco Pero La Wii Wii oficial Playa ahorita Supongo Y este Es un fan tuyo Hifumi No, madre Es mi compañero de Shogi Ya te hablé de él ¿Recuerdas? Ah, la puta La suegra Soy muy viejo Sí, madre Escucha, miren Más te va a hablar No estarás echando a Hifumi Madre Como bien sabes, jovencita No te permito tener citas con nadie Con tanta foto Muchos chicos han comenzado a fijarse en ti Sí, madre Cuando seas famosa Podrías tener a 50 como él Debes alcanzar las metas que yo nunca pude Qué asco, hijo de puta Está mal Ahora me voy al trabajo No me esperes despierta Entendido Te pido perdón Apuesto que no te No te ha dejado indiferente No te deja tener citas Da mierda Alcanzar metas Sí Es el sueño de mi madre Mi padre está enfermo Y no puede trabajar Así que mi madre Tira del carro Era presentadora En una televisión local Pero lo tuvo que dejar Para atender a mi padre Él era un jugador profesional De show Y un hombre sereno Pero se emocionaba mucho Al jugar Jamás dudó A la hora De ejecutar un movimiento Como un rey Era un ídolo Por eso seguí sus pasos En teclado Creo que es Alt 6 Ah Recuerda ese invierno De 1997 Cuando Nevo en Monterrey A ver Alt 6 No Bueno Eso es lo que puso Kenny Shift 6 A ver Yo lo veo en el teclado Pero no lo tengo en inglés Entonces sí Sí es así Maldita sea En la eutanasia Tras dedicar sin cuerpo Y al mal shogi Cayó enfermo De repente Para mi madre El shogi Se llevó a su sueño Y a su marido Y aún así Me insta a seguir jugando Quiere que alcance Los sueños que haya Se le escaparon Debería trabajar más Para contribuir A la economía familiar Quiero convertirme En profesional Para ganar dinero suficiente Para liberar la carga De mis padres Hago sesiones De fotos Y entrevistas Con la esperanza De aportar dinero En la casa Pero confieso Que me está costando Horrores Se lo has dicho A tu madre Lo cierto Es que está Como un pez En el agua Codeándose De nuevo Con los medios De comunicación No obstante Ya nadie Me ve como Una jugadora De shogi Mis habilidades No les importan En lo absoluto No quiero No juego Para convertirme En el ídolo de nadie Solo amo Mi familia Y quiero aportar Un grano de arena Para liberar Nuestra situación Si usted le da Una inyección letal Aquí en del chat Se la pone ¿Y por qué Afrijolín? Playo Yo creo que No hace falta Ni siquiera Que diga ¿Por qué? ¿Por qué Tengo emotes De Pokémon? Playo Hasta ahorita Los de Esos emotes Están de un vergazo Son globales De Twitch Digamos Esos emotes Esos llevan rato Esto no me conviene Debería dejar de pensar En cosas negativas Bastante de una partida Vamos a jugar Te voy a vayasar Con multitud De movimientos ofensivos Así aprenderás A salir airoso De situaciones adversas El mechupasque Nivel 5 Te permite tratar De escapar Aunque el enemigo Te haya acorralado Ok Estás preparado Esa aura Lo noto En el ojo derecho Ahora Es momento De liberar El mechupado Ojo maligno Que tenemos Una partida justa Buena suerte Lo bueno Que estaba Ahora más Subiendo el conocimiento Aunque sea Poco a poco No ha estado nada mal Seguiremos Con las lecciones En otra ocasión Siempre usa el pepo mágico Y quiere que vea Los de Pokémon Y que se yo Nada más digo Tienes un minuto Siento que mi madre Fuera tan maleducada Antes Estaba de los nervios Mis seguidores Empiezan a preocupar A preocuparla No quiero ofenderte Seguro que Seguro espera No quiero ofenderte Seguro Espero que acepten Mis disculpas En su lugar No hay problema Gracias Le hablaré de ti Ok Nunca ve duda De que mi madre Está más susceptible Por mi falta de talento Quiero mejorar Para ser mejor jugador Y que mi madre Se tranquilice Tengo que trabajar Para cumplir Con nuestros Nuestros objetivos Adiós Ok No hablen de Pokémon Bueno Mamá pichas Pero en su fase Emo Jajajaja Que putas Disculpe una Gameboy Una de esas consolas Que aguanta un montón De emuladores Yo no creo Que sean tan caras Esas bichas Ok Seguro que Esa investigación también ha sido extrema y ahora está utilizada por aquellos con intentos maliciosa. Me sorprende cómo esto cambiará el enfoque que tomas hacia tu rehabilitación. Permítame darte un nuevo poder, valiente de tu propia propia. Aunque tú no lo haces, asegúrate de no dejar a tu guardia. O sea, podrás ser cortado de tus pies. Me di un culo conmigo porque se está fortaleciendo. Y quedo en la indigencia hasta la siguiente quincena. Nivel 7, ojo. Casi nivel máximo ya. Ganó más XP nada más, no me dio absolutamente nada. ¡Vamos de nuevo en el próximo futuro! ¡Tienes tiempo para ir, Ingrid! Ah, el Acumura. ¿Cómo se que se llamara el hijo de puta de ese? ¿Fue el que la robó o no? Ahora sí. Sí pagaron. ¿Y qué? ¿Qué me va a regalar? Se ve que los delan son tan mal lograría. Nadota. Bueno. ¿Volver a llenar? Madre, no sea tan tierroso, madre, este, madre. Muere mucho cuando no dicen lo que hacen. ¿Quién era el que los criticaba? ¡Qué chido! Es muy fácil criticar cuando está de brazos cruzados. El coco más muerto de hambre. ¿Y usted qué, hijo de puta? ¡Cállese! ¿Cuál es el camacote de Yusuke, no? No los he visto. ¿Les habrá pasado algo? Futaba, ¿puedes abrir? ¿Abrir el qué? La puerta principal. ¿Por qué? Tú no vienes, Blanco. Estamos frente a la casa de Futaba. ¿Vas a reunirlos aquí y no en el de Blanca? ¿No es más cómoda así? No me habías dicho nada. Voy a darte un poco de prisa. Aquí nos estamos... Que nos estamos abrazando aquí afuera. Cuando veo una Kawamoto... Madre, pero este... ¡Eres un demonio! Me acuerdo que iba muy en serio. Si lo hicimos todo de genérico. Hicimos de... de bottle. ¿Qué le pasa al hijo de puta esta? No te preocupes de eso. Tienes un diseño de avant-garde. Tienes un gusto excelente. Vamos a comenzar, ¿no? La siguiente se me queda para comprar un Lamboy. ¿Me lo regalan o qué? ¿Qué planas de hacer? Me gustaría simplemente tener una conversación normal. Esa es la base de la verdadera comunicación, por lo tanto. Por eso es mi confianza. Sí. Tienes que estar bien vestida en hablar cuando eres Presidente de la Cámara. No pienses demasiado en nuestra conversación. Solo vamos a hablar de temas ordinarios hoy. ¿Y qué significas de temas ordinarios? Estos conoces como la comida o el aire. Bueno, entonces. Vamos a comenzar con la comida. ¿Puedo empezar con la comida? ¿Puedo empezar a comer futaba? ¿Los orgánicos? Um... Eso no era exactamente lo que significaba. Uh... 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 Pero bueno. Uh... Superb. Que verga esta... Ah, vea. Puso los Power Rangers. Que verga les hizo, madre. Sí. Estaban en las posas perfectas, también. Fue tan mucho trabajo llevándolos a las instalaciones correctas. No sabías estéticas si te amabas en la cara, Inari. ¿Cómo se puede decir eso a mí? De todas las personas. No es una conversación más. Es un argumento completo. Sí. Pero no se consiguieron que hablar, ¿no? Sí. Así que su versatilidad te permite recrear todo esto. La victoria es genial para acción. Y Nioh tiene la mejor suerte de transformación. Muy genial. Fascinante. La arte muestra un flash de inspiración. Pero los modelos ofrecen un modo diferente de disfrutación. Veamos eso. Futaba está teniendo una conversación regular. Parece que ella no tiene problema hablando con otros, mientras que el sujeto le interesa. Supongo que los temas que he traído no eran los correctos. ¿Entonces esto es todo lo que tengo que hacer? ¡Qué frío! Por favor. En ese caso deberíamos avanzar hacia el siguiente paso. ¿Cómo es que nos dejáramos el tiempo en la habitación de alguien? Sí. No tuvo muchas chances de dejar la casa todavía, así que esa sería la oportunidad perfecta. La madre tiene una gran oportunidad. ¡No estableces la barra tan alta! La madre tiene un server. Bueno. Un rack ahí de mierdas. Qué p***. No había visto. No te preocupes. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Para usted todo el LOL play? Usted debería matarse. Sí. Es muy serio. La peña está que lo flipa. No paran de hablar... De la derrota de Medina a manos de los darones fantasmas. A la Web de Mishima está reventada de comentarios. Y las noticias también se han hecho eco del tema. No han parado a hablar de los darones fantasmas todo el día. Toda la ciudad nos presta atención. ¿Cómo está la persona que nos ayudó a acabar con Medved? Otava Mis Phoenix Rangers casi acaban en el otro barrio Disculpa, Yusuke No compliques más las cosas No es que todo llegue a la perfección Pero es un paso en la dirección correcta Será mejor que mañana pasemos un rato en la habitación de otra persona Otava tiene una personalidad difícil Buena suerte a los dos Cállate, Inari Bien, mañana es nuestro turno Hasta mañana, Fota Tengo tanto que hablar Qué ganas Ay, yo enojado Y voy a comprar un gavetero ¿Qué es un gavetero donde tienen gavetas? Por eso la de Pokémon Go no le dio ni las gracias Nada Golpe bajo ese, sí Takemi Takemi, 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 Takemi Subo de nivel, nivel máximo Quiero un ensayo clínico No hace falta ningún ensayo clínico Lo que sí me vendría de maravilla es un café Estuve desde una cafetería Eso mismo Se enoja en Goofy ¿Qué vamos a hacer? Vámonos Vamos a pasar el rato con ella, sí Creo que ir ahora mismo Supongo que no hay nadie en casa En casa de noche, ¿no? ¿Cómo? Entre esto y lo que dijo la otra vez Eso fue absolutamente delicioso Estuve aquí un tiempo o dos, pero no recuerdo el café siendo tan bueno Ok Lo que me recuerda que la nueva medicina será completada pronto Suas datos han sido extremadamente útil Debido a su generico tipo y la historia de salud genéricos Y la historia de salud Estas han sido un guineapig Quiero decir, un participante Así que, gracias de nuevo Por ejemplo, ¿cómo estoy haciendo? ¿Estoy útil? ¿Estoy útil? Para tus... Escapades con los espacios de los espacios Quiero decir Oh, picho de azar Me cago en nonis Ah, no lo mismo, ya que he visto a tu ¿Esto es verdad que es? para salvar a la gente en necesidad, justo como los doctores hacen, ¿eh? Entonces, voy a salir de una limba para ti. Tengo una medicina más poderosa preparada para ti. Eres mi hermano, después de todo. Usarás la medicina correctamente, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Jacobo, Jacobo, lee ese diálogo. Jacobo, mamapichas, tómale, hijo de puta. Lee ese diálogo, lee ese diálogo. Lee esa mierda. Chúpala. Me voy a tatuar esa mamada. Pero, madre, ya bastando un buen rato seguimos. Puto jota, estúpido. Por mamapichas, eso le pasa. Lo suelo obviamente, ¿verdad? Claro. Siento un fuerte vínculo con Takemi. Yo soy tú. Tú eres yo. Tú has convertido una vínculo en un ojo de sangre. Tu boca se va a convertirse en la verga. Y rompe el yoke de tu corazón. Tú has de esperar al secreto ultimo de la vida. Nivel 10. Reanimación. Aumenta la selección de objetos de resurrección de la clínica. Ok. Andamos shippeando personajes. Ya me levanté a dos con este hijo de puta. Y las que quedan. Ya puedes asustinar a Alice. La persona más poderosa del arcano de la muerte. Ok. Hey. Esto es donde vivas, ¿verdad? ¿Dónde está tu habitación? ¿Las altas? ¿Es tu casa de guardia? Entonces, es solo los dos de nosotros. ¿En serio? Si, por favor. Si, por favor. Creo que empecé a empezar por examinar tus ojos. Solo tengo que tomar mi tiempo para examinarte. ¿Hm? Gol. ¡Hue puta! Ya hemos pasado un rato a solas. Si, que si que. Que si que. Que si un buen rato a solas. Estoy haciendo tarde. Creo que debería llevarla a la clínica. No alate envenene. 60. Subió la hora esa de popularidad. El sin distancia. El sin distancia. Bien. No. Que gran cubritos. ¿Real? ¿Sí? ¿El Yufu-Taba? Sí, bienvenido. ¿Por qué estás usando eso? Habla... En todos modos, trajelo. No estoy seguro que lo entiendo, pero... Vamos a hacer esto. Si, parece que hoy va a ser un nuevo día. ¿Por verdad? ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¿Tiene chicas todas por mí? Espera... No crees una palabra que estoy diciendo, ¿no? Ah, es tú que hablamos de aquí. No hay manera de que estés nunca una chica magnética. ¿Qué es eso? De acuerdo. Como miembro del sexo oposito, no siento gracia de ti, Ryuji. Más literalmente el tipo de comentarios que Jacobo recibe. Estoy de acuerdo, como mujer no veo ni una pizca de atractivo en ti. Nada más cambie, Ryuji, por a Jacobo. Literalmente, man. El tipo de comentarios que se me ha recibido. Que rosteada más hijo de puta le acaban de pegar a este hombre. No hay nada. La gente. La gente se disculpa... Sí, ella no tiene ningún problema hablando de su mente. Parece totalmente normal para mí. No sé lo que es normal, pero si esto es todo, estoy feliz. Yo totalmente pensé que te iba a ser algún chico, pero creo que todo lo que preocupa fue por nada. Sí, también estoy orgulloso. Creo que las cosas deberían seguir adelante en este momento. Por ejemplo, ¿qué está en la agenda para mañana? ¿Cómo es que nos vamos a intentar ayudar en el café? ¿Qué? ¡Eso es perfecto! ¡Será buena práctica tenerla en frente a los extranjeros! ¡No, no, no! ¡Soy en la habitación al día de la mañana será como un modo super rompido! No tienes que lidiar con los clientes si no quieres. Quizás podrías descargar plazas en el fondo. Eh, yo también estaré, qué sé yo. Ah, bueno. Descansé a hacer mal hoy. Putale, we puto. Los enemas santas me han provocado los... ¿Han provocado los escándalos? No creo, no enviaron avisos. Ya sabes, lo de despertar corazones desde las sombras. Eso es mía, voy a ir más publicaciones de gente de fuera de Japón últimamente. Puede que yo también haga una solicitud. ¿A cuál se anda tirando? A la ANYA y a la Takemi ya. Queda a ver cuál otra. No sé con quién se puede tener una relación. Es safer con la... ¿Cómo se llama la mano esta? ¿Con la pelirroja? No, ah, porque ya está a nivel máximo y no me tiro la opción. Así que supongo que con ella no. Morgana, madre. Nuestra popularidad está por las nubes. Tenéis que escuchar esto. Esta chica tan guapa quiere salir como un ladrón fantasma. Pero contigo no, eh. No me sorprende. Como miembro del sexo opuesto, no siento ninguna atracción por ti, Ryuji. Falto yo. No hace falta que lo digas también por escrito. ¿Qué análisis habéis estado haciendo hoy? Charla de chicas en el Eblanc. Bueno, más charla y comida. Con la que... O sea, con todas las mujeres se puede tener. Y esa relación. Así que ha conseguido su objetivo del día. Lo siguiente es practicar delante de otra gente. ¿Qué? No va a pasar nada. Blanco estará contigo en todo momento. Sí, ok. Queremos facilitarte las cosas. Así que tu primera prueba será llevar en el Eblanc. Blanco te acompañará mañana. Buena suerte. Yo me encargo. Gracias por la ayuda. Se abre que te esfuerces mañana. Poco a poco se está abriendo. Puede que ya casi... Puede que ya casi estemos listos para la playa. Ok. ¿Qué me escribió? La maestra otra vez. A la Kawakami todavía no le puedo hablar tampoco. Con la divina. Ahí sí, por preguntar. Que la divina me sale como confidente también, por algún motivo. Divina. Adivina. 57 horas ya más. Yo lo dejo por aquí, por hoy. Nos vemos mañana. Voy a aguardar otra vez por aquello. Lo dejo por aquí por hoy. Se me cuidan. Nos vemos mañana para seguirlo. Estuvo bueno. Pero es que ayer me fui a las 3 y no me quiero ir tan tarde hoy. Buenas noches más. Se me cuidan. Y nos vemos mañana para seguirlo. Hasta luego.